muy buenas campeones bienvenidos a una nueva serie bienvenidos a howards legacy por fin por fin esta larga espera se acaba hoy howards legacy ya sabéis que sale a la venta el día 10 de febrero que si no me equivoco viene siendo como el viernes más o menos estoy un poco perdido la verdad la emoción y si tienes la versión deluxe del juego puedes jugar tres días antes lo que viene siendo mañana martes día 7 la cosa es que el juego sale a la venta o puedes jugar a esa versión deluxe justo cuando son las 0 0 0 0 de la noche en tu país vale hasta ahí todos bien no la cosa es que si os fijáis aquí vale veis que pone lunes día 6 y son las 2 39 donde yo vivo vale entonces como cómo es que estás jugando antes te dieron el juego no no me dieron el juego no me dieron el juego los de warner no me han mandado nada estamos jugando gracias a que un suscriptor luis un like para señores hombre un crack me mandó el juego o sea me mandó el juego no él lo compró él lo tiene en su cuenta y me dejó su cuenta para yo poder jugarlo también así que eso un like para este hombre porque es un crack es un fiera bueno cómo podéis jugarlo antes sencillo si tenéis una xbox no sé si esto en play funciona simplemente ponéis la consola si la consola porque empecé creo que no funciona esto en una zona horaria donde el juego ya haya salido en mi caso yo lo puse nueva zelanda porque en nueva zelanda son las 3 de la mañana o las 4 de la mañana así que ahí ya está disponible y simplemente eso como veis estoy dentro del juego vale estoy dentro del juego no he querido entrar ni tocar más nada por qué ahora mismo por ahora veréis por qué joder que maldita emoción muy buenas en no a lolin alexander bienvenidos bienvenidos todos no elijan las casas convencionales dice alex a ver hay cuatro a cual cual cuáles son las convencionales griffindor y slithering bueno ya veremos yo hice una encuesta preguntándose a vosotros qué queríais que eligiera y según pues lo que salió yo yo elegiré eso vale vale muy bien el juego está disponible en pc en playstation 5 y en xbox series x ahora en febrero y más adelante saldrá para switch en modo cloud version o sea en modo nube para xbox one y playstation 4 vale tendrán que esperar esos usuarios un poquito más para pulir un poquito más el juego y que salga correcto así que bueno no 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 estaba mal no muy buenas marco muy buenas señor queos bienvenidos vamos a jugar en la xbox series x con el cómo os digo con el paquete de texturas de alta calidad descargado porque es opcional no es obligatorio descargarlo son unos 14 gigas aproximadamente así que el juego se va a ver un poquito mejor y vamos a jugar en modo calidad gráfica te dan a elegir dos modos fps o resolución chingona yo quiero resolución chingona vale yo quiero lanzar un hechizo y decir oh dios mío mira qué bonito vale no no quiero que se vea feo quiero que se vea hermoso porque este juego va a ser una maravilla para los que somos fans del mundo de harry potter pues obviamente estamos con el hype por las nubes lo cual nunca es bueno no tener el hype por las nubes pero porque por lo que he visto en las reviews podemos tener el hype por las nubes porque tiene buena pinta vale las notas están siendo buenas a matar muggles que cabrón el marco vale quería decir algo más pero si ya vale ya me acuerdo es que son muchas cosas es mucha emoción la verdad no sabía que esto de nueva zelanda iba a funcionar me ha encantado esto viva la equipo vamos vale este juego transcurre en lo que viene siendo en 1890 vale ahí no te pone el año te pone uno de septiembre pero es 1890 y tener en cuenta que la película más cercana viene siendo animales fantásticos y dónde encontrarlos que transcurre en 1926 es decir este juego transcurre unos 36 años antes de la primera película ambientada en el mundo de harry potter tenedlo en cuenta porque en teoría a en ahora mismo en este año en 1890 dumbledore todavía no está en el colegio todavía es un chiquillo y todavía no ha empezado ni a estudiar vale así que no esperéis a gente como dumbledore en él ni a hagrid ni nada de eso vale a lo mejor parientes de estos personajes de los personajes que hemos visto en la saga de harry potter pues a lo mejor sí pero ellos ellos en concreto no tan viejos no son señores tan viejos no son son viejos pero no tanto vale muy bien vamos a leer esta hermosa carta que que está aquí muy buenas xavier salud desde nueva york oh dios mío qué hora es en nueva york xavier tiene que ser súper temprano no tenemos el placer de informarle de que dispone de una plaza en el colegio hogwarts de magia y hechicería ya me puedo morir en paz he cumplido mi sueño para que inicie el curso en quinto año vale es nuestro quinto año perfecto el curso comienza el 1 de septiembre hemos preparado el material que necesitará para comenzar las clases y le acompañaremos en su viaje al castillo como ya sabrá el decreto para la moderada restricción de la magia en menores de edad prohíbe el uso de la magia fuera del colegio a los alumnos menores de 17 años no obstante debido a las circunstancias únicas de su admisión el ministerio ha acordado cortesmente que el profesor eleazar pique le ayude a perfeccionar sus técnicas de lanzamiento de hechizos antes de acompañarle desde londres al castillo para que asista al banquete de principio de curso a la ceremonia de selección muy cordial matilda weasley directora adjunta como si hoy empezamos partida dios mío no había estado yo tan hypeado por un juego desde hace un montón de tiempo de verdad y mira que venimos de jugar al hi-fi rush y al de the space remake que son juegasos pero este es que harry potter tío nos hemos criado con esto y es muy bonito es muy hermoso muy hermoso muy buenas curiosidades v bien venidos quiero crear un personaje feo vale un personaje que nos represente en el juego feo feo un personaje que que ni su propia abuela diga qué guapo vale ya sabéis que las abuelas siempre dicen mira qué guapo es mi nieto pues yo quiero que la abuela de este chaval diga joder es que es feo el cabrón salió al padre quiero que sea feo feo bueno si es que se puede personalizar y cambiar yo creo que si no vamos a partir de este mismo vamos a partir de este mismo venga vamos a ver que tenemos aquí vale forma de la cara vale vamos vamos y no se puede poner cosas aleatorias así en plan rango no para ver que nos sugiere el juego a ver lo máximo que podemos encontrar a carazo cursando el último año que cabrón que viene hasta aquí carazo porque buena coña esa eh pobrecillo son las 9 45 en nueva york a no es tan temprano como yo me esperaba eh pensaba que iban a ser las 6 de la mañana o así queremos que nos digas que te parece el juego juega y los no dice vale perfecto lo link yo confío yo confío en que va a estar guay tengo fe muy buenas neko bienvenido yo jugué al harry potter de la play 1 yo también eh yo también no yo jugué bueno al 1 no yo jugué al harry potter y la cámara de los secretos en la playstation 1 juegaso juegaso en aquella época muy buenas enrique guerrero bienvenidos una pena si enrique deberías ponerte al día eh seguro que te lo pasas guay eh nombre para el personaje elma goncito elma goncito bueno a ver venga vamos a crear un personaje feo como el diablo a ver a ver vamos a ir poniendo cosas aleatorias y como quedó quedó sabes en plan yo que sé así eh vamos a ponerle eh vamos con la venga vamos a poner la gafa yo que sé vamos a poner un peo un peo un peo un pelo dios mío un pelo es el hype señores disculpadme estoy muy emocionado vale un pelo que a ver que los pelos no son feos por el amor de dios pero si si parecen sacados de 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 la peluquería o sea están de puta madre los pelos fijaos fijaos es que están madre mía si es que jugos si vienen de la maldita peluquería los cabrones what what pues eh nada yo que sé joder yo lo quiero hacer feo pero pero está venga si ya tengo ya aspecto de mayorcito venga a ver eh uff una noche loca bua chaval la pava madre mía eh me rajó la cara de la jodias eh estamos aquí yo que sé joder si a ver me intento crear feo pero sigo siendo guapo sigo siendo guapo no se puede hacer uno feo en este juego todos son sexys todos son putamente sexys tío estoy poniendo cosas aleatorias y sigo joder nada pues pues nada al final estoy bueno es lo que hay que hago la puta unas telarañas y algo de polvo nada de lo que preocuparse mierda si soy sexy y encima hablo guay venga me tengo que poner un nombre a ver ya sabéis que es nuestro protagonista joder si yo quería ser feo pero bueno no pasa nada se llama benito a ver benito y no creo que el autocorrector este me ponga camela verdad no no canela como mucho canela bueno benito camelas el dormitorio de los magos ah mira que guay te dejan elegir si quieres estar en el de brujo o en el de mago vale aparte de elegir tu género vale al principio elige el género y dependiendo de lo que elijas aún así te dejan elegir dormitorio eso está guay eh eso es como decirle a jk rowling eh que pasa eh eh jk rowling eh eh maldita tranfoa esta loca no no tiene nada que ver el juego con ella así que vamos vamos a olvidarnos de ella vale muy buenas baston loader soul hunter bienvenidos que casi estamos listos para partir es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos imagino que no practicado los hechizos que trabajamos el efecto profesor vaya nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano habrá que cuando tenga su propia varita gracias profesor fin le agradezco que haya trabajado conmigo desde comenzó elíasar jorge me alegro de que hayas podido encontrar nos a pesar de lo críptico de mis indicaciones me ha aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento les he dado un buen susto a algunas personas del western ha pasado mucho tiempo cuando recibí la lechuza de lo decir que mejor no hablar aquí elías por supuesto y si hablamos de camino a howards tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección gran idea siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia para nada señor adelante hace siglos que no voy al castillo sería interesante ver esa vieja montaña de piedras si la verdad es que yo también pensaba que nuestro personaje iba a ser el típico mudo que no hablaba pero mira sorpresa tengo una voz rara eso sí una voz extraña es lo más feo que tengo quizás no es que sea mala pero se escucha rara vamos a ir un poco profunda y reño que se parte el cuello para desaparecer muy buenas honorio estamos jugando en las series x y muy buenas a todos los que están llegando que estoy viendo que no sé si he saludado a cesar y a jacob y a jose no sé bienvenidos también por si no os he saludado disculpadme vale por lo que yo entiendo o sea somos alumnos de quinto año pero no es que hayamos cursado los cuatro años anteriores en howards vale no sé si es que hemos estado en otro instituto me da a entender que no porque tengo una varita de segunda mano y estoy practicando a lanzar hechizos así que mal que llego antes de que te fueras a escotia por los pelos quién es tu joven acompañante acaba de llegar ahora sí señor yo inicié la escuela en el quinto año vale ahora se me escucha mejor y tanto ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en howards tan tarde soy el puto amo como los alumnos de 15 años perfeccionando sus habilidades mágicas el director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre bueno no podrías tener un mentor mejor el profesor fig no sólo es un excepcional profesor sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado el señor osnriques dado al lado dotado de que uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio has visto esto ahí está ah no sí hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de run rock todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio pero creo que es una importante amenaza y fue tu esposa elías quien me avisó de sus actividades hace meses miriam como me escribió sobre run rock antes de fallecer se preguntaba que sabía el ministerio sobre sus planes antes de poder responderle recibí esto es lo último que me envió elíasar llegó con la lechuza de miriam pero sin correspondencia la conclusión es que tuvo que deshacerse de ello para salvarlo lejos de run rock supongo no puedo abrirlo lo protege una magia ciertamente poderosa parece metal de los duendes ese símbolo que es ese brillo yo no veo nada ho ho ni yo ho ho o mo shiroi por merlín como hiciste espere no sabe joder que coño me cago en la que pero 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 me cago en la marcha la chaval parece que vamos a tener un inicio de curso movidito eh el cochero no me pagan lo suficiente hermano joder yo no me sé trasladar eh la llave axio llave a que no sé al final uso axio jajaja judir como empieza a jugar chaval con un misterio ahí por resolver con un ataque misterioso se ha hecho daño ah mira poción quita un poco tome se recuperará una poción hervo vitalizante poción hervo vitalizante es lo que pone vale y me dio cuatro muy buenas agustín pues la verdad que te has perdido cinco minutos o tres canelita en rama eh putada la verdad atacar un carruaje en el aire un dragón normal nunca profesor señor ¿dónde estamos? no estoy seguro pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador ¿un traslador? un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto oh ya me encuentro mejor señor por si quiere echar un vistazo muy bien pero no se aleje no sabemos quién creó este traslador sigo escuchando mi voz ahora un poco rara como si tuviera una reverberación ahí un poco no sé extraña al final de las palabras o no sé ah sí César bien visto bien visto omochiroi hasta donde nos ha llevado ese traslador más lejos de Londres y de donde nos llevó el carruaje estamos en las Highlands escocesos que bien se ubica ¿no? así es no ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce y si está seguro de que está bien y no es mucha molestia me gustaría echar un vistazo desde luego vayamos vayamos por tenue que sea muy buenas Alfredo Juan Lili bienvenidos es normal que me esté empalmando porque esto está muy interesante dios mío se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo buena pregunta se puede trepar y todo Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua olvidada hace tiempo uuuh como Shiroi si una poderosa magia que muy pocos podían usar y que parece perdida en el tiempo el castillo de Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella no sé dónde llegó a sus manos el traslador pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda ah ahí está el camino descendente por aquí joder tú que 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 chulo es y dios mío me siento otra vez como un niño de verdad eh por qué buscaba su esposa hacía muchísimo tiempo que que no jugaba yo un juego con tanta ilusión eh por lo menos ahora al principio hablaba del bien que podía hacer pero la magia no es distinta de cualquier otro poder lo que importa es quién la maneja eso es verdad lo importante es quién la maneja no es lo bastante frío parece una suerte de encantamiento alguien quería bloquear este camino veamos los movimientos de varita que ha estado practicando vale vale lanzamiento básico nuevo hechizo desbloqueado pulsa RT para realizar un lanzamiento básico yo pensaba que hubiéramos usado un lanzallama no sé un hechizo de fuego o algo así pero veo que no usa la cámara o sea el joystick derecho para seleccionar un objetivo activo si prefieres seleccionar objetivos y mover el avatar usando el mismo stick desactiva la opción apuntado relativo con la cámara en los ajustes así está bien si yo si los desarrolladores quisieron poner esto como el predeterminado pues por algo será algo más escarpado de lo que esperaba esto fuera que guay tío este es el juego que todo fan de harry potter desea por lo menos de momento vale de momento a lo mejor después no decepciona yo creo que no no creo de verdad tengo mucha fe a veces es malo tener tanta fe pero pero seguiría confiando hasta la muerte wow reparo porque no me dejo intentarlo a mí no me hubiera salido igual de bien pero bueno muy buenas a lotus ya casi estamos hombre con la IA con la inteligencia artificial que hay hoy en día podría curiosidades a lo mejor dentro de un par de años o sea aplicarlo a lo mejor a un juego difícil no pero que poderse podría fuera fuera para para ver si vemos algo perdón es que a ver nunca había lanzado un hechizo y bueno estoy emocionado vale madre mía y la varita de segunda mano cuando tenga una mía ya verás tú que potente el minimapa te muestra los alrededores contigo que yo soy el morado en el centro este simbolito es tu objetivo actual pulsa y mantén hacia arriba para acceder a los detalles del objetivo de la misión vale ahí perdón ahora planchao bueno pues que tenemos que ir por allí damos la vuelta por este lado no que es esto profesor esta estatua este puede haber sido su hogar bueno de momento no sabemos si puede llegar a aspirar el juego a ser goti es posible es posible aunque tiene un un rival complicado no que es el hi-fi rush esa tiene tiene el brillo ese qué es esto profesor esto es Hogwarts profe ven acá coño ah bueno estaba viniendo ella tiene una edad tampoco le voy a exigir qué raro por qué conjuraría nadie aquí esa piedra encantada o no es Hogwarts a lo mejor es un banco o qué sala no veo nada ese brillo otra vez como el del recipiente del traslador muy buenas Luis bienvenido aquí tenemos a don Luis dónde está el no me lo creo es el es el banco no sí porque como hay un duende y tal yo creo que estamos en un banco no bueno señores ya sabéis que al principio dije Luis nos dejó el juego para jugarlo así que este es Luis ya le está dando la gracia porque este hombre es un crack hombre es un crack qué chulo qué bien se ve verdad un momento un momento intenté hacerme feo de verdad pero es que mirad si es que soy guapísimo y mira que lo intenté lo intenté pero es que no bienvenidos al banco mágico gringo ¿lingots? cámara número 12 supongo exactamente la llave el traslador de su esposa sí pues claro bien por aquí no se separe efectivamente Luis empezaba a esa hora pero si la consola la pones en Nueva Zelanda o en Japón allí el juego ya está a la venta y se puede empezar antes a jugar malditos sean los estereotipos de la palonesa a menos que deseen perderlas jiji siji guau es como estar en la peli pero mejor eh cientos de hecho pasaremos por unas cuantas de camino a la cámara doce justo ahora estamos bajo el vestibulo principal las que ven son las más nuevas ¿Son comunes las entradas privadas al banco de Gringotts? Son de lo más inusual. Solo alguien de gran poder de Keta o ambos solicitaría un servicio así. Interesante. Hay que coger aire. ¿Cómo? Esa catarata elimina todo encantamiento. Es una medida de seguridad. ¿Ya conoce la perdición del ladrón? ¡Me han hablado de ella! Estamos pasando por las cámaras más bajas. ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts. Hace más de cuatro siglos. ¡Guau! La parte más profunda del banco. ¡Acomódense! Falta mucho para llegar. ¡Ostras! Aquí hay dinero, ¿eh? Muy buenas, Dylan. Malvado, bienvenidos. Te has perdido cosas interesantes, Dylan. E importantes. ¿Número de cámara? ¿Cámara? 12. Un día importante. Adelante. Pues la verdad es que no tengo ni idea, Hunter. Ten en cuenta que en YouTube te puedes suscribir. O sea, la suscripción en YouTube es gratis. Lo que te pago es ser miembro del canal. Profesor. ¿El brazalete que llevaba ese guardia brillaba? ¿Como el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro. Vi ese mismo brillo en el collar del dragón. ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende. Vigila la sección más antigua del banco. ¡Corrupto! Claro, Ryan. Por supuesto. Muy buenas. Muy buenas. Tengo los libros. Los ocho libros. ¡Hemos llegado! Estoy incluyendo la obra de teatro, obviamente. Y, bueno, me he visto todas las películas. He leído los libros. ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años. En ese tiempo, nadie ha visitado la cámara 12 hasta ahora. Madre mía, esto me la está poniendo dura, ¿eh? ¡Je, je, je, je! Bueno, ahora me toca a mí. Muy buenas, Samuel. ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé. Señor, me preguntaba si podría... Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave. Y después cerrar la puerta. ¡Alto! Vale. Profesor. Vaya, eso no me lo esperaba. Pensemos. Tiene que haber algo aquí. Rebelio, tal vez. Algo tan simple no creo. Un encantamiento revelador. Qué mejor momento que este. Veamos que se nos pasa. Bueno, o a lo mejor sí, pero... Prepare la varita y céntrese. ¿Es que esto es un quick time o qué? Usa esto para sujetar bien la varita, o sea, el joystick izquierdo, y diríjela por la guía del símbolo para aprender el hechizo. Cuando aparezca el comando correspondiente, púlsalo para acelerar el movimiento de la varita por la guía del símbolo. Tengo que decir que yo sí he jugado al Harry Potter y la Cámara de los Secretos en la PlayStation 1 y también he jugado al juego de Quidditch. No sé si sabéis cuál es. Hace tiempo salió en la Play 2, si no me equivoco. Un juego que solo era de Quidditch, donde se enfrentaban las selecciones de los países. Vale, vale, vale. Tengo que... Vale, vale, vale. Ya entendí, ya. Tienes que pulsarlo tú, porque es que si no esto... Vale. Lanchado. Vale, ahora sí. Se enfrentaban las selecciones. Que si España, que si Rumanía, que si Francia, yo qué sé. Y estaba guay. Estaba muy guay ese juego. Solo era de Quidditch, pero estaba guapísimo. ¡Oh, oh, oh! Perfecto, Jacob. Un placer haberte tenido por aquí, hombre. Nos vemos más adelante. Con suerte. ¡Lumus! Esto es una cámara normal. Por desgracia no, malvado. ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es. ¿Vamos a aprender el Lumus o...? Enséñame el Lumus, tú. No me dejes en la oscuridad. No será posible desaparecerse para salir de Gringotts. A ver, a ver. ¿Me enseña Rebelio, pero no Lumus? Lumus es más fácil, ¿no? Degracia, enséñamelo. Bueno. Ojo. Algo ahí delante. ¿Qué es eso? Ese brillo otra vez, pero en el suelo. Lumus, ¿qué ha pasado? Cuando avancé hacia el fulgor, de repente fue como si el suelo empezara a girar. ¿Se encuentra bien? Sí, señor. Estoy bien. Parece que ha causado que cambie el suelo. ¿Esa estatua? ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el suelo. ¡Rebelio! Supongo que eso es... ¡Oh! 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 Lo es. El reflejo sigue ahí, pero la posición de las estatuas no coincide. Espere. Al moverse... Es usted. Tal vez debería lanzar Lumus. ¡Sí, por favor! Lumus. 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 ¡Ja, ja! ¡Bien! Es un hechizo sencillo, oye, pero me hace ilusión, ¿vale? Me hace ilusión aprenderlo. Vale. Has obtenido el encantamiento de iluminación Lumus. Se ha asignado de forma automática a tu conjunto de hechizos. Lumus ilumina la punta de tu varita para ayudarte a ver mejor zonas oscuras. Mantenemos RT y pulsemos Y. Bien hecho. Ahora el reflejo está girando hacia aquí. Y está siguiendo la luz. ¡Oh! Mierda. Qué interesante está esto. ¡Ey, mierda! Eso no me gusta. Mierda. Creo que vamos a tener problemas. ¡Cuidado! ¡Protego! ¡Protego! Lo llevo en la sangre. Ni me lo había enseñado. Bueno, a lo mejor sí. No, no. Levioso. Levioso, cabrón. No leviosa. Cuidado, eh. Lanza, protego contra ataques enemigos. Vale. Ah, vale. Pero puedo atacar, ¿no? Ah, no, no. ¡Hostia puta! ¿Qué cojones? No lo había visto. No, solo me protejo, eh. No puedo atacar. Bueno, después de defendernos, a lo mejor podemos empezar a atacarnos. Pero deja que me ataquen, hombre. Que si no, no completo el objetivo. Atácame. ¡Hala! Venga, otro más porque el segundo no me contó. ¡Wow! ¡Qué buena parada, ¿no? Ahora sí podemos atacar. ¡Venga! ¡Pasamos a la acción! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Vamos, mi gente! ¡Uh! ¡Grande Soul! ¡Grande! Muchas gracias, hombre. Muy buenas, Sander. Bienvenido. ¡No se aleje! No, no me alejo de esto. Estoy aquí. Estoy aquí. Joder, nuestro primer combate. Qué guay. ¡Profesor! ¡Profesor Figg! ¡Profesor! ¿Dónde está? Esto no me gusta. ¿Dónde se supone que debo ir? ¿Qué está pasando? Los vestigios de magia parecen guiarme a algún lugar. ¡Oh! Ahí es donde me conducen. Ese brito no va a ser. ¡Rebelio! Parece que esta vez me toca solo. ¿Qué es aquello? Es un cofre, ¿no? 40 monedas, ¿vale? Lo pone aquí, donde está mi cámara. Hemos obtenido 40 monedas. Bueno, ya tenemos una de pie. Supongo que ahora... Tengo que poner la otra. ¿Pero todas a la vez? Es que no se quedan de pie las cabronas. Ah, vale. Venga. Aquí sería... Un poquito más. Vale. Vendría siendo aquí, ¿no? Técnicamente aquí estarían todas. Solo que... Claro, hay que buscar el punto aquí. Eso es. Donde estén. Aquí. Toda. Ahora. ¡Hostia! ¡Joder! Bueno, he aprendido a esquivar. He aprendido a esquivar. ¡Me cago en la leche! ¿Qué co...? Eh. Ah, no. Si era con Y, ¿no? No tenía culpado. ¡Aprendí a esquivar, cabrón! ¡Qué puto! Aprendí a esquivar. ¡Qué bomba, jodido! El instinto de supervivencia. Mantén Y mientras lanzas Protego para contraatacar a los enemigos con Desmayus y dejarlos aturdidos. Los enemigos aturdidos reciben más daño y se indica con números dorados. ¡Oh, muy chiroi! ¡Vamos! ¡Atacame, boludo! ¡Atacame, pilutudo! ¡Hostia! Mierda, no me dio tiempo. Perdón. Es que no sabía que estaba detrás y... Protego. Protego. ¡Desmayus! ¡Y a chingar a tu madre, cabrón! ¡Joder! Eh. Ese sí lo había... Bueno, lo tenía que haber defendido, ¿no? Ah, vale. No paró él. ¡Uuuh! ¡Puma! ¡Uh! 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 ¡La madre! ¡No paran de venir! ¡Que soy nuevo! ¡Que ni siquiera he ido a clase! ¡Soy un niño prodigio! ¡La merca, cabrón! A ver. Lumos. ¡Qué guapo estará hacer esto así en plan! O sea, no se enciende automático, sino que tú tienes que usar el hechizo. Eso está súper chévere. ¡Profesor! ¿Dónde está, de gracia? ¡Que aproveche, Luis! El sentido de arácnido, efectivamente, a Lotus. Lo llevo dentro. Es lo que hay. ¿Esto qué es? Sí, sé que te sale esa... Esa cosita redondita dorada. Ahí está. Pero a veces, claro, es que como no ves al enemigo... ¿Qué es este lugar? No lo sé. Pero encontré esto flotando sobre esa... Jofaina. No es una simple Jofaina. Es un pensadero... Para ver recuerdos. Me pregunto. ¿Qué recuerdos hay ahí, no? Eso es lo que vamos a ver. Y no serán buenos recuerdos. Obviamente. Tranquilo que no es Dumbledore. No porque tenga barba blanca, sí. Pues es Dumbledore. Dumbledore todavía es un niño. Un niño de, yo qué sé, 10 años. 9, 8. ¿Todo está en su sitio? El traslador está bien escondido. Quizá, muy bien. No sé si la ruta que hemos creado... Es imposible de seguir. Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos. Un saber que otros querrían obtener a cualquier precio. Sí. Y si tenemos razón, Charles. La bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento. Y la responsabilidad que eso implica. El nombre me suena, pero no sé si... ¿Por qué me suena este nombre? Tiene que ver con... ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor. Asombroso. ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía. Pero nunca. Miriam y tal vez George murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente. Y usted parece ser la clave para comprender por qué. Ese es que todo ha cambiado de un momento a otro. Alguien viene. ¿Quiénes serán? No lo sé. Pero, señor, no debería estar aquí. Tenía razón. Ranrock. Ranrock. Parece que mi reputación me precede. Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. Solo dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado. Señor, tenía la llave de la cámara. Piénsate bien lo que vas a decir. Solo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras. Señor, se lo repito. Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted... Muy buenas, David. Paciencia con los traidores. Ahora, íbamos por... No voy a darte nada. Bueno, quizá tu joven acompañante de aquí coopere más. No voy a darte nada. Tú no tienes que estar aquí Pa' tu casa, cabrón Oh Profesor Conozco una salida Profe Uy, menos mal, pensaba que este se nos moría Pues la verdad, no lo sé, Pasti Pero promete, ¿no? Si tú dices que... Parece que sí, ¿no? No puede ser ¿Quién haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos Quería a alguien tan... Cerca de Hogwarts Hábil como usted Venga Vamos a la ceremonia de selección ¡Kawaini! Madre mía, madre mía, la introducción del juego Espero que esto no tenga copyright Que probablemente lo tenga Por eso estoy hablando Que la música es jodidamente hermosa Ya lo sé Pero que me metan copyright por esto Pues también es una putada Lo siento, gente Estoy intentando distraer a YouTube Mezclando un poco mi voz con la música ¿Vale? Para que se confundan Muy buenas, Home Fire De momento no hemos elegido varita La que nos han dado de segunda mano Muy buenas, Assassins Pues sale para todas las plataformas Solo que para las consolas viejas O menos potentes, como prefieras Pues todavía no está el juego a la venta Hay que esperar hasta abril, creo Bien, estaremos en la ceremonia de selección No soy experto, pero... Eso parece más... Adecuado Bien Estudiaré este guardapelo cuanto antes Pero primero hablaré con el ministerio Deben saber lo de George Y alertarlo sobre Runrock De momento Debo pedirle que lo que ha pasado esta noche Quede entre usted y yo Claro, señor Gracias ¿Una ceremonia de selección? Bueno, parece que toca elegir casa Ya sabéis que yo hice una votación en el canal Votaron casi 800 personas Para elegir en qué casa me metía Así que la elección fue vuestra Finomies Nigelus Black ¿Es un Black? Prepárese para conocer al director Es un Black Fin Gracias por haber venido La ceremonia de selección acabó Ha habido complicaciones ¿Complicaciones? El problema con los duendes... Basta Duendes, no tengo tiempo para rumores Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba Si tienes suerte Aún podremos hacer su selección esta noche Interesante Estaré en contacto Sí, claro Para PC el juego Sí está disponible Solo que para las consolas antiguas O menos potentes Pues hay que esperar hasta abrir Más o menos Profesora Weasley Falta una persona más Profesora Weasley Salud Qué guay Llega justo a tiempo Tome asiento Hay una profesora Weasley Bien Qué grande, Leonardo Qué grande Ah, sí Eres algo mayor que los otros ¿No? Bueno Llegas aquí con preferencias E ideas preconcebidas Ciertas expectativas Estoy deseando empezar las clases Ah, tengo muchas ganas de explorar Tengo ganas de conocer a los profesores Y aprender todo lo posible en Hogwarts Desde luego Hogwarts tiene mucho que ofrecer a los alumnos dedicados Y lo que aprendes en clase También te preparará para los desafíos fuera del aula Me pregunto ¿Qué será lo que detecto en ti? Un cierto sentido de... ¿Qué? ¿Osadía? ¿Curiosidad? ¿Lealtad? ¿Ambisión? Vamos a quedarnos con lealtad Yo soy muy leal Soy como un perrete ¿Lealtad? Leal como un perrete Y valoro ese rasgo en los demás No te rindes fácilmente No No temes los retos que puedas encontrarte Y tu lealtad a un amigo Ha hecho que llegues tarde aquí esta misma noche Tal vez encajes bien en Hufflepuff Hufflepuff La ceremonia de selección El sombrero seleccionador tendrá en cuenta tu decisión para destinarte a una casa Hufflepuff La casa Hufflepuff asociada a la paciencia, la lealtad y el trabajo duro Está guay que el juego te recomiende una casa Pero por desgracia en la votación no elegisteis Hufflepuff Sino que la casa más votada fue Gryffindor La casa de Gryffindor asociada a la osadía, la valentía y la caballerosidad Y como habéis elegido la mayoría a esta casa Pues esta casa es la que vamos a elegir Tienes voluntad para lanzarte sin ayuda al peligro Repito, lo elegisteis vosotros No yo, es lo que es Al fin y al cabo es una casa Que tampoco Esto no es Madrid, Barça, Sevilla, Betis ¿Sabes? No hay que elegir un equipo Esto no es un equipo Mira todo que La casa es lo de menos Ah, y una cosa más Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada Este año la temporada de Quidditch se ha cancelado ¡No! ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba Pero yo quiero jugar al Quidditch No me tienten Está aquí para perseguir su futuro académico Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana ¿Jugar al Quidditch? He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana ¿Jugar al Quidditch? ¡Joder! A ver, que ya sabíamos que no se podía, ¿no? Según los rumores y tal, pero... ¡Jo! Profesora Weasley ¿Tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor Seguro que la profesora Weasley es la tutora de... Soy la profesora Weasley Es un placer De Gryffindor, ¿no? Es mío, profesora Como subdirectora es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común Es por aquí También dicen los rumores que a lo mejor más adelante Sacan algún tipo de DLC o parche Los alumnos empiecen en quinto año Seguro que será una aventura Estoy deseando empezar Para jugar al Quidditch ¿Usted fue Gryffindor? Soy una Gryffindor Pero siempre se me olvidaba la contraseña cuando era joven ¿Contraseña? ¡Ojo! Anotadla, ¿eh? La contraseña es Gratadomum Gratadomum Puedes entrar Bien hecho Ahora, entre e intente dormir un poco Mañana le espera un gran día Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase Gracias, profesora Weasley De nada Es que disfrute su primera noche en Hogwarts Dulces sueños Que sea alto lo tiene difícil para meterse por este agujero, ¿eh? Acabas encorvado Ojalá el parche sea gratis y que todo el mundo lo pueda jugar Será mejor que vaya a la sala común Misión iniciada Te damos la bienvenida a Hogwarts Joder, hermano Mirad Es la sala común O sea, bueno Son los dormitorios No, bueno Abajo está la sala común Dios mío Señores Señores Fijaos dónde estamos Volvemos a tener Ocho o nueve años Descubriendo este Maravilloso mundo De Harry Potter Ay, espérate, espérate Perdón, perdón Perdón No, no, que sí, hostia Espérate, hay que subir Ah, no sabía que esto iba al revés Perdón Me metí en sexto año, supongo Bueno ¿Cómo se iba a la sala común? Daría que esto Vale Ah, vale Subían por aquí Y después ya Ah, bueno Eso en las pelis no se enseñaba Debe de ser Diferente Comenzar en Hogwarts En quinto año No me sé Este hechizo todavía Wow Me tengo que presentar A Crescida Garrett Y Nelly Bueno Aquí tenemos a Hermión Al equivalente de Hermión Supongo No sé Que estoy haciendo mal No es un hechizo complicado Debería poder hacerlo De forma no verbal ¿Por qué no funciona? Hola Te doy la bienvenida A Gryffindor Soy Crescida Un placer conocerte Crescida Menuda entrada Hiciste en la ceremonia De selección La otra noche Conseguiste llegar Por los pelos ¿Es verdad Que eres el ojito derecho De Fig? He estudiado con él Yo no diría eso Pero sí que estudié con él Un tiempo antes de llegar Pues vaya Esperaba que pudieras Darme algún consejo Sobre lanzamientos no verbales ¿Es lo que estabas intentando hacer? Sí Tengo un pequeño problema He dominado el encantamiento Usando su conjuro Pero está dando guerra No te preocupes Acabarás consiguiéndolo Eso espero Si lo consigo Seguro que dejaré impresionado Al profesor Ronen Voy a seguir practicando Pues buena suerte Me ha gustado mucho verte Crescida Lo mismo Disfruta de tu primer día Bueno ya nos hemos presentado A Crescida Ahora vamos a por Nelly Supongo que es Nelly Espero que un profesor La pille esta vez Por favor Podría verte algún profesor ¿Por qué está todo el mundo Tan tenso? No hay peligro Anda hola Tú como si nada Me gusta cambiar El punto de vista De vez en cuando Pone las cosas En perspectiva Una vez Llegué a lo alto De la torre de Gryffindor Por fuera Sin escoba Cielos Wow Soy Nelly Por cierto Nelly Oxfair He oído rumores Sobre lo que te pasó De camino a Hogwarts Es verdad Lo del dragón Eh... Si es verdad Si Un dragón Atacó nuestro carruaje Caramba No puedo creerlo Que emocionante Y aterrador Claro Pero bueno Has traído emociones Más que necesarias A Gryffindor Y a Hogwarts Ya puestos Seguro que nos vemos Por aquí O en la sala común O cuando trepes A tu próxima torre Nunca se sabe Ya nos veremos Bueno Nos falta Garrett Me encantaría Que alguien la probara Ay Dios mío La cerveza No la habrás hecho tú ¿No? ¿No quieres probarla? La he elaborado yo Ay Garrett Weasley Garrett Weasley Me han contado Lo de tu viaje Es increíble Me alegro De que Fick Y tú estéis bien Es verdad Que iba una persona Del ministerio Con vosotros En el carruaje Ah Esto Sí Un amigo Del profesor Fick No pretendía cotillear Los dragones Son muy desagradables De nuevo Me alegra Que estés aquí Gracias Gareth Lo mismo digo ¿Eres pariente De la profesora Weasley? Así es Es mi tía Debe estar bien Tener una tía Como profesora Sí Eso se piensa la gente La tía Matilda Me trata como si estuviera Aún en primer año No deja de vigilarme La verdad Resulta un tanto asfixiante Pero no lo hace Con mala intención Y es una bruja Muy poderosa Puedes contar con ella Eso está bien Pues ha sido un placer Gareth Y gracias Gracias por la información Sobre tu tía Ha sido un placer Buena suerte hoy Bueno pues Este tiene que ser Un Abuelo Tatarabuelo De Ron ¿No? Podría Podría ser Algún tipo de familiar Oh Madre mía Buenos días Espero que esté a punto Para su primer día En Hogwarts Llevo mucho tiempo Soñando con este día No me creo que esté aquí Bueno Pero aquí está Disfrútenlo a fondo Solo tendrá Un primer día En Hogwarts A la luz A la luz de su situación Única Pues se une a nosotros En quinto año Debe ponerse a la altura De sus compañeros Y no quedarse atrás Sobre todo Porque la escuela Espera que Estudiaré Al final del curso No te preocupes Sí Los exámenes Del título Indispensable De magia ordinaria Determinan la carrera Que podrá tener Al salir de aquí Tras hablarlo Auror Voy a tener que empollar Bastante Todo lo que no he estudiado En esos cuatro años Anteriores Pues Voy a tener que estudiar En uno Voy a tener que poner Las pilas Guau ¿Qué es esto? Es una guía de campo Del mago Le servirá Para hacer un seguimiento De lo que aprenda Para que alcance El nivel esperado Del quinto año Haría bien En sacar todo el partido A este objeto Es excepcionalmente valioso Gracias profesora Pero ¿En qué sentido Hará un seguimiento De mi aprendizaje? Quizás Si lo ve en acción Resolverá Las dudas que tiene Venga conmigo Y lo pondremos A prueba Por aquí La guía dará Oportunidades Para practicar Su magia Y conocer La historia De los magos Los cuadros Se mueven Como las pelis Me habría encantado Disponer de algo Como la guía De campo En mis años De estudiante Usar la guía Le entrenará Para permanecer alerta Ante lo que haya A su alrededor Siga el ritmo No No César Esta vez Es un libro Normal Parece que la guía Tiene información Para usted Sobre el cuadro Del pobre Barufio Utilice Rebelio Sobre él Para ver Que dice La guía Rebelio Este retrato Muestra Al mago Barufio Célebre Por su Elixir Cerebral Y por Recordarnos Lo que ocurre Cuando no se Pronuncian Bien Los conjuros Una vez Dijo S En vez De F Y terminó En el suelo Con un búfalo Sobre el pecho 80 puntos De experiencia Seguimos En el nivel 1 En mi cara Pone Desafío Desbloqueado Recoge Páginas Creo que ponía Acabas de desbloquear Un desafío De la guía De campo Aquí aparecerá Lo que te Queda para superar Los desafíos 1 de 2 Pone aquí de arriba Recoge páginas Para completar Desafío Necesito Otra página Más Los desafíos De la guía De campo Son la única Forma De obtener Puntos De experiencia Abrimos la guía No tenemos Que estudiar En sí Sino Completar Estos desafíos Este es Tu nivel Mágico Los puntos De experiencia Que consigas En los desafíos Aumentan Tu nivel Y tu poder La guía De campo Hace un seguimiento De tu desafío Actual Selecciona El menú De desafíos Para continuar A ver Desafíos El 1% Muy bien Vale Al recoger Al recoger La primera página De la guía Se ha desbloqueado Una nueva categoría De desafío Aquí aparecerán Los nuevos desafíos Que desbloques A lo largo De tu aventura Selecciona Las páginas De la guía De campo Para continuar Seleccionamos Guía de campo Y aquí nos pone Cada desafío Consta de categorías Desbloquearás Recompensas Especiales Con cada desafío Que superes Desde aspectos Hasta mejoras Fundamentales Se ve ¿No? Si se ve Vale Cuando consigamos Otra página más De la guía De campo En Hogwarts Desblocaremos Unos anteojos De gala De Hogwarts Vale Pues le damos Para atrás Oh Oh Muy shiroi Vale Y aquí de arriba Donde está mi cara Pues te pone La foto esta Que hemos O sea El cuadro Ponía colección De yo que sé De arte Y el nombre del Ingenioso ¿Verdad? Del cuadro Creo Para aprovechar Estas oportunidades Tanto dentro Como fuera Del castillo Muy buenas Juan Bienvenido Muy buenas Honorio Un gato Hola Tiene que ir A clase Ya va Ya va Pero es que El gato Me miraba Buen gato Buen gato Hostia Un cofre Se puede abrir No es de nadie 57 monedas Vamos Vamos Que salimos de pobre Y nos podemos permitir Una varita propia Ah Justo a tiempo Una oportunidad Perfecta Para enseñarle A usar las llamas Flu Para desplazarse Rápidamente Oh Su guía de campo Contiene un mapa Del castillo Ábrala Y busque El vestíbulo central ¿Qué? Por cierto Esto tiene ray tracing Estoy viendo El reflejo De De Los polvos Flu En el suelo Wow Has descubierto Un punto de viaje rápido Con llamas Flu Puedes abrir El mapa Cuando quieras Para viajar Rápidamente A cualquier Llama Flu Que descubras Howard Se divide En dos zonas Principales En el lado izquierdo Del mapa Es donde viven Los alumnos Y profesores E incluye Las salas comunes De las casas Y el gran comedor Selecciona La región Del ala sur Para continuar Supongo que es esta El ala sur Con esta vista Puedes ver Las llamas Flu disponibles En esa región Las llamas Flu verdes Representan Las que has descubierto Incluidas Las de La sala común De tu casa Las llamas De flu grises Evidentemente No las hemos descubierto Vale Seleccionamos este Vale La profesora Weasley Ha desbloqueado Las llamas Flu Para ti Vale Ok Con X Y aquí estamos Es muy útil Estas escaleras Dan directamente Al vestíbulo central Que guay ¿No? Los polvos Los polvos flu Siempre pasa algo aquí Es el corazón De la colmena Nuestra estación De King's Cross Por así decirlo Eso será todo De momento Hoy debe asistir A clase De encantamientos Y de defensa Contra las artes Oscuras Anda Empezamos fuerte Lo antes posible Para reponer Los materiales Que perdió En el camino Hasta aquí Efectivamente Muchas gracias Me interesa Encantamientos Voy a decirle A ver que Lo que cabría Esperar Hechizos Encantamientos Embrujos Cosas útiles Creo que le gustará El profesor Ronen Es inteligente Y divertido Además de tener Talento Para la enseñanza Me alegro Un profesor bueno Qué raro, ¿no? ¿Existen? Gracias Profesora Weasley Es mucho Que absorber En su primer día Y lo que le queda Por fortuna Sus profesores Han aceptado Darle tareas adicionales Para después de clase Enseguida Se pondrá al día A juzgar Por su eficiente Uso de rebelio Diría que El profesor Figg Ha logrado enseñarle Al menos Los fundamentos Lo básico, sí Ha sido enormemente Vago En lo que respecta A los sucesos Previos a su llegada Sobre todo Con lo que pasó Tras el espantoso Ataque del dragón Mi sospecha Es que hay algo más Que eso De que buscaron Sus pertenencias Y luego emprendieron El camino Al castillo Dimos un pequeño Rodeo de camino Aquí Acabamos explorando Unas ruinas Y no debería Decir más ¿Explorando ruinas? Sí Supongo que El profesor Figg Tendrá sus razones Para guardarse Los detalles De momento Sí Hay motivos Profesor Figg Le estarán pitando Los oídos ¿Eh? Sí Parece que ha dado Una buena base Sobre el lanzamiento De hechizos A nuestra nueva incorporación De quinto año Me temo que no puedo Adjudicarme Todo el mérito Profesora Tiene una Aptitud Para la magia Poco frecuente Bueno Me alegro De que ambos Llegaran De una pieza Como no hay Barcas y carruajes Para llegar a Hogwarts Tuvo que seguir El camino De un dragón No diría Que elegí El camino Del dragón Profesora Más bien Más bien Diría Que nos pilló De cara Muy bien Basta De charla Tengo que acudir A mi clase Profesor Figg ¿Puedo confiar En que le explique Los detalles Del mapa De la guía De campo? Por supuesto Gracias Buena suerte Hoy No se olvide De usar La guía De campo Le será De mucha Ayuda Y a mí Ya que la utilizaré Para estar al día De sus progresos Si profesora Vale Bueno Tenemos que hablar Con el profe ¿Qué clase Dará La profesora Weasley? Me alegra Verlo Profesor Lo mismo Digo Esperaba Que nos cruzáramos Hoy Antes de que Empezara Con sus estudios Estaban hablando La profesora Weasley Y usted Sobre explorar Unas ruinas Me pilló Con la guardia baja Pero no le conté Nada más Sobre nuestros viajes Diría que Sospecha Que no le contamos Todo lo que podríamos Ya Bueno La profesora Weasley Es una bruja Brillante Y astuta Ha hecho bien En guardarse Los detalles Por ahora No sabemos A donde nos llevará Este camino Que hemos tomado Puede que requiera Algo más De Flexibilidad Con su tiempo De la que ella Aprobaría Y tal vez Se sienta obligada A compartir Con el director Detalles Que sería mejor Dejar Entre nosotros Entendido Profesor Bien Veamos A pesar de sus capacidades Creo que el don Que posee Precisa de un buen Entrenamiento Por suerte Tiene a un equipo De brujas Y magos Con unas habilidades Excepcionales Como guías Hablando de guías Y para evitar Otra de las Nada sutiles Reprimendas De la profesora Weasley ¿Qué tal Si le enseño El encantamiento Que hemos incluido En el mapa De la guía De campo Bien Nuevo encantamiento Venga Me gusta Venga Abrimos Abrimos A ver Esto Representa Las misiones Principales Al completar Las misiones Principales Avanzarás Perdón En la historia Desblocarás Nuevas características Y conseguirás Experiencia Muy bien Donde está Mi cámara Pone Los Coleccionables Por así decirlo ¿No? Pone Cofres De colección 0 de 35 Páginas De la guía De campo 1 de 150 Estatuas De Demiguise No sé Cómo se pronuncia 0 de 10 Y mesas De astronomía 0 de 1 ¿Vale? Para que lo sepáis Simplemente De que de todas formas ¿Vale? Para que lo veáis Os tapo un momento A la cámara Ahí está Lo que os acabo De comentar Y ya está No tiene ciencia Son coleccionables Algunas misiones Se desbloquean Al cumplir Ciertos requisitos De nivel Y o De hechizos En estos casos Deberás poseer El nivel Y o El hechizo Necesario Para activar La misión Puedes obtener Hechizos nuevos Completando Las tareas De los profesores O Como recompensa Por realizar Las misiones ¿Vale? Rastrea Una Con A Para continuar Leviosa O Axio ¡Mierda! Quiero aprender los dos Vamos a ir a por Leviosa ¡Eh, eh, eh! Quieto Vamos a Leviosa O sea que A ver Vamos a aprender los dos Está encantado Para encontrar el camino Esto será increíblemente útil Gracias Tiene un día Bastante completo Por delante Con clases Y el viajecito A Hotsmith Para comprar cosas Incluida su varita El señor Ollivander Le caerá bien Es un artesano Excepcional Y un buen amigo Le aviseré Cuando tenga más información Sobre nuestro Guardapelo Misterioso Por ahora Céntrese en sus clases Y preste atención La magia que aprenda aquí Le servirá para algo más Que para aprobar los Timo ¡Qué ilu! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Sí Oye, mira Misión completada Bien Usa la brújula encantada Hacia arriba La brújula encantada Te llevará Hacia el objetivo Que siga Vale, muy bien 260 puntos de experiencia Pero no subimos de nivel Ojalá uno pudiera Ir a clase Estudiar Con esta ilusión Dios mío ¡Joder! Madre mía Así aprenderíamos De verdad Bueno, yo aprendería Por lo menos Espérate Esto ¿Qué? Ah, coño Aquí hay un cofre La verdad No creo que el juego Tenga tantas misiones Secundarias Uy ¿Dónde está el cofre? ¡Rebelio! Ah, vale Está por aquí ¡Ah! ¡Tenga tu madre, cabrón! ¿Ese ha ido oculto? ¡Pinche puto! Bueno, supongo que Hay que entrar Desde aquí A ver Deja que pruebe de nuevo No creo que el juego Vaya de ese estilo ¿No? ¿Eh? ¡Señores! Estáis atentos, ¿no? ¡Once! Y Cabra Más otra cosa Es 21 Pero ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Qué? No sé qué tengo que hacer Pues señores Ah, vale Aquí Aquí ¿Qué tengo que poner? ¿Tengo que poner los dos, no? ¿O solo uno? ¿Son dos? ¿Son dos, no? ¿O son...? A ver, estaré yo un poco... Vale, a ver si... No, solo es este. Ah, vale. Entonces tenemos que ir rollo en plan así. Yo creo que este método es una mierda, ¿vale? Ir probando de uno en uno no creo que sea el método más efectivo. A ver, que no creo que sea. Pero no sé. Ahí no me cuadra. Da igual. No, no, vamos a volvernos locos. Vamos a seguir. Solo hay un cofre. Ahí no pasa nada. Interesante, Agustín. Interesante. Nos vamos a clases de defensa contra las artes oscuras. Por el amor de Dios. Si es que me encantaría perderme por el castillo. No te voy a mentir. Aquí hay polvos flu, ¿verdad? Míralo. Uy, qué chulo. Comencemos la misión, venga. Uy, madre mía, qué maldita ilusión. ¿Eso es todo? Bombardas. ¡Lervioso! Profesora Hecat. Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre. Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878, ¿os sonará? Bien, os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo. Sabiduría. La sabiduría no entiende de edad. Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. ¡Levioso! ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? No. Si algo he aprendido como inefable, es el valor de lo sencillo, sobre todo en el fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido desde el principio. Pero es leviosa. No levioso. ¿Hemos vivido una mentira toda nuestra vida? A ver. Bueno. ¡Levioso! ¡Yahú! 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 ¡Nuevo hechizo! Es bloqueado. Era más. Era más... ¡Levioso! Era la primera. Que es que este hombre es un crack. Es que aquí en España también es leviosa. No sé por qué en el juego es levioso. Vamos a probar con algo más grande. Es extraño. Es leviosa. No es leviosa. Mítica escena. Me cago en la leche. No creo que sea un fallo de la traducción. Una cosa es la traducción y otra cosa... Con el lanzamiento básico. La... O sea, el doblaje. En el doblaje no hubieran cometido... El error. Como el maniquí desvío... Pero si dicen levioso es por algo. Esta vez, use primero levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde que un enemigo sorprendido es débil. Como el señor Pruitt me ayudó a demostrar... ¡Levioso! Bien. Ahora, bien hecho. Muy bien. Pero el mejor modo de practicar es con un duelo. Empezamos por ustedes. Duelistas a sus puestos. Aquí damos la bienvenida en condiciones. Quiero un duelo justo en el que... Un lanzamiento básico y Protego. Podéis empezar. Let's rock, baby. Nada de... Venga, va. Todavía no. Esto será pan comido. ¡Legió! ¡Protego! Este no es tu primer juego. Cuidamos que aprendo rápido. Y tiene cooldown, ¿eh? Cuidado. ¡Nunca! ¡Diez puntos para Gryffindor! Perdón. Esto lo tiene que decir la profe. Pues parece que no, Francisco. No sé por qué, pero... Para empezar, te has empleado a fondo. Muy buena, Francisco. Bienvenido. Es deslizering, pero no parece tan malo, ¿no? Le he puesto en un brete y ha superado el reto. Puntos para Gryffindor. ¡Gracias! ¡Vamos! Si lo que he visto hoy es una muestra, podemos esperar grandes cosas de usted. Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia. Son capaces de conseguirla y deben conseguirla. Una cosa son los duelos en el aula, pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal. Entendido, profesora. Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda. Quizá el señor Salou pueda darle algún consejo. De nuevo, bien hecho. Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted. Novela nos está diciendo que son hechizos diferentes, ¿vale? Que uno es para levitar las cosas y, bueno, y este es para personas, ¿no? Uno para objetos y otro para personas. Interesante. Muchas gracias, Novela, por comentarlo. No me sabía, la verdad. Vale. Guay. Guay. Tengo que hablar contigo, pero... ¿Aquí hay un cofre o algo? ¿Dónde está? Sin nada, madre. Arriba hay un cofre. Que me pone... Que está arriba. Así que, bueno, pues nada. Sebastián Salou. No sé quién es. No me suena el apellido. He disfrutado. Ese duelo ha sido especial. Va a ser la comidilla de todos. Sin duda fue una buena práctica. ¿Práctica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto. Sebastián Salou, por cierto. No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita. Aunque, claro, tal vez no fuera tu primer duelo. He participado en combates con varita. Ya he tenido mis duelos. Porque me contuve que si no... Está bien. Me debes un buen duelo en el que no lo hagas. ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo y no autorizado. ¿Oh? Suena misterioso. ¿No autorizado y exclusivo? Cuenta conmigo. Excelente. No me equivocaba contigo. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts, tienes que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club de duelo secreto o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca. Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Ha sido un placer. Seguro que nos vemos pronto. Tal vez en algún sitio no autorizado. Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la torre del reloj. Si te interesa. Sugoi. Misión completada. Clase de defensa contra las artes oscuras. Desafío completado. Completa misiones principales. Un logro por asistir a la primera clase. Y hemos subido de nivel. El personaje me lo creé de forma aleatoria, Luis. Mi intención era creármelo feo. Pero al final me quedó un pibe sabroso. Un pibe que atrae las miradas femeninas. Y masculinas. Bueno, el cofre... Tenemos que subir para la misión principal. A lo mejor también podemos encontrar ese cofre. Mira, por aquí hay polvo flu, ¿no? Arriba. Pero es que mirad el castillo, tío. Es que... Wow. Fíjate que... Te voy a decir que nunca, pero probablemente nunca, sea incorrecto, ¿vale? Pero desde hace muchísimos años, pero muchísimos años, no jugaba yo un juego en el que dijera Joder, me voy a quedar mirando cada ápice del mapa. Me voy a perder por él porque es increíble, ¿no? Obviamente es por el factor nostalgia también, ¿no? Si nunca hubiera jugado... O sea, nunca hubiera visto Harry Potter ni haber leído los libros, pues obviamente el juego estaría guay, pero no tanto. O sea, no estaría tan flipado como estoy ahora. A ver, ¿lo de los polvos flu está por aquí o está...? Sí, está más arriba. Ahora mismo estoy... Vamos, que soy como un niño con un caramelo. Como si tuviera cinco años y me hubieran regalado un chupa-chup. Qué chulada, Dios mío. Joder. Pues nada, vamos a aprender el otro hechizo. ¡Axio! Natasya... No, perdón. Natsai... Natasya. Hola, soy Nati. Nati. ¿El mismo? Muy buena, Gus. Bienvenido. Bienvenidos al quinto año de encantamientos. Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos, pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este. Muy bien, ahora todos abran sus libros por la página 517. La 500... Para empezar, ¿alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio, de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? Directamente por la 500. Me temo que ya es muy tarde para estudiar. Vaya, los meses de verano les han pasado factura. Al parecer, estas vacaciones han practicado Obliviate entre todos. ¿Ya no recuerdan cómo es un encantamiento convocador básico? Vaya, parece que necesitamos un repaso más que urgente. Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula. Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son. Y túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros. Solo hace falta un libro por pareja, señorita Dale. Gracias. Pónganse en posición. Pero la pobre está sola. Bueno, a lo mejor aquel chico, ¿no? Sí, el de Ravenclaw. Vale. ¡Acción! ¡Sugoy! ¡Acción! ¡Oh! Aprende bastante rápido. Veo mucho potencial, pero recuerde. Eso no sirve si no practica. ¡Sí! Efectivamente. Y podría ser rival para la señorita Onai. Muy bien, clase. Hemos acabado con esto. ¡Joder! Pero si dura cinco minutos. ¡Pero si hace un día excepcional, he pensado... ...que realizaremos una pequeña excursión. ¡Vayamos fuera a respirar aire fresco! ¡Conmigo! Coño, este profesor me cae bien, es buena gente. Existen los profesores, buena gente. Pero existen en un videojuego. Mierda. Bueno, tengo que decir que... ...que sí, que yo tuve un... ...una profesora que me caía muy bien. Siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia. Y si hay jugadores de Quidditch aquí, estarán de acuerdo con esto. Así que... ...qué mejor que un poco de deporte... ...para probar los avances con el encantamiento convocador. ¿Deporte? Como mejor se aprende, es con la práctica. De nada te vale... ...empollarte un libro si no... Oye, ¿y de perfil mi personaje se parece a Chris Payne? Pero de joven. Vale. ¡Uh! Casi, casi. Oye, ¿para ser la primera? ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Jo, jo, jo! Ya está, ¿no? Oye, no está mal, ¿no? Muy bien, puntos para Gryffindor. Pero, ¿qué sería del deporte sin cierto toque de competencia amistosa? Señorita Onai, ¿podría ofrecerle un desafío a nuestra nueva incorporación? ¡Venga, suba! ¡Ja, ja, ja! Seré el azul, como antes. Y señorita Onai, usted será el rojo. ¡Qué chungo, Soul! Sí, señor. Voy a pensar que es broma, ¿no? Primero empiezas tú, ¿no? Y después voy yo. Venga, tú. ¡Pensa! ¡Cabrona! Me estás metiendo presión, esto. Madre mía, esto es como los penalti en el fútbol, ¿eh? Me cago en la leche. El que lanza primero tiene ventaja. Por lo menos psicológica. ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! Oye, puedes fallar, ¿eh? ¡Oye! ¡Oye! ¡Demonio, niña! ¡Hostia! ¡Frena! Vale. Vamos a ver si la pelota choca con la que ya puso ahí. ¡Hija de perra! ¿Qué dices? Venga, hombre. Si es que... Venga. Esto, esto... No, no. Esto no ajustó. Esto... ¡Hermano! ¡30! ¡No, cojones! ¡30! ¡Está en el medio! ¡Está en el medio! ¿Por qué está en el medio? ¡Que está en el medio! ¡No! ¡No, hombre! Dale, ¿cuarenta? ¡Cuarenta! Ni pa' ti ni pa' mí. ¿Qué, qué? ¡Hostia! Sí, sí. Esto me gusta. Empiezo. Empieza ella. Empieza ella. Falla, vamos. Vamos, falla, 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 falla. ¡Pero, Dios mío! Falla una. Es que no falla. Loco, es que no falla. Yo voy a coger eso. No falla, tío. Me cago en la marshala. ¡Acción! ¡Me cago! Tío, me quedo siempre ahí, tío. Es que me quedo ahí, al límite. O sea, no es 30 apurado. Es casi 50. Así se hace. ¡Joder! No, no. Este de aquí, este de aquí. Ay, la madre que me parió. ¡Me cago en la leche! Bueno, tiene difícil ahora la roja, ¿no? A ver si... Falla. ¡Falla! ¡Dale a la mía! ¡Dale a la mía! ¡Pero dale más! ¡Dale más, coño! ¡Acción! ¡Vamos! ¡Párate, hija! ¡Párate! ¡Párate! ¡Espléndido! ¡Guau! Empatamos, más que sea. Venga, venga, va. Bueno, más que sea que hacemos el empate. ¡Dios, loco! La tensión en esta, tío. Me lo pone difícil. Lo han hecho muy bien. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Me ha gustado el minijuego. Ha estado guay. Ha estado guay. Ha estado bastante guay, joder. Qué buena era la piba, ¿eh? No fallaba ni una. No fallaba. ¡Ah! Se acabó la clase. Recojan sus cosas al salir. Bueno, supongo que tenemos nueva amiga. ¡Es empatado! La cosa está muy igualada. Tardé semanas en dominar accio. Me llevo semanas empezar a encajar cuando me trasladé aquí. Las cosas mejorarán, te lo prometo. Guau, la voz me recuerda un poco a Hermión en España. Hermione. Me alegro de oírlo. Es mucho que asimilar de golpe. Por decirlo suavemente. Recuerdo cómo me sentía cuando llegué. Vengo de Ouagadou. Me cambié justo antes de mi cuarto año. A mi madre le ofrecieron enseñar adivinación aquí. ¿Anda? Si darme cuenta, me había ido de Uganda y estaba al otro lado del mundo. En la escuela y un país nuevos. Guau, qué chulo. ¿Wuagadou es mucho más grande que Hogwarts? La escuela de magia de Ouagadou es la más grande del mundo. Así que sí, es más grande que Hogwarts. Pero a mí nunca me agobió ni me pareció intimidante. Era mi hogar. Qué guau. O sea, qué guapo. Guau. Me saltó una palabra, perdón. Estoy muy emocionado, la verdad. ¿Wuagadou es un castillo como Hogwarts? Está en las montañas de la luna. Más que un castillo, es una preciosa construcción esculpida en la ladera de la montaña. Recuerdo que la primera vez que fui, la niebla era tan espesa que apenas se veía nada. Y de repente, una enorme escuela que parecía flotar en el aire se materializó ante mí. Quizá te parezca una pregunta extraña, pero ¿allí la magia es igual que aquí? Sí, en gran parte sí. Pero cuando llegué aquí, tuve que aprender a usar varita. En Ouagadou casi nadie las usa. ¡Guau! ¡Qué chulo! Oye, pues me ha gustado conocer la escuela esta. Es estupendo aprender sobre otras escuelas de magia. Gracias por preguntar. Hecho de menos, Ouagadou. Pero me alegro de estar en Hogwarts. Creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo. No lo hagas esperar. Hasta la próxima. ¡Túgoy! Sí, exactamente, Soul. Más lore. Lore interesante, la verdad, porque no... O sea, sabíamos que había más escuelas, pero... Tenemos directamente a una compañera que estuvo cuatro años en la Duganda. ¿Vale? El nombre es súper raro. No me acuerdo cómo era. ¿Quería hablar conmigo, profesor? Eso es. ¿Ha disfrutado con su primera clase de encantamientos? Bueno, una competición en el exterior no era la lección que esperaba, señor. ¿Qué encantamiento tiene lo esperado? ¡Qué enfrentamiento tan igualado con la señorita Onai! ¡Fascinante! Gracias, profesor. Disfruté de la partida. La señorita Onai es una adversaria tenaz, aunque últimamente anda un poco distraída. La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores que le demos clases particulares al margen de las normales. Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando. Vale, me gusta. O sea, si fuera una clase de matemáticas diría, joder, una tarea. No, no quiero tareas. Pero aquí, dame las tareas, no me importa. Dámela. Bueno, completamos la misión un desafío y nos han dado puntos de experiencia. ¿Vale? Vemos en el mapa que tenemos un cofre arriba. No sé si se refiere... Rebelo. Si se refiere justamente ahí de arriba. Bueno, puede... No, eso está muy alto. No puede ser ahí. Es más alto todavía. ¿Buenas? Acabas de llegar a la escuela, ¿no? Sí. La verdad, no sé quién es, pero voy a hablar contigo porque me ha dicho buenas y me cae bien. O sea, este juego mola. Así que voy a hablar contigo. Hola. ¿Querías hablar conmigo? Samantha Dale. Tenía muchas ganas de conocerte. Eres la persona de la que todos andan cuchicheando. Espero que tu primer día esté yendo bien. Te las has apañado en encantamientos. Me está yendo de puta madre. No te voy a mentir. O sea, esto me está encantando. Me está encantando. Ojalá las clases fueran así. Más gente estudiaría, la verdad. Ha sido suerte. La suerte del principiante. Mi hermano William te diría que aparques la modestia y confíes en tus habilidades. Claro que él suele confiarse demasiado. Bueno, voy a hacer los deberes de encantamientos. Necesitaré algo más que suerte para impresionar al profesor Ronen. O sea, en cualquier otro juego me hubieran dicho hola y hubiera dicho vete a la mierda, no voy a hablar contigo. Pero no os voy a mentir. Lo hubiera hecho. Hubiera pasado completamente el personaje. Pero en este juego estoy tan jodidamente emocionado. Aunque mi personaje tenga el pelo de un hombre de 90 años. Y bueno, pues quería... Quería hablar. Vale, ¿cómo que no estoy siguiendo a Nassim? Ah, vale. Tengo que marcar aquí. A ver, ya están disponibles las misiones secundarias. ¿Vale? Que tienen ese símbolo que estáis viendo ahí. Las misiones secundarias aparecerán. En las regiones de Hogwarts, marcadas como una banderita negra. Y las podrás descubrir explorando el mundo. Estas misiones recompensan experiencia. Pero no avanzan la historia principal. Tú me estás diciendo que esto no es porque esto es ala de astronomía. Pero esto sí es una misión secundaria. Pero es que esto es el anexo de la biblioteca. Entonces aquí se supone que hay una misión secundaria. Esto es la misión secundaria. Ah, mira. Como polilla hacia la luz. Conversar con Lenora Everlight. Te da un aspecto. Lectura de altura. Habla con Crescida. Oye, voy a marcar aquí. Voy a ir caminando. Aunque tenga unos polvos flu aquí. Voy a ir caminando. Y a ver si de paso cojo este polvo flu. Y hablo con esta gente. Mangos de varita y oro. Adai haciendo una misión secundaria. ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Tú no eres Adai, ¿eh? Tú no eres Adai. Devuélvenos al Adai de siempre. Muy buenas, Nicolás. Bienvenido. A ver, ¿por dónde tengo que ir? Por aquí. ¡Un gato! Es igual que el de antes, solo que con un color distinto. Misma cola, mismos ojos, mismas orejas. Todo igual. Todo igual. Hay que ir... Espérate. Eso. Polvo flu. Así tenemos más viajes rápidos. Eso es positivo. Anda, anda, anda. Cuidado aquí, chicos. Ojo. ¡Rebelio! Página de la guía de... ¡Oh! Esqueleto de Augure. Este es el esqueleto de un fénix irlandés. O Augurei, que seguro que se pronuncia de otra forma más chula, pero yo ahora mismo no lo sé. Se trata de un ave extremadamente tímida, capaz de predecir cuándo va a llover. Oye, eso es muy útil. En el pasado se creía que su apenado llanto presagiaba la muerte. ¿Adai leyendo algo secundario? Tú no eres el Adai que conocíamos. ¿Quién eres tú? ¿Y esto qué es? Vale, ok. Pues, Nico, yo te diría, obviamente, para gustos los colores. Pero vamos, que este... Yo creo que, por lo menos yo lo voy a disfrutar mucho más que el Atomic Heard, que también tiene una pintaza increíble, pero... La ventaja es que ese juego, el Atomic, sale en el Game Pass. Así que no hace falta... ¿Rebelio? Por lo menos no... O sea, no hay que comprarlo. Cuadro de Ilyus. Este cuadro representa al joven mago huérfano Ilyus, que fue famoso para... Por... Perdón. Salvar a su aldea del mago tenebroso Raxidian y un ejército de dementores tras invocar su ratón Patronus. ¡Qué chulo! Vale, una cosa... Yo si le doy al Select... No. No. Aquí. Esto... Ah, mira qué guapo. Esto, efectivamente, lo que yo decía, hemos completado misiones principales de historia. Tenemos unos guantes ahí como recompensa. Y esto todavía no. Hace falta completar tres más para poder acceder a esa capa legendaria. Después aquí tenemos también recompensa. Unas gafas nuevas. O sea, anteojos. Y más adelante... Pues otros guantes. Y lo que viene siendo el aspecto... Se podía cambiar... Aquí, ¿no? Vale. ¿Ves? Podemos ir a accesorios de mano. No podemos poner unos guantes. No tenemos. Así que nos lo ponemos justamente en mi cámara. ¿Vale? Pone la salud. Que eso sí que lo podéis ver. Y también pone lo que viene siendo la defensa y el ataque. ¿Vale? Lo tenemos todo a cero de momento. Ya cuando vayamos desbloqueando más cosas... Para equiparla a nuestro personaje... Pues iremos mejorando, ¿no? ¿Vale? Estos son los anteojos... Nuevos que hemos desbloqueado. Que son exactamente iguales que los que teníamos. Nos quedamos con esos mismos. Estos gorros... Nos podemos poner una boina que... Que no da nada. Y no me la voy a poner. Lo siento. Lo siento, pero no. Este atuento es el uniforme... Con chaleco de prefer... Vale. Que ya lo llevamos. ¿Vale? Si no, pues va en pijama. Nada raro. Si eres muy fan de Harry Potter... Yo creo que esta va a ser... La mejor opción, Nico. Seguramente. Bueno. A ver, no. No me la voy a poner. Si fuera de Gryffindor, sí. Porque me... Me pegaría, ¿no? Pero... Ahora mismo no me pega. Tenemos 97 monedas. Somos Benito Camela... Y estamos a punto de subir al nivel 3. Vale. Aquí tenemos coleccionables. A lo mejor, yo que sé... Se puede coger algo. O... No. Esto es lo que hemos cogido. Y aquí son los... Eh... Los cuadros. O la información que hemos desbloqueado. Vale. Muy bien. Muy bien. Aquí las misiones. Vale. Que... Estas son las dos secundarias que voy a hacer. Sí. Sé que no es algo frecuente... Que diga yo. O sea... Adai diciendo que va a hacer misiones secundarias... Eso no es normal. Que alguien haga clip. Porque esto... Esto va a servir para el juicio. Esto va a servir para el juicio. Adai diciendo que va a hacer misiones secundarias. Lo nunca he visto. Bueno. Pues estas son. Vale. Pues yo creo que ya. ¿No? Ya podemos seguir. ¿Cuántos libros son? Pues... Oficialmente son siete. Aunque hay un octavo. Que es el legado perdido. Creo que se llamaba así. Que es una obra de teatro. Aquí hay un polvo flu. Ya he pillado. ¡Eh! ¡Cofre! Y... Bueno, pues... Cuenta también. Eh... ¿Rebelio? ¿Dónde está el cofre? Que ello no es el cofre. Ah, está debajo. Tiene una flecha hacia abajo. La madre que... Dos cofres cabrones estos. Ese no lo podíamos coger. Pero nos había dicho Soul. Más o menos cómo. Bueno, en teoría. Muy buenas, videogamer. Bienvenido. Vamos a usar rebelio aquí. ¿Tú estás seguro, Soul? Lo de la hidra. ¡Rebelio! A ver, yo entiendo que dices que brilla. Pero que brilla por... Por la iluminación del juego. No porque el juego te esté diciendo es ese. Ojo ahí, eh. ¡Qué chulo! ¡Ah! Mira. ¡Rebelio! Estatua de Gregory el Pelota Esta estatua con una sonrisa salamera muestra al mago medieval Gregory el Pelota, el célebre inventor del ungüento untuoso de Gregory. Una poción que hace creer a quien la bebe que la persona se la ha dado. Que se la ha dado es su mejor amigo. Ah, vale. Entonces si le das tú la bebida a esta y esa persona toma, esa persona piensa que tú eres su mejor amigo. Interesante. Así le puedes pedir dinero, no sé. ¡Bien! Ya tenemos el polvo frú. Vale. Esto... Vamos por aquí. Y esto nos debería llevar a la misión secundaria para hablar con Lenora Everlyce. Esto no puede ser tan difícil como parece. Hola. Creo que no nos conocemos. Hola, soy Lenora. Perdona si parezco un poco distraída en este momento. Todos creen que estoy mal de la cabeza. Samantha piensa que se me va la olla, pero es este cuadro. Nunca me había fijado. Si algo conozco Hogwarts y lo conozco bien, los marcos no aparecen vacíos porque sí. Aquí hay algo más. Interesante. ¿Has averiguado algo sobre el cuadro desde que lo estudias? Descubrí que lanzar lumos tiene algún tipo de efecto, pero no sé muy bien qué hacer ahora. Interesante. ¿Hay otros cuadros vacíos como este por la escuela? Sí, unos cuantos. Para ser sincera, todo este sitio es un acertijo. Si consigo descubrir el enigma de este, sabré qué hacer con el resto. Es un buen sitio para empezar. Efectivamente, Nicolás. Efectivamente. Si tengo tiempo, igual miro. Resulta intrigante. Ya me he estrujado los sesos lo suficiente. Espero que tengas más suerte que yo. Bueno, lo que puedes hacer... Una vez te topas con algo que nos ayude a resolver el misterio. Lo que puedes hacer, Nico, es echarle un vistazo a este y cuando salga al Atomic, y el que más te guste, pues, para adelante. Lumos. Este sitio debe de ser una pista. Sí, sí, es... Está cerca. Es el... Es de donde venimos. Gente, es de donde venimos. Es el Gregory el salamero, el... El pelota. Ah, mira. Es que me lo está marcando y todo. Je, je. ¡Acción! Perdón, nerviosa. ¡Acción! Voy a matar a alguien. Voy a matar a alguien sin querer. Dios mío. Perdón, tío. Es que... Usé... Es que como vi una pluma en el B, dije... Bueno, como voy a coger... O sea... Yo qué sé. No sé, tío. Se me ha bloqueado la puta mente. Este parece el lugar que sale en el cuadro. ¿Qué tendrá de especial? Tener que resolver cosas... Mmm... ¿Rebelio? ¡Rebelio! ¡Oh! ¡Acción! ¡Lumos! Vamos a devolverte a tu cuadro, polilla. ¡Oh, Moshiroi! ¡Me gusta! Bueno, pues me imagino que estas serán las... Misiones secundarias. Sabía que había una relación. Debería decirle a Lenora que he resuelto el enigma del barco vacío. Pues este será un tipo de misión secundaria, supongo. ¡Qué chulo! Madre mía, por cualquier cosa me estoy motivando, ¿eh? ¡Hachio! ¡Joder! ¡Estoy on fire! ¡Mierda! Me gusta esto. Me gusta mucho. Muy buena, Yeye. He seguido las pistas. Encontré la ubicación representada en el cuadro y lancé lumos para guiar a una polilla de vuelta al cuadro. Tiene lógica, supongo. ¡Qué lástima! Estaba a punto de resolverlo. Se te dan muy bien los acertijos. Nati también es muy buena con ellos. Y Amit. Aunque a veces se pasa explicándolos. Me alegra que alguien lo haya descubierto. La polilla. Bueno, teniendo en cuenta que ella nos dijo que había más cuadros de este estilo, pues como dije, seguramente es un tipo de misión secundaria, ¿no? O los cuadritos estos. Madre mía, qué chulo, qué chulo. Vale, no. Yo no le quiero dar al select. Voy a... Le doy al start. Esto es lo que yo quiero abrir. Lo de las misiones. Y marcamos esta, ¿no? Desde aquí se puede marcar. Vamos a ir a hablar con Lucan en la torre del reloj, nos había dicho Sebastián, ¿no? Para... Bueno, espérate. Voy a abrir esta vez sí el mapa. A ver dónde... Espérate. Vale, no, no. Espérate, espérate que esta... Esta no era la misión que yo quería. Era esta la que yo quería hacer. Ya, ya me extrañaba a mí. Vale, por aquí. Dios mío, qué belleza. Esto es... Dios mío, es una maravilla. ¿Hay algún problema? Ah, hola. Me alegro de verte. Gracias por preguntar y... Estoy en un apuro bien gordo. Creo que me he metido en un lío con la bibliotecaria. Tal vez recuerdes que intentaba hacer magia sin hablar cuando nos conocimos en la sala común. Pues lo he perfeccionado. Y ahora creo encantamientos propios. Pensé que había perfeccionado mi ligero como una pluma para usarlo con mis libros de la biblioteca. Se me cansan los brazos de cargarlos todo el día. Pero habré confundido la palabra latina de pluma con pájaro en el conjuro, porque al abrir la bolsa justo ahora en la biblioteca, echaron a volar, literalmente. Eso suena estupendo, la verdad. Gracias. Aunque no creo que la bibliotecaria lo vea de ese modo. Recogería los libros y eliminaría yo el encantamiento, pero esta no es la primera vez que uno de ellos amenaza la paz de la biblioteca. Amit dijo a la señora Scribner que eran mis libros los que estaban volando, y ella dijo que si causaba más problemas escribiría a mis padres. ¿Podrías cogerlos tú por mí? Solo hay cinco. No sospechará de una cara nueva que simplemente esté echando un vistazo. Vale, bien. Podría ayudar si tengo tiempo, claro. Te lo agradecería mucho. Uno de los libros es mi diario. Preferiría que no cayera en malas manos. Si pudieras recogerlos y traérmelos, puedo eliminar el encantamiento. Sí, ya le había respondido Neko. Pero a lo mejor, no sé, no vio el chat. Fíjate en el chat, Fernando. A ver, la biblioteca se entra por aquí, ¿no? Es que a veces pienso que la puerta no se abre. Pero sorpresa, sí. Voy a coger esos libros lanzando un accio. ¡Accio! Tengo uno. Solo quedan cuatro. Oh. Qué guay. Qué guay, tío. Qué guay, tío. Joder. Este será el diario de Crescida. Si fuera ella, también querría recuperarlo. Bueno, ya que el juego nos lo pone en pantalla, hoy ha sido un buen día. Bueno, hasta que Gareth ha salpicado mis crisopos alados cosidos. De verdad, ese chico es un peligro. Además, se cree que lo sabe todo de pociones. De verdad, estoy segura de que si no fuera sobrina de la profesora Weasley, ya lo habrían expulsado. Pero, hoy, hay... ¿Qué? Aunado de... Vale, no hay nada interesante. Pensaba que iba a poner ahí qué chico le gustaba, ¿no? A ver si tenía posibilidad con ella o no. Y obviamente, bueno, tendríamos que conocerla un poco más en profundidad. Pero bueno, si... Si ya hay buen feeling, pues... GG, ¿no? Es un paso. Que, obviamente, leer el diario de alguien no está bien, pero... La vida real no lo haría. Pero como esto es un juego y nos lo ponen ahí en pantalla grande, pues bueno, vamos a leerlo, ¿no? ¿Queréis un nuevo desafío? ¡Lumos! Vale, esto seguramente está por allí. Ahí está, efectivamente. Aquí está. El último libro. ¡Aca! Ese es el último libro. Ahora de vuelta a Crescida. Vale, por aquí tiene que haber... Una polilla. Esta es. Ven aquí, bonita. ¡Qué chulo! 80 puntos de experiencia. Ya estamos a nivel 4, señores. Y estamos a punto de completar un nuevo desafío. El desafío es hacer 8 cosas secundarias o algo así. Vamos 7 de 8. ¿Los polvos flu? Están abajo. Pero... Sí, sí, sí. Están ahí, están ahí. Están aquí, aquí, aquí. ¡Aquí hay uno! Pillado. Muy bien. Vamos a hablar con nuestra compañera Griffithor. Hola, Crescida. He reunido tus libros, incluido el diario. ¡Oh! ¡Qué alivio! Gracias. Te quito con gusto esa pesada carga de las manos. No, no le voy a pedir una recompensa. Yo no soy así. Aquí tienes. Lo disfruté. Pues lección aprendida. Desde luego no volveré a practicar encantamientos en la biblioteca en un tiempo. Ahora, a ver dónde me equivoqué. Tal vez debería empezar por repasar mi latín. Bueno, a lo mejor podríamos cenar un día de estos. No estaría más. Colección actualizada hemos conseguido algo. Un algo. ¿Era esto de varitas? Podría ser un... ¿Algo de varitas? Podría ser, ¿no? ¿No? Mango. Mango de varita creo que era. Pero como todavía no tenemos una varita propia y ya sabéis que la mía es de segunda mano, pues de momento no podemos ponerle mango. Vale, muy bien. Estas dos misiones secundarias no eran obligatorias. No teníamos que hacerlas. Por eso son secundarias. Pero... Joder. ¿Cómo no las voy a hacer, ¿no? Vale. Otra misión secundaria que tenemos por aquí es la de... la del club de duelo secreto. ¿Vale? En la torre de reloj. Si no me equivoco. Y obviamente vamos a hacerla. Yo diría que vamos a ir caminando. Sí. Sí, yo sé que podemos usar un viaje rápido y quedarnos más o menos cerca, pero es tan bonito este sitio que yo quiero ir mirándolo poco a poco. Aparte que nos encontraremos viajes rápidos a lo mejor por el camino para desbloquear. O a lo mejor cuadros que observar para la guía. Y así ganamos experiencia y obtenemos un poquito más de conocimiento, ¿no? Que nunca está de más, ¿verdad? Está cargando. Podemos abrir. Qué jodida maravilla de juego, de verdad. Ni siquiera estoy trotando. O sea, no estoy sprintando, quiero decir. Está el personaje trotando, ¿verdad, es un trote suave? Es un trote suave. ¡Ey! Fijaos. ¡Lumos! ¡Lumos! Bueno, ya ahí... A ver, acabamos de entrar en el edificio. Eso ahora mismo no me suena. No, no me, no me, no me suena. Dos pilares, un gran cuadro. O algo así por el estilo. Vamos a ver si está por aquí. Quizás... ¿Abajo? Vale, puede que ese nos cueste un poquito más encontrarlo, la verdad. Pero vamos, que tiene que estar por aquí, ¿eh? No... no creo que esté muy, muy, muy lejos. Suelen estar por la zona. Bueno, vale, no, no pasa nada, ya... No es obligatorio, ni nada por el estilo. Me hubiera gustado encontrar el lugar, pero supongo que... Ya cuando vayamos explorando, ya sabemos que por aquí hay un cuadro y bueno, estaremos atentos la próxima vez, ¿no? A ver si encontramos el lugar. De momento, no. No tenemos escoba, pero ya nos la darán más adelante. Bueno, ya nos enseñarán a volar porque no sabemos. rebelio. Rebelio. Baños embrujados, páginas de la guía. Salvo si se está en apuros, es mejor evitar este baño en concreto, ya que parece ser uno de los sitios favoritos de pibis para gastar bromas. Y al parecer no podemos entrar porque no tenemos al ojo mora. por favor, pibs, voy a llegar tarde. Rancorous Carp detenerme, intentó. Quería atraparme y que en un tarro me confinase yo. Pero fracasó, igual que los encantamientos de contención. Así que me vengué con daño y con compulsión. ¡Ah! ¡Allí está! ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Que no podemos jugar, ¿verdad? Vale, por aquí hay unos polpos flu. Pillado, muy bien. ¡Ah! ¡Bien! ¡Guay! Practiquemos un poco los duelos. ¿Necesitas algo? Sebastián me dijo que te viera por un club. Si me lo dice Sebastián, ya no necesito saber más. Coordino duelos para varitas cruzadas, un club de duelo. Solo se entra por invitación, así que Sebastián debe de estar impresionado. la voz parece un poco más femenina que el personaje, ¿no? El personaje parece un chico, pero la voz parece de mujer y suena extraño, la verdad. Es más, parece la voz de una niña joven, la verdad, ¿no? Pero bueno, que suena extraño. Me halagra escuchar eso. A Sebastián tampoco se le da nada mal. Supongo que veros en un duelo será algo digno de mención. Se parece de primero. Vienes, te emparejo con otros duelistas y quien quede en pie al final se lleva la victoria. Es nuestra forma de determinar quiénes son los mejores duelistas de la escuela. Y para animar las cosas, quien gane recibirá un premio. ¿Te interesa? Sí, claro. ¿Me uniré? ¡Hombre! Por supuesto. Los duelos son muy entretenidos. Coincido. Además, en varitas cruzadas puedes batirte en duelo con un compañero. Para tu primera vez te emparejaré con Sebastián. A la próxima deberás traer a alguien o practicar en solitario. ¿Qué? ¿Te animas a participar? ¡Sí! Me animo a participar. ¡Magnífico! ¡Que comience el espectáculo! Te arrepentirás de haberte apuntado. Joder. Vale. Aquí no hay buen rollo. Aquí parece que se están jugando algo importante. Atraviesa los escudos amarillos con hechizos de control como el encantamiento levitario o levioso. Fijar objetivos con el joystick derecho te permite seguir a los enemigos sin apuntar. Usa esto para cambiar de objetivo. Vale, muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Que ya me carga el mío! ¡Focus de Lidl! ¡Hostia! ¡Hostia! No vi que me atacara desde ahí, tú. O sea, vi el que me atacó. O sea, vi el sentido arácnido pero lo vi tarde porque no me esperaba que pudiera atacar desde ahí. ¡Uuuu! Para vosotros, pecadores. O sea, me das un like, ¿no? ¿Hemos ganado el duelo? Buen trabajo. Sebastián no se equivocaba contigo. Te espera una fuerte competencia pero tú sigue así y podrías acabar en lo más alto. Brillante. Cuenta conmigo. Muy bien. Organizar estos duelos lleva su tiempo pero vuelve más tarde. Puede que tenga algo preparado para ti. Enhorabuena de nuevo por tu primera victoria en Varitas Cruzadas. ¡Bien hecho! Muy buenas, Dark Killer. Me imagino que de aquí a que salga en la Play 4 el juego pues ya ya tendrá todo solucionado si es que tiene fallos, ¿no? Bueno, pues ya hemos hecho todo lo que había que hacer, ¿no? No hay ninguna misión secundaria más. Solo falta avanzar en la historia. Así que vamos a aprovechar y vamos a ver y vamos a ver si yo quiero si quiero hacer es que claro a ver si selecciono a vale, vale. Tendría que usar por ejemplo aquí los polvos blue vale, vale. Ok. Esta es el aula del profesor. Ok. Bueno, vale. En este caso sí que voy a usar el viaje rápido. Vamos a usar los polvos blue. Muy buenas, Van. El juego ya salió. Pues por eso lo estoy jugando. No no es que haya hackeado o me hayan dado el juego de Warner y es otro gato. Aquí hay polvos blue, ¿no? El juego sale a la venta si tienes la versión deluxe tres días antes que no sé si lo sabías. ¿Qué pasa con la sala, profesora? Yo estaba pensando lo mismo, Dick. ¿Podrías ayudarnos con... eso? Disculpad, Dick. Ah, ahí está. ¿Le ha ido bien en sus primeras clases? Así es, profesora. Eso he oído decir a los profesores Hekat y Ronen. Parece que el profesor Fick le enseñó bastantes cosas durante su breve desvío por, como dijo, unas ruinas. Apostaría a que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado. ¿No es así? ¿No han hablado usted y el profesor Fick de mi formación? Sigue reticente respecto a los detalles. Ha mencionado algunos hechizos. ¿Rebelio era? ¿Y Lumos? Eso es correcto, profesora. Ya veo. Es como sacarle un soneto a un striller. En cualquier caso, debe seguir avanzando a partir de lo que ya sabe. Por ello, he pedido a sus profesores que ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales. Me gusta, vale. Me parece bien. Algo comentó sobre eso el profesor Ronen. De hecho, el profesor Ronen se reunirá con usted fuera para asignarle ya la primera tarea. Y ahora, respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes, vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar, incluidas semillas, recetas de pociones y hechicerías. Gracias, profesora. Y el señor encontrará la varita perfecta. Qué buena gente. Ha sientado bien las clases con una varita prestada, pero comprobará que la magia lanzada con una varita propia es muy superior. Hombre, me imagino. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Muy bien. Quisiera que su primera visita al pueblo la hiciera con un compañero que le sirva como guía. Quizás Sebastián Sallow o Natsai Onai. He visto que pasa tiempo con ellos. Nati. Me gustaría ir con Nati. Gran elección. La señorita Onai es una de nuestras alumnas de más talento y conoce la zona. Ella evitará que se encuentre por el camino con algún indeseable de Víctor Rookwood. ¿Rookwood? Un lugareño desagradable. Si es posible, evítelo a él y a sus asociados como Teófilos Harlow que viene a ser su mano derecha. Cuando termine con la tarea del profesor Ronen, su acompañante estará a las puertas del castillo. No hay tiempo que perder. Cuanto antes termine, antes podrá disfrutar de una cerveza de mantequilla en las tres escolas. ¿Cómo sabe usted eso? ¿Cómo sabe usted eso? Dios mío, parece que me ve las intenciones. Soy un libro abierto. Bueno, habla con el profesor Ronen para recibir tu primera tarea. Las tareas son un tipo de misiones que te encargan los profesores de Hogwarts. Cuando las completes, te recompensarán enseñándote nuevos hechizos. La recompensa de tu primera tarea es aprender el encantamiento de reparación reparo. Lo necesitarás para completar otras misiones. Puedes hacer un seguimiento de las tareas y bueno, eso da igual. Como, Shiroi. Bueno, pues eso es lo que tenemos marcado si no me equivoco, ¿no? Hola, gatito. que grande, Nico, que grande. Ten en cuenta que es... No sé si en la Play lo puedes hacer, ¿vale? Pero si en la Play te permiten cambiar a Nueva Zelanda, Japón, pues ya podría jugar al juego. Porque ya está a la venta allí. ¿Vas a enseñarme un hechizo nuevo, profesor? Y tanto que sí. Y es uno de los útiles. Reparo, el encantamiento de reparación. Arregla cosas al momento. Un objeto roto estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Tiene pinta de ser bastante útil. Más a menudo de lo que imagina. Como mencionó la profesora Weasley, no soy el único que le enseñará hechizos fuera de clase para que se ponga al día con sus compañeros. Otros profesores también han aceptado hacerlo. Pero antes, cada uno le pedirá que complete algunas tareas preliminares para poner a prueba su magia. Los preliminares son muy importantes. Acábelas todas y avíseme. Estará lanzando reparo en menos que canta un gallo. Empezaré la tarea de inmediato, profesor. La verdad es que no lo sé, Nico. Yo, como soy de Xbox, te podría decir en Xbox. En Xbox simplemente te vas a opciones, te vas a las regiones y ahí está para cambiar la región que tú quieras. España, Argentina, Estados Unidos, la que tú quieras. Fuente del Guiberno. Esta fuente del patio de transformaciones está cronada por la representación de un guiberno y sirve como rincón de reunión y azueto para los alumnos. A pesar de que los rumores posiblemente instigados por Sir Cadogan mal que le pese indiquen lo contrario. Lo más probable es que no se trate del Guiberno de Wee, al cual dio muerte el vivas, caballero. Vale, pues tenemos que recoger la página voladora cerca de la estatua rota y recoger la página voladora de la torre de defensa contra las artes oscuras. Muy bien, vale, esta está aquí, esta easy. Esta es la zona. Ya está. Vale. Por suerte, a lo mejor nos pedía más tareas, pero como nosotros solemos coger las páginas voladoras, pues ya... Estoy mirando otra cosa, ¿vale? Estoy mirando otra cosa. Ah, esto no lo puedo abrir. Y sí, nivel 2. Vale, a ver, tiene que estar por aquí, ¿no? Vaya, esta chica quiere hablar. Eh, aquí está. ¿Qué le pasa a usted, joven dama? ¿Se novia... ¿No sabes quién soy? ¿Se novia Nock? La chica a la que todos en la escuela odian sin motivo. ¿Por qué todos te odian? ¿Que todos te odian? ¿Y eso? Porque Hogwarts está lleno de abusones y cretinos. Leander Pruitt, ese idiota sin talento, es uno de los peores. Quería hacer nuevos amigos, así que llevé mi colección a la sala común. Mi colección de gobstones. Esperaba que alguien quisiera jugar. ¿Conoces los gobstones? Son esferitas como canicas. Es un gran juego y si pierdes, te rocían con un líquido apestoso. ¿Qué? Bueno. Gobstones, suena divertido. Eso intentaba yo decirles a todos. La gente es muy cruel. Y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de gobstones. Es culpa suya por perder. Imelda no tiene buen perder. Igual que Everett y Astoria. Y ahora esos fracasados me han quitado los gobstones y los han escondido en sitios altos de la escuela. Parece un poco excesivo por su parte. Pues sí. El caso es que no puedo recuperarla por mi cuenta. Aún no conozco los hechizos necesarios. Necesito que alguien tal vez de quinto año con talento y abnegación me ayude. Supongo que soy tu hombre. Veré lo que puedo hacer. Te agradecería mucho la ayuda. Si encuentras todos mis gobstones ven a verme. Enseguida volveré a jugar por mi cuenta a pozo de serpientes y jackstone. Bueno, si acepta jugar al juego y sabes las normas las reglas y qué es lo que te pasa si pierdes pues oye culpa tuya ¿no? Si no te puedes enfadar. Bueno, a ver, vamos a completar primero esto. He acabado las tareas, profesor. Estupendo. Veo que sabe apañárselas con encantamientos básicos. Probemos el viejo encantamiento de reparación, ¿de acuerdo? Recuerde que la enunciación y los movimientos deben ser claros. Quiero ver algo de vigor. Prepare la varita. Sí, señor. ¿Cuál de las dos? Ah, vale, la otra. ¡Ojo! La X. Nunca nos habían puesto una X. Siempre era la A. ¡Reparo! Nuevo hechizo aprendido. El encantamiento de reparación reparo sirve para arreglar objetos rotos así como elementos del entorno. Eso es. Muy bien. Si quiere practicar a arreglar algo... Perdón. ...estatua rota que hay en el nicho junto al agua. Supuestamente simboliza el corazón roto. Tal vez alguien a quien dejara un plantado no podía soportarla. Vale, no sé si eso que me acabas de decir es una misión o simplemente es eso que está ahí en el mapa y si lo reparas bien ganas puntos y demás. Esta, por ejemplo. Creo que se refiere a esta. ¡Reparo! ¡Bien hecho! Funciona perfectamente. ¡Bien! Pues no me han dado nada. Me cago en la leche. Bueno, vamos a coger el... El cobston este... Muy buenas caras o bienvenido. No, no he probado la verdad. Directamente lo puse en calidad sabrosa y ya. No... No busqué FPS. Prefiero que se vea sexy. Muy sexy. Lo más sexy posible. Vale, no es que tengamos que hacerlo, pero me cago en la leche. A mí... ¡Eh! Espérate. ¿Rebelio? Me gustaría haber visto algo. Sebastián se ha tomado la derrota. Me estoy volviendo loco. ¡Buy! Es que te puedes perder, ¿eh? Pero... Pero... En plan bien, ¿sabes? No en plan mal. Pues una pena, Nico. Una pena, la verdad. Por suerte, en Xbox puedes cambiar la región, o sea, el país, y puedes jugar en la región que tú quieras. Por eso estoy jugando al juego, porque... En España, técnicamente, todavía no ha salido, porque no son las 0-0-0-0-0. Pero... Nueva Zelanda, Japón, y todas estas zonas, con una diferencia horaria considerable, pues sí está. Hostia, está abajo, ¿no? Perdón. Es que como... Como la escalera se me... No sé, se me puso ahí y dije, pues subo. ¡Rebelio! Modelo de quiromancia. Este modelo de mano está marcado para ayudar a los alumnos en la práctica de la quiromancia. Según el ángulo desde el que se lea, posee una línea de la vida de longitud considerable o es probable que muera en los próximos 15 días. ¡Un cofre! ¡64 monedas! ¡Vamos! ¡Que salimos de pobre! Ahí no hay nadie, ¿no? No, ahí no hay nadie. ¡Vamos que salimos de pobre, mi gente! Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios saltos de la escuela. Bueno, pues... Allí, allí. ¡Acción! ¡Vamos! ¡Muy buenas, Pelayo! ¡Bienvenido! Nos está comentando, a ver... Mierda, llego a saber si pedía día de vacaciones el curro. Muy buenas, Pedro, bienvenido. Creo que es lo... Es una de las cosas que más he repetido hoy. Mientras tengas un Xbox, te vas a... al tema de las regiones de la consola, pones Nueva Zelanda y lo puedes jugar. Vale, 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 vale. Ya es la segunda vez que vemos una puerta de esta. La primera no pudimos abrirla. Eh... 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 Joder, chaval. Esto es un poco... A ver, ¿este qué número es? A ver, a ver, yo os pregunto, ¿qué número es este? ¿Qué número creéis que es este? ¿Qué valor? ¿Un cero? ¿El unicornio un uno? ¿La cabra un dos? Porque tiene dos cuernos. ¿Esto sería un cuatro? ¿Aquel es un tres? Porque tiene tres cabezas. ¿Y esto es un cinco? ¿O un cuatro? Espérate, me acabo de liar. Cago en la leche. ¡Mi puta idea, tío! No tengo ni idea. Ahora mismo no lo sé. Tengo que buscar los gobstoms de Zenobia por los sitios... ¡Oh, mira! ¡Qué bonito! Las casas. Muy buenas, Manuel, bienvenido. Créeme que, aunque lo fije, la gente va a seguir preguntando. Además, tengo fijado que estamos jugando en la Xbox Series X y me lo han preguntado ya varias veces. Cuando me lo preguntaron por primera vez, lo puse ahí fijado, pero no... Es normal, la gente no suele fijarse en eso. ¡Sugoo! ¡Mina-san! Dios, qué bonito. ¡Qué bonito! ¡Qué jodidamente hermoso es esto! De verdad que es que me siento como si estuviera jugando por primera vez en la Play 1, en la Xbox 360, en la Game Boy, Game Boy Advance. ¡Wow! De verdad, ¡wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lumos! Vale, hay que estar atentos a esto, ¿eh? ¡Qué cabrón el carazón, eh! No os preocupéis que lo hice de broma, ¿eh? Buena gente. Vale, este sitio tiene que estar cerca. Siempre están cerca, ¿vale? Muchos cuadros, paredes verdes, alfombra, unos escalones. Seguramente estará subiendo por aquí. Confiamos. Qué guapo, ¿no? Las sombras aquí de los chavales. Esta zona es oscura, ¿eh? Aquí, aquí. Puede que esté por aquí. Es aquí, es aquí, es aquí, ¿eh? Es aquí. ¡Mírala, mírala, mírala aquí! ¡Bien! La encontramos. Ven aquí, chiquitina. Y ahora la colocamos aquí. ¡Oh, yeah! Solo por la banda sonora merece la pena jugar, ¿eh? Que ya la banda sonora es una maravilla. Estamos a nivel 5, ¿eh? Y no es que hayamos hecho muchas misiones de historia, lo cual es bastante raro en mí. Ya sabéis que depende del juego, obviamente, ¿no? Pero normalmente suelo ir más a las misiones principales porque las secundarias me las rajan. Suelen rajarla bastante, ¿no? Como en el Force Pokken. Que son un cagarro, la verdad. Bueno, ni siquiera son misiones secundarias lo que hay en Force Pokken. Más bien son como actividades secundarias. Y esto que... Me imagino que no tengo un hechizo. ¡Levioso! ¡Oh, sí! Lo acerté a la primera. ¡Ja, ja! ¡Levioso! Fijaos, ¿eh? Llevo un mago dentro, ¿eh? No estaba seguro, pero... ¡Tú, tú, 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 tú! El, el... Eh... No sé cómo se llama, pero bueno, ¿sabéis? ¡Ay, jí, jí! ¿Sabéis, no? Porque la apunto, ¿verdad? ¡Oye! Son estas las escaleras... ¡Ay, jí, jí! ¡Acción! Son estas... Son estas... Son estas las escaleras. Joder, ¿estamos aquí? ¿De verdad? Bueno, también me vale. Para no tener que estar esperando a que vengan las escaleras. Ni siquiera deberíamos estar haciendo esto, pero... Pero es que está guay, tío. Yo quise explorar el castillo, ver todo esto. Todavía no sabemos cómo se hacen estas... A ver, no es que no sepamos, solo que no hemos atinado. Hay que darle mucho al coco, señores. Yo os pongo en pantalla el desafío, lo anotáis en una libreta y así lo averiguáis y me decís. Polvor Flu. ¡Oh, Moshiroi! Exactamente, Soul. Exactamente. Ese mismo. Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. Coño, qué grande, ¿no? Mira, encontré un Kufi con borla, ¿vale? Lo tapa mi cámara, pero es un aspecto. Y es un gorro. Que no me lo voy a poner, ¿eh? Porque... No me lo voy a poner. O sea, lo siento, pero no. Espérate, ¿esto me da defensa? Mierda, me lo voy a dejar. Me da defensa. Es de nivel 5. Coño. Joder, no me gusta, pero bueno. Ahí me lo dejo. Coño. Por aquí tiene que haber otro Flu, ¿no? Sí, hay otro Flu. Ahí está. ¡Axio! Vale, y por aquí tiene que estar el último, ¿no? Madre mía. Qué bonito, ¿verdad? Todo. ¡Joder! Diseñar este castillo tuvo que ser muy complicado, ¿eh? Muy. Pero que muy complicado. ¿Recoger? Ah. Ah, pues me lo llevo. Premio a la excelencia. Lo pone aquí. Premio a la excelencia. Parece que me lo llevé. No sé para qué. Pero bueno, me lo llevé. Míralo. Acá está. Acá está. Vení conmigo. Vení. Gobstones de Zenobia. Debería hablar con ella. Qué chulo. ¡Oh! Y escobas. Cómo se nota que aquí las escobas, pues no son para barrer, sino para volar. Si no, no diríamos escobas. Diríamos escobas. Qué chulo. ¡Qué chulo! Vale. Vamos a usar el mapa. Y la chavala está por aquí. Está bastante lejos. Vamos a usar el viaje rápido. El traje del DLC, creo que hay que canjearlo de alguna manera. Pero no sé de qué manera. O sea, no es descargarlo de forma normal, que es lo normal. Insisto. Simplemente te sale como... No sé. Cuando te vas a descargarlo, te pone que no hay que descargarlo. No, no sé. Espero que hayas tenido más suerte que yo con los Gobstones. Hola, Zenobia. He encontrado todos tus Gobstones. ¿De verdad? No creí que fuera posible. ¿Cómo lo has conseguido? Con sentido común y magia básica. Bueno. Y con Axio. ¿Me devuelves mis Gobstones? Sin Axio no puedes. Claro, mujer. Por supuesto. Al fin y al cabo son tuyos. Ay, qué maravilla. Te dedicaré todas mis futuras victorias. Hablando de eso... No, por favor. Ahora que he recuperado mis Gobstones, tengo que ver si alguien de la sala común quiere jugar. Creo que no, eh. Es una idea terrible. Nadie quiere volver a apestar como mil demonios. ¿Por qué no? Los Gobstones son divertidísimos. Y todos conocen las reglas. Muy bien. Allá voy. Deseame suerte. Hostia, si parece un vibrador. Vale, no lo visteis porque lo tapa mi cámara. Pero bueno, parecía un... Un dildo un poco chungo, ¿sabes? Sospechoso. Sospechoso. Muy sospechoso. Vale. Muy buenas, Iraida. Emilio. Bienvenidos. El juego está muy guay. Emilio, muy, muy, muy guay. De verdad. Está jodidamente hermoso. Voy a marcar la misión. Y... Bueno, podemos incluso teletransportarnos porque el camino... Pues ya lo hemos recorrido y ya sabemos cómo va, ¿no? Vale, vamos a mirar Onfire. A ver si puedo hacer eso. Puede ser, Carazor. Puede ser. Puede ser. La verdad es que al principio del juego cuando me sacaron eso en pantalla diciéndome lo de los trajes no sé si ponía algo de... canjear en línea o algo así. No sé. No lo entendí muy bien, la verdad. A ver. Cambiar apariencia. Vale, puede que sea esto. A ver. Accesorios para la cabeza invisibles. Esta prenda de vestir será invisible, pero seguiremos teniendo el efecto. Eso es lo que entiendo. Vale, muy bien. Lo tenemos equipado, pero le hemos puesto un accesorio que lo hace invisible. Me gusta, me gusta. Muchas gracias, Onfire. No pensé que el juego tuviera de esto, la verdad. Que muchos otros sí lo tienen, la verdad. No sé por qué no pensé en que podía tenerlo. Sugoi. A ver, por aquí. Ah, era un cofre. Un cofre. Ah, vale. 45 monedas. 45 monedas. Vale. Hay un cofre, pero está más abajo. Uniforme escolar con suéter otoñal. Oh. Oh, oh, oh. Mola. Aquí. Vendría siendo este que me da 11 de defensa. No está nada mal. Oh, mola. Guay. Tenemos ya 19 en total. Guay. Muy buenas, Rosario. Bienvenida. ¿Para cuándo, dónde el amigo? No entiendo la pregunta. ¿Para cuándo, dónde el amigo? ¿Esto qué es? Bueno, bueno, bueno. A ver, tampoco te motives tanto, ¿eh? Vale. Yo venía... Mira, pociones. Yo venía a mirar esto, la verdad. Me llamaba la atención y encontré un cofre y lo de los polvos flu. ¡Uh! Muy buenas, Julián. Bienvenido. No sé si me están preguntando la verdad. ¿Qué co... ¡Oh! ¿Qué coño? ¡Rebelio! Sí, José. Uso el Elite. Está viejo, está modificado porque las piezas ya se le estaban jodiendo. Pero sí. Armadura de Sirius Caglethorpe, el imprudente, que, con suma imprudencia, desafió a un troll de montaña al juego de las sillas. Y ganó. Solo que al troll no le gustó. Nati, espero no haberte hecho esperar. Para nada. La profesora Weasley dice que tienes que ir a Hogsmeade. Estarás deseando volver a tener tus cosas y ver el pueblo. Llevo mucho tiempo ansiándolo. Bien. ¿Nos vamos? Pretendo ofrecerte una experiencia de lujo en Hogsmeade. Vayamos. la verdad es que sí, Luis. Salió varias actualizaciones después de descargar los 80 gigas. Hay ahí el tearing o el popering, como se diga, apareciendo personajes y el bajos. Pero bueno, muy breve y la profesora Weasley me pidiera que te acompañara. ¿En serio? Sí. Yo también había pensado en invitarte. Pensé que te apetecería tomar una cerveza de mantequilla en el pueblo. Me ves cara de borrachillo, ¿eh? La profesora Weasley llegó justo a tiempo. Polvo Flu. No te imaginas lo bien que sienta respirar aire fresco tras estar encerrada en runas antiguas. Ha sido un grave error escoger esa optativa, créeme. Te creo. Aunque supongo que una clase que tu madre te ha obligado a escoger no es precisamente optativa. Ja, ja. ¿Duché? Qué bonito, tío. Está precioso en esta época. La gente dice que hay que verlo en Navidad. Pero justo esa es una de las épocas del año en las que prefiero no salir. No te gusta mucho. Es verdad. Algo de eso había leído. Carajo. Algo de sincronización labial. Y ya entiendo, vale, ya entender. Son interesantes de ver, pero si se cuecen pueden usarse para elaborar pociones. Pero déjame cogerlo, ¿no? Ah, vale. Deja que coja a los crisopos estos. Son flores con trompeta. Qué chulas. Qué chulas. Ya, ya voy, ya voy. Perdón, perdón. Vale, perdón. Qué bonito, ¿verdad? Mira, dos hipogrifos saliendo del bosque prohibido. ¿Se habrán asustado por algo? He oído rumores de que se avistaron hipogrifos cerca. ¿Creéis que Poppy ya ha visto a los hipogrifos? Juro que les ha puesto nombre. Cabriola y azucarillo. Cabriola y azucarillo no me jodas. Vaya nombre este mierda. Bueno, azucarillo venga, me vale. Está el bosque prohibido. Como su nombre indica, los alumnos tienen prohibido entrar. ¿Por qué lo tienen prohibido? Los profesores aseguran que es muy peligroso, pero su nombre solo da más ganas de entrar. ¡Hombre! Mira, Hogsmeade está en aquella cima, tras las ruinas. La verdad es que a ver, si le hubieran puesto bosque feliz, la gente no iría. Le ponen bosque prohibido. sombreros de hongos saltarín. Qué guapo, de verdad. ¿Este qué le pasa? ¿Se está meando? Llega tarde o algo, ¿no? Uy, creo que va a mear. Hagrid, no, 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 creo que salga, todavía no ha nacido. Nuevo y desconocido. Empiezo a acostumbrarme. ¿Y tú qué? ¿Ya te has asentado al fin? Todavía echo de menos mi casa, pero esto también es muy bonito. Salir del castillo y explorar un poco me ha venido bien para aclimatarme. En cierto modo, Hogwarts se ha convertido en mi hogar. Con suerte te pasará lo mismo. Ey, aquí, ¿qué hay? ¿Una mascota o una futura mascota? ¿O qué es esto? Colección actual... ¡Eh, eh, eh! Perdón, un pul... 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 pulskin hembra. Shiny. Es uno shiny. Tiene el símbolo de shiny. Señora, venga usted para acá. ¿Quieres que si me acerco o me sale derrota? No, 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 yo quiero un pulskin shiny. ¿Ves? Ese es macho y... es un macho normal. Pero, pero, pero es que hemos visto un hembra shiny. ¿Puedo hacer acción? ¡Eh, eh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Acércate más! No puedo hacer nada. Bueno, pues simplemente es eso para la colección y ya está. Qué pena. Quería abrazarlo. Muy buena, loco. Bienvenido. Señor Moon, ¿conoce a la nueva incorporación? Un placer. Den media vuelta, señorita Onai. Den media vuelta y... Corran. ¿Va todo bien, señor? Me ha mirado. Tiene unos ojos enormes. ¿El qué, señor Moon? De mi... gais. Feo, peludo y aterrador. estaré en el castillo a salvo. Les deseo mucha suerte. Vaya. Está un poquito... de mi gais. Parece que se lo pasó muy bien en el pueblo. He de decir que nunca se había visto en ese estado. Así estamos. Hay muchas cosas que ver fuera del castillo. No solo... Podemos salir a explorar siempre si quieras. Además, con los rumores que corren sobre los duendes, creo que lo mejor es ir con alguien. Lo tendré en cuenta, Nati. Gracias. ¡Guau! Vale. Vamos por aquí. Ya hemos llegado. ¡Sugoy! El sitio es enorme. O sea, el mapa, quiero decir. ¡Señor, corra! Aquí estamos. ¡Gajito! Hola. ¡Guau! Muy buenas, Aspen. Bienvenido. ¡Guau! Llevamos casi tres horas jugando, ¿eh? Y todavía estamos descubriendo cosas nuevas y aprendiendo también nuevas cosas. Tenías que comprar recetas de pociones, hechicería, unas semillas y... Una varita nueva. Pues claro, te encantará la tienda del señor Olivander y estoy deseando ver qué harás con una varita propia. Seguro que puedes recoger todo lo que necesitas si aún te queda tiempo para explorar un poco. Disfruta de Hogsmeade a tu ritmo. Nos vemos en la plaza principal cuando termines. Parece que todo el mundo nos vemos más tarde. tiene ganas de verme con mi nueva varita. El pueblo de Hogsmeade está repleto de atracciones, tiendas y demás puntos de interés que puedes explorar utilizando el mapa de tu guía. Vale. Dios. El mapa de Hogsmeade muestra las tiendas y los puntos de interés. Puedes hacer un seguimiento de estos elementos de estos elementos. Pusando A. Ok. Vale. Eh, no. Perdón. Me parpadea porque tengo que tengo que ir a esas... Vale. Otra tienda de Olivander porque la original no debería estar aquí, ¿no? Debería estar en... en Londres. O sea, en... No me acuerdo cómo se llamaba... Ah... ¿Cómo se llamaba el... el callejón que el callejón Diagón era? Sí, ¿no? El callejón Diagón. Efectivamente. El callejón Diagón es donde está la tienda de Olivander que todos conocemos. Sucursal de la célebre tienda de varitas regida y atendida por la familia Olivander. Pues tiene más de una, al parecer. Lo cual, bien. Me alegro de que le vaya bien a la empresa. Artículos deportivos. Vale. De momento no tenemos escoba ni nada de eso, pero bueno. Estos son puntos de interés, ya sabéis. Las tres escobas, la tienda de artículos de broma de sonco, cabeza de puerco, es una taberna y es poco higiénica. Aquí tenemos una peluquería, ¿no? Aquí tenemos harapos finos, moda para magos. Y esto, pelajes y plumas. Es para animales, tienda de suministro de animales. Esto es el resto de puntos de interés, ¿no? Plaza, que aquí es donde quedamos con la chica, que hay un polvo flu, por cierto. Es Stiply e hijos. Es un salón de té. Y aquí tenemos a Honey Dot. Tienda de dulces. Ah, y esta es el viejo loco, un edificio abandoneño. Muy bien, muy bien. Y esto, tomo un hipergaminos, vale. Pues vamos primero por la varita, ¿no? Es lo que tenemos más cerca. Ya quiero tener mi propia varita. Anda, un cofre. Lo abro. Por 41 monedas. Bueno, la varita sí que me la tendría que comprar yo con mi dinero, ¿no? O sea, no... Enseguida le ataca... Ah, es usted. Un momento, por favor. Hola, señor. Estoy buscando una varita nueva, sí. Ya era hora. Sí, yo... ¿Ya era hora? Usted ha empezado en quinto año, ¿no es así? ¿Qué cosas pregunto? Es obvio que sí. Soy Gervo Lollivander. Aunque ya habrá oído hablar de los Lollivander, los mejores fabricantes de varitas del mundo. Es un placer conocerle. De verdad. Bien, acompáñeme. Le encontraremos la varita perfecta, ¿le parece? No, no, no. Tú tampoco. Ah, sí. Sí. Un núcleo poderoso. 26 centímetros. Esta servirá. 26 centímetros. Nada mal, ¿eh? Parezco un asesino con esos guantes, ¿verdad? Qué raro. Pruebe una vez más, vamos. Agítela bien. Diría que no. Vaya, no es la pareja que buscamos, ¿eh? Encontraremos una, no se preocupe. No, tú no. Quizá. Sí. Es una madera extraña, 35 centímetros, nervios de corazón de dragón. probemos con esta. Pues sí, tiene que estar bastante guay, Iraida. Curioso, como mínimo. Difícil. Complicado, ¿no? Pero chulo, claro. Es más complicado de lo que imaginaba. Cae desconcertante. ¿Dónde estás? A lo mejor tú... Y que tuviera comando por vos, ¿no? Para decir axio, en vez de pulsar los botones, ¿no? Estaría todavía más crema. Sí. Creo que vas a ser la elegida. Tome. Cójala. Esta sí es la buena. Acabar varita con muescas, marrón cálido, hilo plateado, pluma de fénix. ¿No tenía Harry Potter algo también de pluma de fénix? O algo así por el estilo. Algo ductil 29 centímetros y cuarto. Bueno, bueno, bueno. A ver, el estilo de la varita lo podemos modificar, ¿vale? Si queremos una varita con otro aspecto, otro estilo, pues aquí está, la verdad. A mí me gusta, o sea, está bien, tampoco que me vaya a volver loco, ¿no? Esta es como... Bueno, que no me importa, ¿sabes? Interesante. Vamos a ponerla blanca así, yo qué sé, más peculiar, ya que tengo el pelo ahí medio así. Joder, le puedo cambiar el tipo de madera. Me cago en la leche. Y los centímetros. Y la flexibilidad. A ver, tampoco es que la vaya a agarrar, ¿no? Así que tampoco... pelo de unicornio, pluma de... A ver... A ver... ¿Así? Así también, supongo. ¿Usted qué necesita? Pues qué, parece un palo. Es un palo poderoso. Extraordinario. Una varita nueva es el principio de un futuro radiante y mágico. Ja, ja, ja. Ah. Bien. ¿Cómo te has sentido? Bien. Diferente. He notado una especie de agitación. Ahí está. Tu conexión parecía especialmente poderosa. La varita adecuada aprende tanto de ti como tú de ella. Estoy deseando probarla. Desde luego. Y el núcleo de pluma de Fénix es tremendamente selectivo. Una coincidencia excedente, sin duda. Además, el vínculo con tu varita se irá haciendo cada vez más fuerte. Que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita para percibir tus intenciones, sobre todo en momentos de necesidad. Suena maravilloso, señor Olivander. Te dejo con ello. Ven a verme cuando desees si alguna vez necesitas más ayuda. Qué guay. Ya tenemos nuestra varita y en teoría podemos irnos a equipo y nos vamos a los mangos y aquí está el mango. Este es el que os dije que parece un un tildo un poco chungo y parece que es un premio que nos dio la chavala de aquel juego tan bizarro. No, 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 no. Definitivamente no le voy a poner eso. No, 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 no. Por Dios. No. No. Prefiero a pelo que se me claven las astillas. Vale, a ver, siguiente sitio al que vamos a ir. Venga. Vale, vamos a marcar aquí. Y si no me equivoco aquí es donde tenemos que ir. Sí, es por ahí. una mente inquisitiva. Gracias. Disculpe, señor, vengo a por las hechicerías que pidió la profesora Weasley. De parte de Matilda. Sabía que no tardarías en venir. Soy el propietario, Thomas Brown. Asumo entonces que ya has dado clases de invocación, ¿no? Me temo que aún no, señor. No, vaya, no. Pues será no tardar. Es la magia más pura, capaz de crear algo de la nada. Dinero. Su complejidad, por supuesto, pero ahí es donde entran mis hechicerías. Persevera y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley. Desde luego es algo a lo que aspiro, señor Brown. Ansío que llegue ese día. Y ojalá yo esté para verlo. Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas como muebles o decoraciones a medida. Pero dejaré la... Dinero. ...a la profesora Weasley. De momento vamos a por las hechicerías que necesitas. Una mesa de jardinería y un puesto de pociones, ¿no? Eso creo, señor. Bien. Nada como poder cultivar ingredientes y elaborar las pociones que quiera cuando quiera. Veamos. Pues sí, debería mirarlo... ¿Qué hay te parece? Debería mirarlo... A Lotus. Debería mirarlo. Bueno, como es gratis porque el instituto, el colegio nos lo repone ya que lo habíamos comprado pero lo perdimos al principio de la aventura. por problemas ajenos a mí. O sea, yo... Culpa mía. Si te interesa, no dudes en echar un vistazo al resto de mi inventario. Hay los choques. ¿Cómo? ¿Cómo que 1200? ¿Cómo que...? Bueno, ya este es un precio un poco más... Bueno, vamos a suponer que obtendremos formas de ganar dinero aparte de vender nuestra ropa que no queremos, ¿vale? Que se puede vender. Alguna manera de ganar dinero porque... A ver, somos pobres. Muy pobres. Bueno, ya tenemos esto. Ya tenemos los hechizos de invocación. Vamos a ir aquí. Era aquí, ¿no? Sí, pociones. Vale, a ver. Y quería darle a este botón, ¿era, no? Sí, aquí, al equipo. Vamos a mirar lo de las varitas. Creo que esto era estético nada más, ¿verdad? Sí, esto todo es estético, no da stats. Puedo entrar a las casas siempre y cuando tenga a lo homora, ¿no? Qué guay, lo hace con magia. Está usted en pociones, J. Pipin. Mira, una capa de Kraken. Vale, me da 10 de ataque. Capatiz Kraken. Vale, a ver, desentona un poco con lo que yo llevo. No sé si se le puede poner, ah, poner y quitar capucha. Hostia, tú que le puedo poner y quitar la capucha, qué chungo, ¿no? Le voy a poner que tenga el aspecto coleccionable. Túnica de las artes oscuras. Wow, a lo mejor esto es un complemento de esos de la edición coleccionista, ¿no? Qué chulo, ¿no? Está chulo, pero que se vea como la capa normal, porque la verdad el aspecto este, pues la verdad no... Prefiero ir como un alumno de Corif Pintor. Pero tenerlo equipado para que me suba los stats, por supuesto. Disculpe, señor. Ah, menos mal. Cuando oí la campana pensé que sería la señora Lowang, aunque no se digna entrar aquí. Aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí. Es mi primera vez en Hogsmeade. ¿De verdad? Vaya, pues soy Parry Pippin, a tu servicio. Y esto es Pociones J. Pippin, Pociones para todos los males. Lo habrás leído en el cartel, por supuesto, pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero. ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley me manda por recetas. Acabo de empezar en Hogwarts. Eres quien me ha enviado una lechuza. De inmediato te lo preparo. Sospecho que, si te pareces a mí cuando tenía tu edad, querrás ingredientes para pociones. La elaboración de pociones es fascinante, ¿verdad? Rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita. ¿De verdad las pociones son tan versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos, pero no te confundas, son igual de potentes. Curan, destruyen, protegen. Ya lo irás descubriendo dentro de poco. Como es tu primera vez aquí, debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones. También tengo filtros de todo tipo y el amor no dejes de pasarte con frecuencia para no perderte ninguna novedad. Pero por ahora vamos a por esas recetas, ¿de acuerdo? ¿Un filtro de amor? ¿Qué puedo hacer? Muy bien, pues dame lo básico, una receta de poción herbovitalizante y también una poción edurus. Edurus. Parece que te la pone edurus. A ver, recubre la piel de quien la consume de una película rocosa. Bueno, más o menos. Iba por ahí. Puedes echar un vistazo al resto de mi inventario o volver en otro momento si hoy tienes prisa. Joder. Está caro. Vale, es bueno saber esto rojo que es. Vale, pensaba que era una poción de amor, un filtro de amor, pero no. No lo es. ¿Esto qué es? ¿Posión de invisibilidad? Son objetos para el combate, ¿vale? No es que te puedas hacer invisible en el colegio y ponerte a espiar a la gente, ¿vale? No somos tan perturbadores. No estamos tan locos. ¿Dinero? Trece monedas. Por la cara. Así de gratis, ¿eh? Vale. Vale. Vale, pues marcamos esta. No, vale, no nos lo marca de esta manera. Así que lo marco yo. Creo que era aquí, ¿no? Creo que sí. Sí, era ahí. ¡Ey! Por aquí. ¡Activo! Ven acá, chiquitín. Vale. Me confirman aquí los suscriptores que efectivamente la capa aquella era de la edición deluxe, al parecer, ¿no? Guay, guay. Bueno, a ver... Disculpe, señor. Vengo a recoger las semillas que pidió la profesora Weasley. ¡Ah! Dictamo para una nueva incorporación de quinto. Supongo que eres tú. Por las barbas de Merlin. Has empezado en Hogwarts en quinto. ¿Aún lo estarás digiriendo todo? En absoluto. Procuro tomármelo como si fuera una gran aventura. ¡Bravo! Poca gente tiene el carácter para tomarse las cosas con tanta paciencia. Por cierto, me llamo Timothy Tisdale y esta es mi tienda, The Magic Knit. Pongo el carro aquí fuera porque me gusta hablar. No puedo estar en medio de la acción si estoy encerrado ahí dentro, ¿no? Supongo que no. Además de semillas tengo muchas plantas. Lo cultivo todo yo. Mi especialidad son los ingredientes para pociones. Hasta Pippin me los compra. Bueno, ¿quieres un paquete de semillas de Dictamo? A ver, que lo adivine. Buscas algo fresco. Muy buenas, Juan. Muy buenas, Xavi. Bienvenidos, los dos. Aunque habéis entrado a decir cosas un poco... Lo de Juan, la verdad, yo ya lo sabía porque yo ya lo había leído en las noticias pero no tiene... No sé por qué lo pones aquí, la verdad. Y bueno, lo segundo de Xavi... No sé si es arcanmo, si es broma o si simplemente tienes un mal día y querías venir a soltarlo aquí o simplemente no. No sé. Buena pinta el juego la tiene. Te puede gustar o no pero decir que tiene mala pinta no es verdad. O sea, el juego tiene una pinta increíble. Te puede gustar o no, pero la pinta sí es buena. Ya después para gusto los colores pero decir que tiene mala pinta no es verdad. Es mentir. Rebelio. Vale. Muy bien. Pues ya podemos hablar con nuestra amiga. ¡Eh! Señor. Usted. Es que te cojo y te lanzo un... ¿Qué hago en 10? Me pilla de buena, ¿eh? Que si no... Lo cargo. No puedo entrar en... Bueno, ya he acariciado muchos gatos, señores. Ya he acariciado muchos. Te fijo acariciando gatos. Cada vez que veo uno lo acaricio. ¡Oh! ¡Zugoy! ¡Qué jodidamente hermoso! Es el juego, de verdad, se lo han currado una barbaridad. ¡Coño! ¿Está Sardinilla? ¡Joder! Sardinilla. ¡Hola, Sardin! A ver, este sí lo acaricio porque es como mi gata, ¿vale? Es igual. Es igual que mi gata. Ya lo tengo todo. Solo que mi gata no se deja acariciar, así que bueno. Quedarse solo con una tienda. Deberíamos dar otra vuelta. Quizá hoy por fin consigas coger una. Inesperado. Pero ojo porque también tiene estas cosas rojas como el dragón del principio del juego. El dragón también tenía unas cosillas rojas. ¡Vamos! ¡Alejadlo de los edificios! ¡Lajos del pueblo! Y nos enseñan a esquivar aunque ya hemos esquivado nosotros 500 veces. Hay un segundo ¡Ostras! ¡Mal parido de fruta! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Alejate, alejate, boludo! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! ¡Venga, que lo tenemos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Wow! Mucho atardado. ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡What the fuck acabo de hacer! ¿Visteis la ulti? ¿Visteis la ulti? ¡Oh, cielos! ¿Un segundo troll? ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto por vuestra cuenta? Supongo. La verdad es que está todo un poco borroso. Por las barbas de Merlin. ¿Todo bien? Sí. Ha sido un placer ayudar. Creo que ayuda se queda corto. Unos nervios así son de alguien con madera de auror. Si estáis indemnes, quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaban. Claro, señora. Singer. Señora Singer. Y gracias a ti otra vez. Joder, qué chulo. Pues fíjate que... Es que viene, viene. Hola, hola. Es que viene. Voy a hablar un momento. Iré a ver qué quiere. Aunque no me lo hubieran pedido, vamos, yo vi esto y dije, joder, voy a repararlo. Reparo. Lo hable. Joder, se me da de puta madre esto de arreglar. Voy a coger lo de los polvos blue. Siempre he dicho que viajar abre la mente. Sí, sí. Viajar abre muchas cosas. Como la cartera y te saca el dinero. También. También. Abre mucho. Reparo. Sí, 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 sí. Por supuesto, Soul. Yo te lo agradezco bastante, la verdad, porque no lo sabía. No tenía ni idea. que ya me dirás tú que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, la gente es muy... muy así, ¿no? Hay gente para todo. Reparo. Es que, o sea, fijaos en lo que estamos haciendo, en lo que acabamos de hacer, ¿no? Ese combate, toda la destrucción que hubo, la reparación que estamos haciendo, llevando a cabo, y después lees el comentario de Xavi diciendo que el juego tiene mala pinta, ¿no? Es como... O sea, yo voy a hablar sin saber, pero teniendo en cuenta ya que llevo mucho tiempo aquí en YouTube y tampoco hay que ser streamer ni creador de contenido para saber lo que voy a decir, ¿no? Hay gente que... Bueno, pues... ¿Cómo decirlo? No es que sean tiquismiquis, porque no... Esto no es de ser tiquismiquis, pero... Pero, a ver, decir que el juego es una mierda... O sea, no has visto el juego, nada del juego como para... O sea, para hacer ese comentario no has visto nada, simplemente es un comentario tóxico y ya, ¿no? O sea, ¿te puede gustar o no te puede gustar eso? Por supuesto, pero decir que es una mierda, o sea, que tiene mala pinta, joder, mala pinta esto. Hermano, me cago en la leche. Si es como estar en la película, en los libros, no es tan mal hecho. Decir que no te gusta es una cosa, pero... Pero decir que... Bueno, el juego es una mierda, está mal hecho, no me lo compro. Y encima es el primer comentario que pones en el chat. Pues oye, eso huele a... A lo que dice Soul, ¿no? Vamos a entrar en los directos de la gente a decir que el juego es una mierda, y ya está. Simplemente. Una pena. Pero bueno, cada uno que haga con su vida, con su tiempo, lo que quiera, por supuesto. Hola, señor. Mientras no insulten, pues no hay problema. Augustus Hill, confeccionador y sastre. Quiero darte las gracias por tu notable valor contra esos trolls, por no hablar de tu ayuda para restablecer la normalidad en Hogsmeade. Fue un placer. Francamente, te mereces la orden de Merlin. Pero yo puedo ofrecerte algo mucho más útil. Soy el propietario de harapos finos, moda para magos, y entre mis productos hay algunos especiales que ofrecen cierta protección de la que salva vidas. Me gusta. Y no será tu último. Quiero salvar mi vida. Quería darte una de estas túnicas en agradecimiento por lo que has hecho hoy. Gratis. Me gusta lo gratis. Bueno, depende de qué. Si te ofrecen una pastilla de dudoso origen gratis, duda. Pero si te ofrecen ropa gratis, pues, bueno, ¿por qué no? Sobre todo si te lo ofrece este señor. Parece buena gente. Parece. Gracias, señor Gil. Es muy generoso por su parte. Es lo menos que puedo hacer. Vamos a comprobar tu talla. ¿Te parece? Muy buenas, Ernesto. Bienvenido. Estamos jugando en la Xbox Series X. Así que no te puedo decir la gráfica que tengo porque estamos jugando en consola. Pero bueno, también te puedo decir que la consola cuesta 500 euros. Si quieres estos gráficos en un PC, pues, tendrás que gastarte 600, 700 o unos 800 euros aproximadamente. Esto es lo que me da gratis, que es peor que lo que tengo porque ya sabéis que me encontré hace nada una túnica de Kraken que está bien chingona. Que no es la que llevo puesta visualmente, es la que llevo equipada, pero puse para que se vea el uniforme de Hogwarts, de Gryffindor, porque me gusta más. Vale, ya sabemos que ataque y defensa que lo habéis visto está justo aquí donde está mi cámara. Ya nos hemos puesto esto que no equipate con una túnica. Ya esta. Voy a poner esta y ahora me pongo esta y... ¡Eh! ¡No! ¡Cabrones! Bueno, aparte tenemos aquí más indumentaria. Comparamos. La mía es de 8, esta es de 10 que es peor, de 10, de 9, de 6, de 6... ¡Oye! Estamos empezando, tampoco creo que nos tenemos que volver locos. Hemos encontrado bastante ropa y está bien, ¿no? Ha sido una forma extraordinaria de conocer, Hogsmeade. Yo diría que nos hemos ganado una cerveza de mantequilla, sobre todo tú. ¿Vamos a las tres escobas? Parece buena idea. Maravilloso, pues por aquí entonces. Vendo artículos incluso más aptos para el... Muchas gracias, campeones, por vuestro apoyo ahí en el chat. Vale, Augusto, ya me ha quedado claro. Ya me ha quedado claro. No me presiones. ¡Ah! ¡Ah! ¡Rebelio! Me gusta decirlo a la vez que lanza el hechizo. Me siento como si lo lanzara yo. Parecerá una tontería, pero... a mí me gusta. Ojo al cofre, ¿eh? 54 monedas. ¡Coño! Este parece un cofre de Dark Souls. ¿Qué hay que hacer para abrirlo? Tú te abres, ¿no? Me da miedo acercarme a él. Es que me está mirando de una manera. Voy a ser rebelio. Sí, está ahí... Está ahí en amarillo. Supongo que... ¿Levioso? No. ¿Axio tampoco, no? Un golpe así, pues tampoco. Algo habrá. Alguna manera de abrir eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Axio! No sé. Sí, pues no se podrá coger, pero brilla, coño. ¡Rebelio! A ver. No sé. Pues... supongo que en el futuro lo podremos coger. Todavía no. Supongo. Pues vayamos a tomarnos una cervecita. Con la muchachita. Está lloviendo y ole los huevos del gato, ¿eh? Ole los huevos del gato. Me da pena, ¿eh? Este es diferente, ¿no? Tiene unos ojos más chiquitos. No, es el mismo de siempre. Es el mismo gato. Solo han hecho un gato en todos los juegos. ¡No puede ser! Seguramente Ernesto. Seguramente tirará perfectamente. Me imagino, vamos. Es el mismo gato, pero de diferentes colores. Y me da pena, tío, porque está lloviendo y el pobre está ahí en la calle. Vente conmigo, Axio. ¡No me puedo llevar al gato! ¡Pierda! ¡Uy, pobrecito! Hay muchos gatos en el juego, tío. Me da pena. ¡Jo! Me da pena, tío. Vale, muy bien, Luis. Aunque seguramente vamos a necesitar algo más adelante. O sea, algún hechizo o algo. Viste que podrías atraparle cuando vinieran a Hotspitt. Ojo. Solo necesitabas una distracción. Te he dado una distracción. Acabo de ver cómo alguien acaba con esa distracción. ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber es que si no puedes echarle el guante no me sirves de nada. Oh, oh. Vamos. Bueno, ya hemos conocido a Víctor porque a Runrock ya lo conocíamos. No lo creo. ¿Qué hacía ese duende con Víctor Rookwood? ¿Runrock trabaja con Rookwood? ¿El duende del profeta? Sabía que lo conocía de algo. Deprisa. Entremos en las tres escobas. Cerveza, 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 cerveza. Es un placer verte, Lord Gok. Te haré saber si me entero de algo. Gracias, Sirona. Que vaya bien. Cuidado, cuidado, a ver si se nos va a ofender J.K. Rowling, a ver qué te... Ah, una cara que no había visto. Es mi primera vez aquí. Como en tu casa. A esta invito yo. Oí lo del ataque. En un rato preguntaré a los demás tenderos y vecinos. Me alegra que hayáis salido indemnes. Gracias a este portento. Acabó con un troll sin ayuda. ¿Qué cosas? Bien hecho. Muchas gracias. Un placer. Madre mía. Trolls. En Hogsmeade. Nunca se habían visto antes. Algo no va bien. Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son... Estas. Qué coincidencia. El que se ha marchado era Lobgok. Tus clientes ya no son lo que eran, Sirona. No importa, Víctor. En cuanto os larguéis de aquí, la calaña de mi clientela va a mejorar mucho. Yo que tú no haría eso, Teofilus. Por favor. Tejémonos de dramatismos. En fin, había venido por esta persona. Está tomando... Que parezco crisp pain. Solo quiero charlar un poco. Quizás no me has oído. He dicho que no tiene tiempo para ti. Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre. Vamos, Teofilus. Las tres escobas ha perdido su encanto. Vamos a gastar a otro lado. Bueno, ya dejará de trasegar. Parece que tienes un enemigo inoportuno. Anda con ojo. Rookboot y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres. ¿Trolls, Ranrock y Rookboot? ¿Qué me estás ocultando? Prometo contártelo todo. Pero será mejor hacerlo más tarde. Los objetivos de algunas misiones son abiertos y carecen de ruta en la brújula. Fija un punto de ruta personal en el mapa para rastrear la ubicación que quieras. Habla con Nati fuera de las tres escobas. Espérate, la cerveza ya no la tomamos. Qué rápido, ¿no? Espérate, ya de noche. Ah, bueno, es que... El tiempo pasa volando. Me cae bien, Nati. Es buena gente. Bueno, en realidad todos los que hemos conocido son buena gente. Que no la intimiden matones como Rookboot y Harlow. Quiero entender lo que está pasando y espero que puedas contármelo, pero de momento volvamos al castillo. La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll si no lo ha hecho ya y no quiero que se preocupe. Podría ser que la camarera o dueña del local, la verdad, ahora mismo no sé si era la dueña o no, fuera transexual. ¿Vale? Por eso dije, ojo, que se ofende J.K. Rowling o algo así. Porque ya sabéis que ella es transfoba, se dice, ¿no? transfoba. Así que podría ser ese personaje una declaración de intenciones del juego para decirle no tenemos nada que ver con J.K. Rowling, lo que ella piense y sus ideas son de ella. la banda sonora dios mío. J.K. Rowling, ¿somos...? Espérate, espérate, ¿tenemos el 13? El número de la mala suerte y entre más me la... No voy a terminar la frase, no voy a terminar la frase, no. Vamos a leerle a la lechuza el correo que me ha mandado aquí el WhatsApp de la época, ¿no? A ver, ven a verme, he descubierto algo en el guardapelo que encontramos en Gringotts, que obviamente esto es lo que quería encontrar Ranrock, el... el duende, el duende. El malvado Ranurok. Ese cofre dorado... Hay que estar invisible para poder abrirlo. Oh, interesante, Luis, muy interesante, muy interesante. Joder, invisible, no me lo esperaba, ¿eh? Vaya, invisible. Bueno, pues supongo que usando la poción de invisibilidad o algún artefacto como la capa de invisibilidad, lo cual será complicado, pero a lo mejor la podemos llegar a obtener. Ya sabéis que no abundan las capas de invisibilidad. Vale, a ver, selecciono esto y por aquí hay una misión secundaria que vamos a marcar. ¿Sueles hablar con el pibe este? Bueno, ya... Si surge algo, pues nos lo dirán, ¿no? Vale, habrá que subir. Yo me voy a quedar por... Oh, espérate, primero marco esta y nos transportamos aquí. La verdad es que es interesante. Interesante las misiones secundarias porque, no sé, es el mundo de Harry Potter, tío. Obviamente es interesante. Es muy interesante. Aunque no tengas que hacer nada súper mega atractivo, pero aún así... Las llaves de Dédalo han vuelto. ¿A que son brillantes? ¿Las llaves de Dédalo? Pareces entusiasmada por algo. Podría ser... Las llaves de Dédalo. ¿Las llaves qué? Las llaves de Dédalo. Las habrás visto por ahí volando. ¿Eh? Humoré a que una antigua directora, la profesora Mowle, las encantó para proteger el contenido de unos armarios cerrados hace años. El profesor Black no se molestó en romper el hechizo y las llaves vuelven cada pocos años. Deberías intentar coger una. ¿Por qué iba a hacerlo? Cada llave te llevará a un armario cerrado en algún lugar del castillo. Si consigues meter la llave en la cerradura del armario, lo cual no es nada fácil, tendrás una recompensa. ¡Qué guay! ¿Ves? ¿Ves? ¿Por qué mola? Es que mola. Puede que lo intente. Espero que sí. De hecho, he oído que una de las llaves está en la torre de astronomía. Aguza el oído. Espero que sigas algunas llaves. Vale. Tenemos... Tenemos punto de viaje ahí. Vale. A ver, deja que elijamos... ¿Eh? ¿Cómo que...? ¿No? ¿No? Vale. Bueno, supongo que me pongo por ahí. Sí, Ernesto, la verdad es que el viaje rápido aquí está guay. Está bastante bien que pongan muchos puntos porque el castillo es enorme. Es muy, muy, muy grande. He dicho que lo sentía e hiciste exactamente lo mismo. Vale. Pues... ¡Eh, eh, eh, Axio! ¡Eh! No se me escapa ni una página, ¿eh? Ojo, aquí hay un cofre. ¡Ay, no! ¡Cabrón! Viene a tocar los huevos, siempre viene a tocar los huevos aquí el fantasma. Tío, lo de las llaves se ve en la película, en la primera película, Harry Potter y la piedra filosofal. ¿Cómo Harry tiene que... Esto era... ¡Livioso! ¡Jeje! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Que no hacía falta ser rebelio, pero bueno. Se ve en la primera película, Harry tiene que coger una de esas llaves para abrir una puerta y poder continuar, ¿no? Vale. Vale. Pues lo han puesto aquí, en el juego. No me lo esperaba. Y de una manera interesante, ¿no? Porque... Ah, es verdad, aquí no hemos estado. No, definitivamente no. Porque, bueno, no sé, si las consigues puedes encontrar cofres ahí exclusivos en el... ¡Míralo! ¡Para aquí! ¡Oh! Ah, que tengo que seguirla. Atentos, ¿eh? ¡Eh! ¡Esto! ¡Esto lo hemos visto! Aquí tiene que haber un... una... ¡Uy! Este sitio me suena. No sé por qué. Es un placer verte, joven. ¡Eh! ¡La escucho! O a lo mejor lo que... ¡Eh! ¡Esta ahí! ¡Mírala! 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 Ahí está el armario. ¿Cómo la metemos? Con la llave. Que hay que darle golpe. Pero... Yo no soy el que la mueve, ¿no? Esto se mueve solo. Es cuando pase cerca de las... ¡Tómalo! ¡Vamos! Sí, hay que darle una hostia justo cuando está pasando por ahí. Insignia de casa. ¿Qué significa? ¡Oh! Querida Sat... Yabati... Bueno, os dejo la carta ahí por si queréis darle al pausa y leerlo tranquilamente. Yo no quiero cotillear aquí a la teacher. Por cierto, ¿la misión principal es hablar aquí con esta señora? Si es, pues la hago, ¿no? Porque ya estoy aquí, pero... No, es con el profesor Figg. Es verdad, es verdad. Tengo que hablar con el profesor Figg. ¿Cierto? El cuarto especial donde Harry entrena a sus amigos. Que sí estará. ¿Cómo se llamaba ese sitio? Era... Mierda, ¿cómo se llamaba el sitio donde entrenaban? En la orden del Fénix, si no me equivoco. Que lo tengo en la punta de la lengua, tío. Pero no... No me viene, joder. No me viene. Vale, vamos a dirigirnos aquí con... Con nuestra compi. A ver qué opina de la insignia esta. Odio no acordarme, Soul. Sala de los menesteres. Sí, creo que sí. Creo que sí. Creo que es sala de los menesteres. Me da que sí, me da que sí. Menos mal, ¿eh? Que me dijiste la solución, porque si no... Me hubiera vuelto loco. Puede ser, puede ser. Sala de los menesteres, efectivamente. Pero que continúes. Si requieres el esfuerzo, el premio debe de ser algo grande. Hombre. Yo a muerte. Yo quiero... Quiero mi... Mi... Mi premio. A ver, nos vamos a la sala común. A lo mejor es una misión secundaria. Pero sí, seguro que sí aparece. Como dice a Lotus, confiemos. A ver... Resolver esto y encontrar el cofre. Este será el cofre. Por lo visto tendré que encontrar unas cuantas... Niño, niño, ¿qué dice? 16. ¿Qué dice, cabrón? ¿Yo? Ya decía yo que me parecía muy en plan... Una... Y abrimos... Nah... No, no puede ser. Pues no, no. No se podía. Son 16. Bueno, pues... Una forma que tiene el juego decirte... Hay más cositas, mi niño. Bueno, vamos a teletraportarnos aquí. ¿Qué dice? La sala de los menesteres. Y menos mal que estamos jugando en nueva generación, ¿eh? Porque si no, los tiempos de carga serían, vamos, preocupantes. Misión secundaria. Hablar con Arthur. Plamly. ¿Qué tienes en la mano? ¿Me llamabas? Así es. Pensé que tal vez te interesaría acompañarme en una pequeña aventura. Hay que seguir un mapa del tesoro para ser precisos. Un pequeño respiro de tanta batalla contra trolls. Le pregunté a Poppy si le interesaba también, pero no pude apartarla de su pubskin. He encontrado dos mapas por ahí. Llevan a distintos puntos de Hogwarts. Suena intrigante. Seguir un mapa del tesoro de Hogwarts, me apunto. Maravilloso. Hogwarts me fascina. Te podrás quedar cualquier tesoro que haya al final de tu mapa. A mí me basta con saber hasta dónde conduce. Muy bien. Echaré un vistazo si consigo sacar tiempo. Muy bien. Ven a verme aquí si encuentras algo. Vale. A ver. Esto sí lo conozco. ¿Vale? Esto sí sé dónde es. Esto... Me suena también haberlo visto. Esto no. Pero bueno. Tenemos que encontrar este sitio y hacerle acción. Ese cuadro. Vale. Podríamos a lo mejor llegar hasta aquí. Hasta aquí sí. O sea, saltarnos esos pasos e ir aquí directamente. A lo mejor, con suerte, podemos encontrar el lugar. También necesito que me echéis un cable. Que este sitio es muy grande. Yo creo que aquí... Aquí, más bien. Es... Es uno de los sitios. Sí, vale. Soul también opina lo mismo. El patio. Vale. De momento... Tenemos aquí el sitio. Efectivamente, es aquí. Esa es la estatua. Y nos marcaba la puerta... Creo que esa, ¿no? Era una puerta que estaba aquí. Esta, diría. Vale. Entonces... Uy, mira. Esa está cerrada. Son cuadros de gatos. ¡Qué chulo! Es que... Que los cuadros se muevan es una pasada. Una pena es que... Solo haya un gato en el juego. Este es el único gato diferente que hemos visto. Pero es que todos son iguales, loco. Este... Este es mi hermano. Este es mi hermano. Hostia. Hemos escuchado una llave. Allí. ¡Eh! Llave. No teníamos que... Buscar la llave. Ya lo sé. Pero es que... He encontrado una llave. ¡Llave! ¿Dónde está la llave? Aquí. Aquí está la llave. Vamos. Atentos. ¿Con qué se pega algo, la A? Esto es reflejo. ¡Sí! ¡Tómalo! ¡Madre mía! ¡Qué reflejo tiene el canario! ¡Me cago en la leche! ¿Será de comer tanto gofi? ¿Será? ¿Será eso? ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Me doy miedo a mí mismo! ¡Joder! Vale. A ver. El cuadro aquel. Esto no... Esto no es lo... ¡Hostia! Pues sí. Sí es. ¡Es aquí! ¡Acción! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡No me jodas! ¡Que sí, hombre! ¡Que es aquí, coño! ¡Rebelio! ¡Coño! ¡Que es aquí! 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 ¿Dónde se puede mirar eso? ¿Misiones? ¿Cómo jajones se ve esto ahora? ¿Desafío? Voy a reclamar estas cosas, ¿no? Esto no puedo, pero esto sí, ¿no? Nuevas gafas. ¡Joder! Solo me dan gafas. No quiero gafas, ¿vale? ¿Más gafas? ¡Joder! ¡A coño! ¡Joder! ¿Cómo? ¿Cómo? Inventario, ¿no? Inventario no va a ser, obviamente. No sé. Es que si no es en la propia misión, no sé dónde puede estar. Y en la propia misión, pues no nos da esa opción. Nos da marcar, no marcar. Si lo localizo en el mapa, simplemente... Pero marca, ¿no? Ya está, ¿no? Abrir registro de misión... ¿No? ¿Qué hago en la letra? Claro, estos son los tipos. O sea, los tipos de misión. Vale, a ver qué... Maratón 24 horas. Hombre. Mientras se mantenga el número de gente que hay ahora mismo en directo, pues... A mí no me importa seguir. Si hubiera menos gente, pues... No seguiría jugando. Pero viendo que hay un interés increíble ahora mismo. Más de 100 personas. Llevamos casi 4 horas y... Siempre ha habido 100 personas aquí en el directo. Es una barbaridad. Nunca había habido tanta gente en un directo mío. Nunca, ¿eh? Y constantes, ¿vale? Porque no os vais. Os quedáis aquí. Sois curiosos como yo. Me gusta, me gusta. Todos somos curiosos aquí. Eso es lo bueno. El juego... Se supone que dura 45 horas. La historia principal. Eso es lo que yo leí, pero... Ya hay vídeos en internet donde el juego completo dura 14 horas. Súmale a lo mejor una o dos horillas más porque esos vídeos estarán editados. Quitando determinadas cosas. Como esta parte, que no estoy haciendo nada. Pues pon tú que 16 horas. Yendo muy, muy, muy a las principales. Corriendo y teletransportándote. No como estoy haciendo yo, que yo estoy mirando, observando, interactuando y todo eso, ¿no? Redondea... Hostia, es verdad. La sala de los menesteres. No la había visto. Antes lo comentó... Por aquí... A ver... Era... Si no me equivoco, a Lotus, creo, ¿no? Que lo comentó. Sala de los menesteres. Pon tú 20 horas. Vamos a poner 20 horas en plan... Tranquilito. 40 excesivamente tranquilo. Yo sigo insistiendo que hemos llegado. Que esto es aquí. Que esto es aquí. Que había que hacerle acción. Y si no, hay que hacerle acción a otra cosa. Pero es que es ahí. Que ponía acción, tío. Ponía acción. Es más, que es aquí. ¿Qué es esto? Te lo digo yo. Que esto es. Me cago en 10. Que es aquí. A ver, me voy a acercar más. No. No. Mola. Pero que es aquí, cojones. ¡Adiós! ¡Cagüey! A ver si así sale. ¡Joder! ¿Por qué no me sale otra vez? ¡No! Quiero que me salga. Abajo del cuadro, pero... Debajo. Debajo. Debajo aquí. ¿Cómo que debajo? Debajo ni nada. A ver, la primera pista muestra el esqueleto de un rinoceronte en exposición. Sé que lo he visto de pasada un montón de veces. Ojalá pudiera recordar dónde está. A lo mejor... Hay que... Interactuar de uno en uno para llegar hasta aquí y que después nos deje hacer axio. Es posible, ¿no? Vale, debes... Mira, Rocky nos está comentando, que no lo había leído. Muy buenas. Rocky, bienvenido. Que tenemos que interactuar primero con... Con la columna del dragón. ¡Me cago en la leche! Hemos encontrado el sitio y el juego nos dice que vayamos... ¡Hijos de perra! Somos tan putos, amos, que hemos encontrado el lugar. Hemos resuelto el misterio. Pero... Tenemos que seguir los pasos. ¡No! ¡Yo he encontrado el One Piece! ¡No me jodas, güey! A ver... A ver... A ver... A ver... Vamos a mirar. Vale, donde encontré a la chica con la polita apestosa. Vale, vale. O sea, que tenemos que ir aquí. Tenemos que ir aquí y ya. Vamos a seguir los pasos. Nosotros nos hemos adelantado. Nos hemos emocionado. Hemos encontrado la solución en teoría, ¿no? Dicen que estás defendiendo Hogsmeade contra los trolls. ¡Uuuh! Te estás esforzando demasiado. No, hombre. A ver... No voy a dejar que... ¡Uy! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Sí, ya, ya, ya! Lo siento. Espérate, espérate. La llave. Sube. Espera. ¿Dónde está la llave? Joder, estos son Weasleys. ¿Dónde está la llave? ¡Dá, déla! ¡Allí, allí, allí! Baja la varita, huevón. Ojo, ¿eh? Fuiste rápida, ¿eh? Fuiste rápida, fuiste rápida. No te esperaba tan rápida. A la segunda. Venga, vamos. Otra moneda. Ya, ya, ya bajo, gente. Lo siento, perdón. Que me emociono. Apartaos. Tengo misiones que hacer. Que no debería estar haciendo, pero me da igual. Las hago porque están guays. Bueno, ya hemos encontrado esto. El segundo indicador. Ya sabemos dónde es. Bajamos. ¿Veis aquí? La puerta. Loco, es que somos tan pro que fuimos al paso 3 directamente, ¿sabes? Qué madre mía. Cuando hay calidad, hay calidad, gente. Si es que cuando hay calidad, hay calidad, gente. ¡Guau! Qué chulo. Una pena que tenga que hacer todos los pasos. Queda de Arthur. ¡Ojo! Ojo que me han dado un cofre. Un cofre, no, perdón. O sea, hemos encontrado un cofre. En el cofre había una túnica. Cuando hay calidad, hay calidad. Resolvimos el misterio sin todas las pistas porque somos unos cracks. Increíble. Pero muchas gracias a Rocky por decirnos lo que no veía, ¿no? Que era que tenía que seguir los pasos. Aunque el juego te lo dejaba claro, ¿no? ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Eh! ¿Dónde está mi túnica? ¡Era blanca! ¡Era una túnica blanca! ¿Qué me...? ¿Dónde está mi túnica blanca? ¿Loco? Sí, José. Hay una forma de que el personaje corra. O sea, yo siempre voy trotando porque me gusta mirar un poquito. Bueno, de momento voy trotando. Ya después seguro iré corriendo. Pero sí, puedes darle al joystick izquierdo, como siempre, como en todos los juegos. Y corre el personaje. Es que esta no es la que yo tenía, ¿vale? O sea, no es la que nos acaban de dar. Nos acaban de dar. Una que no está aquí, tío. No sé por qué. ¿Nos han timado? Bueno. Que nos han dado una túnica blanca. Ni idea dónde está. Porque no la tengo. Bueno, tenemos que hablar otra vez con Arthur y decirle ¡Ja, ja, pringao! Hemos encontrado a One Piece y tú no. Creo que deberían castrar a los gatos, ¿eh? Porque la madre de Dios, ¿eh? ¿Cuántos gatos hay por aquí? No es normal, ¿eh? ¡No es normal! Aquí es el fornicio de los gatos. El fornicio. Caíditas sabrosas de FPS. Ahí el juego no puede con tanto. O la consola, más bien. No puede con tanta información. Tantos pasillos. Tantos elementos. Tantos objetos. ¿Puede ser un color? ¿Puede ser un color? ¿Puede ser un color? ¿Sí? Bueno, vamos a aprovechar que Rocky está aquí. Que Rocky está en modo on fire. Rocky, esto... Chayo, loco, oye. No quiero sumar ni nada de esto, loco. Aquí tiene que ser un 2, ¿no? Esto no es un 2. Un 2 tiene que ser la cabra, ¿no? Y la doble interrogación... Ahí está. La doble interrogación... Teniendo en cuenta que esto es un 4. Y debemos suponer que el unicornio es un 1. Porque tiene un cuerno. ¿Vale? Así que sumarían 5. Y la doble interrogación debería ser un 7. 0, 1, 2, 3... 4, 5, 6 y 7. Debería ser esta cosa. Es que a ver, yo... Esa es la lógica que sigo. Pero la lógica no nos ha servido. ¡Suuu! Pues la lógica la apliqué mal... La última vez, al parecer. A ver, ¿cuál es mi premio? Túnica de rombos. Vale, sale blanco. Yo no veo rombos. Pero sale blanca. Una túnica... Y es blanca. De rareza... Verde. Rareza verde. A ver que... Bueno, no voy a mover mi cámara porque tampoco es que sea esto muy importante, ¿no? Son objetos que vamos consiguiendo. Ahora sí. ¡Ah, filo puto! Necesito un nivel 8. ¡Ah! Interesante. Bueno, ya sabéis que puedo destruir cosas. Podría vender esta porque... ¡Ah, que vale cero! ¡Me cago en la leche! ¡Buah! Vale cero, tío. Yo entiendo que me la regalaran, pero... Pero... Debería poder venderla por dinero, ¿no? Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Eh... Esto está cerrado. Claro, sí, necesito... Al ojo mora, que todavía no la he aprendido. A ver tú... Proyecto de Luffy, The Monkey. Hola, Arthur. Pensé que te gustaría saber que mi mapa llevaba un portal oculto dentro de un retrato. ¡Ah! ¡Qué inteligente! El mío conducía al cobertizo para barcas. Fue encontrar el tesoro y ver llegar al director. Me echó. Pero no antes de mejorar mis cuentas con unos galeones. ¿Qué encontraste tú? He encontrado lo que parece un uniforme real de historiador. ¡Ah! ¡Qué suerte! Parece que ambos tuvimos éxito. Me alegro de haberte reclutado. Me alegro de haber hecho la misión. ¡Es el máximo misterio de Hogwarts! ¡Quizá deba echarle un vistazo rápido al despacho de Weaver! ¡52 monedas! ¡Madre mía! ¡Qué emocionante es el juego! De verdad, me gusta mucho, ¿eh? No me lo esperaba así. Bueno, marcamos la misión de historia porque ya no hay misiones secundarias que hacer. ¡Es increíble, loco! ¡Increíble! ¡No hay misiones secundarias! Lo cual me alegro. O sea, que el juego te la vaya dando poco a poco. Interesante. Son como... Las primeras misiones secundarias te van enseñando. Te van desbloqueando futuras misiones secundarias. Te van enseñando que puedes encontrar llaves voladoras de esas. Que puedes encontrar esos cuadros oscuros que se revelan con lumos. Son misiones que te van desbloqueando como actividades secundarias. Vale, esto es... No sé. Era algo de botánica. ¡Ah! Para los más curiosos. Ahí os lo dejo. Carta de Black para Fake. Del director. Estoy muy... ¿Qué cojones hago en el suelo? ¡Joder! Estaba esperando en el suelo. Profesor, me alegra verlo. Igualmente. ¿Qué coño? Gracias a Merlin que está de una pieza. He oído lo del ataque. ¿Trolls en Hossmith? Señor, los trolls llevaban armaduras... Con ese brillo oscuro del collar del dragón. ¿Lo que dije yo? Ranrock la usó para controlar al dragón. ¿Pero cómo? ¿Y por qué enviar trolls? Estaban ahí por mí. Oí a Ranrock hablar con Víctor Rookwood. ¿Ranrock en Hossmith? ¿Con Rookwood? Los troles eran la distracción de Ranrock para que Rookwood pudiera atraparme. Y lo habría logrado si no hubiesen intervenido Sirona y los clientes de las tres escobas. Qué malas noticias, sí. Si los duendes y magos tenebrosos de Ranrock van tras usted, quieren lo que encontramos en esa cámara. Están buscando el guardapelo. Dijo que había descubierto algo en él. Sí, sí. Descubrí una inscripción. Al leerla en alto apareció este mapa. Un encantamiento inteligente. Es un mapa de Hogwarts, sin duda, pero no sé a dónde lleva. Lleva a la biblioteca. A la sección prohibida, para ser exactos. Y un poco más allá. Veo rastros de magia ahí en el mapa. Sospeché que podría haber algo. ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo. Yo también estoy deseando descubrir lo que encontraremos allí, pero... Si algo nos enseñó la experiencia en Gringotts, por no hablar de Miriam, es que el camino en el que estamos es terriblemente peligroso. Me gustaría que trabajase un poco con la profesora Hecat antes de avanzar. Pero señor, ¿tan peligrosa es la biblioteca? Quizás solo buscamos un libro. Quizás solo estemos buscando un libro, pero deberíamos prepararnos para todo. Cuando haya perfeccionado su magia defensiva, venga a verme. Diré a la profesora Hecat que espere su visita. Vale, no conocemos a Hecat. Bueno, está cerca. La teacher. Vale, ves, con este botón se corre. ¡Uh! Vale. Nueva misión disponible. Para poder avanzar en la misión de historia, como os podéis fijar en el minimapa, tenemos que hacer la misión esta que nos acaba de encomendar el profesor Figg, para aprender un nuevo hechizo. Vale, por aquí teníamos... Sí, un... Vale. Un cuadro de esos oscuros que no pudimos resolver. Todavía me pica. No haberlo podido resolver. ¡Ojo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Así que tenemos asuntos que trata. ¡Ojo! ¡Ah! Hay cosas interesantes ahí dentro. Vengo a aprender el nuevo hechizo que quería enseñarme, profesora. Bien. El profesor Figg me transmitió una cierta urgencia para que terminase sus tareas de magia defensiva. Por tanto, va a aprender incendio, el hechizo para producir fuego. Útil para prender antorchas, quemarte larañas. Y cuando es preciso, defendernos de aquellos que nos desean toda clase de males. Parece... versátil. Bastante, sí. Pero antes de empezar, quiero que complete algunas tareas. Puede que se sorprenda con alguna. Es increíble lo poco que los alumnos creen que saben los profesores. ¿Qué me va a pedir, señora? Cuando termine, entonces empezaremos a trabajar en el hechizo incendio. ¿Qué me va a pedir, señora? Cuando termine, ya sabe dónde encontrarme. ¡Oh! Mira, gana dos rondas de varitas cruzadas. Ya hemos ganado una. ¡Uh! Y no he ganado otra porque no ha habido una misión secundaria que me diga... ...que pueda ir. Vale. Pues vendría siendo... Dios. A ver, es aquí, que esto es parte de... Aquí. Vale. No creo que sea el mapa que comenta Soul. No es el mapa del merodeador. Lo que acabamos de ver. Porque, al fin y al cabo, el mapa del merodeador te... Te muestra todas las personas que están en Hogwarts. Todas. Y aquí no mostraba nada. Solamente yo podía ver un atisbo de magia antigua en la biblioteca. En la sección prohibida. Por eso, no creo que sea el mismo. Vale. Hola, Lucan. ¿Puedo usar el maniquí? La siguiente ronda. Siguiente ronda. Hola, Lucan. ¿Está la siguiente ronda de varitas cruzadas preparada? Pues sí, ya está. Tengo lista una partida. ¿Vamos con otra ronda? Estoy a punto. Vamos allá. Genial. ¿Vas a hacer un duelo con alguien? ¿Con Sebastián mismo? Sí. Sebastián. Pues vamos con ello. Por cierto, en este juego no hay romances, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. ¿Qué? ¿Tres? Disculpas de antemano. Bueno. No tengo problema. Vale. Atraviesa los escudos violeta con hechizos de fuerza. O sea, con axio. Oh, interesante. ¡Oh! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Protego! Uh, a tiempo. ¡No, quería hacérselo a ella! ¡Oh, mierda! No me dio tiempo de protegerme. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Ah, tío! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Qué buena, me dio! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Protego! ¡Desmay! ¡Ledioso! ¡Ledioso! ¡Uh, mierda! ¡Apcio! ¡Cumplido! ¡Protego! ¡Ledioso! ¡Desmay! ¡Descendo! ¡Vamos! ¡Bravo! Lo he dado todo. Desde luego. Los otros duelistas ya se han fijado en ti, pero después de esa última ronda te la tendrán jurada. Más te vale seguir practicando si quieres ganar o, al menos, sobrevivir en la siguiente ronda. Te avisaré cuando esté todo listo. Espero que vengas. Es que la voz que tiene el chaval... Es que... Es que no le encaja, ¿eh? De verdad. Al pobre. Parece un alumno de primero. Que todavía no ha entrado en la pubertad y todavía tiene la voz así un poquito aguda. Un poquito no, mucho. Hola, Lucan. ¿Puedo usar el maniquí? Claro. Voy a buscarlo. Te daré una lista de combinaciones para practicar. ¿Quieres probar ahora? Es verdad. Es verdad, Lotus. Son ellos los que crean el mapa del merodeador y todavía no han nacido. Ciertamente. No puedo tener relaciones con las profesoras. No es GOTY. Injugable. Sí, queremos probar. Uno de diez. Antes de que el maniquí aterrice. Si tienes que parar el entrenamiento antes de terminarlas todas, avísame. ¡Acción! ¡Eso es! ¡Legioso! ¡Ah, mierda! Parece que le di al RT. ¡A la próxima quizá! ¡Legioso! ¡Acción! ¡Muy bien! Yo diría que es práctica suficiente. Lo has hecho muy bien. Gracias, Lucan. Creo que es mejor descubrir nuestras debilidades practicando que durante un duelo. Como aspirante, eres temible. Muy bien. Hemos completado lo que teníamos que hacer para poder acceder al nuevo hechizo de la teacher. A ver, la teacher. 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 No es esto, ¿no? No, o sea... La teacher. Teacher. Ahora. Vale, la teacher está por aquí. La teacher. Recordad que en la descripción tenéis mis redes sociales, ¿vale? Por si queréis seguirme por Twitter, por Instagram, por TikTok. Ahí, por supuesto que las tenéis. El cerebro no se llena. A ver... Gen, 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 pan, pan... Por aquí. Hola, caza tesoro. Vamos. Vale, creo que había unos polvos flu para teletransportarse... A lo mejor... Me equivoqué. Sí, yo creo que había... O... Sí, es... Es... Confío en que el señor Brattleby fuera... He terminado todas las tareas que me encargó, profesora Hecat. Me alegro de oírlo. Entonces ya será capaz de aprender incendio. ¿Seré capaz, profesora? Sí. Debo decir que, por los muchos colegas descuidados que he tenido que visitar en San Mungo, el fuego es un sirviente caprichoso. Hasta ahora, sus hechizos me han impresionado. Pero no pierda la concentración. Preferiría no acabar la lección de hoy con su túnica en llamas. Comencemos. Y recuerde, céntrese en el movimiento de la varita. Esta señora... Yo creo que la gotilín, ¿eh? Vamos. La varita firme. Un hechizo peligroso, ¿eh? Con esto cualquiera le puede prender fuego a un boss, ¿qué sabes? Un hechizo que no debería aprender todo el mundo. Has aprendido tantos hechizos que tienes que asignar incendio a tu conjunto de hechizos. Para ello, intercámbialo por otros hechizos. Bueno, ya habíamos visto esto. Este no será... Uh, vale, no. Espérate. Este sí. Abada, que da obra. Mata a los enemigos al instante. ¡Grocio! Y por último... ¡Imperio! Los tres hechizos prohibidos. Muy bien. A ver, vamos por aquí. Supongo que mantenemos esto. Y vamos a quitar reparo. Que tampoco es que lo usemos frecuentemente. Y cuando lo necesitemos, nos lo equipamos. Y ya está, ¿no? Muy bien. Estamos al nivel ocho. La misión principal de historia te exigía ser nivel tres como mínimo. Que te lo pone aquí. Bueno, ya no te lo pone. Pero te exigía ser nivel tres. Vale. No, no voy a ponerme ahí porque eso... No. Creo que iré caminando. O sí. O voy por aquí. No, coño. Es que... No, no. Creo que iré caminando, ¿no? Aquí. Ahora sí. Ponía que necesitabas el nivel tres y este hechizo. Ya... Estamos al nivel ocho, así que... No hay problema. Y ya sabemos este hechizo. Podemos avanzar un poquito más en la historia. Hola, señor. Le alegrará saber que he estado practicando magia defensiva con la profesora Hekat. Eso he oído. Me ha dicho que se ha hecho a su nueva varita muy rápido. Debe seguir trabajando con ella y con el resto de profesores para mejorar sus habilidades. Dicho esto, no querría posponer más nuestra visita a la biblioteca. Bueno, continuamos. Zik, trabajo para usted. Venga. Director, estoy ocupado ahora mismo y tengo la agenda... Su agenda puede esperar indefinidamente, como estos asuntos. Pensaba que, tras todos los problemas que me causó con Norrick, me compensaría... En mi despacho, en cinco minutos. Bueno, a lo mejor tendremos que ir nosotros por nuestra cuenta. Este hombre es exasperante. Por desgracia, nuestra visita a la sección prohibida deberá esperar un poco más. Pero, profesor... No tenemos elección. No sería sensato seguir provocando a nuestro ilustre director. Acudiré a usted cuando haya completado cualquier trabajo que me corresponda. Joder, si he aprendido incendio para esto. He aprendido incendio para esto. No me vengas ahora con eso. Los secretos de la sección prohibida. La pena es que... La pena es que, como estamos dando vueltas por las mismas zonas, no estamos encontrando cofres nuevos y cosillas que no hemos hecho. Porque cada vez que encuentro algo lo quiero hacer, pues ya está todo hecho. ¡Ay, mira un gato ahí! Un gato escondido. ¡Eh! ¡Eh, ojo! Aquí hay... Aquí hay un pecador. Lo noto. Lo noto pecando. Está aquí. Está aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Ven a mí! Me preguntaba si podrías ayudarme con... Eh... Un asuntillo. ¿Querías hablar conmigo? Así es. Hola. Soy Duncan Hopehouse. Un placer conocerte. He oído todo sobre ti, claro. Te has enfrentado a trolls y dragones. Pues es verdad. He tenido suerte. Supongo que lo parece desde fuera. Pero no sé si es algo merecido. Casi siempre ha sido cuestión de suerte. Voy a suponer que tu reputación es merecida. Lo que te convierte en la persona que necesito. Muy buenas, Julián. Bienvenido. Estoy volviendo a repeler Bogarts con la profesora Hecate. ¡Oh, Bogarts! Bueno, el mío, por desgracia, adoptó la forma de... Un Pufkin. ¡Oh! ¿En serio? ¿Un Pufkin? Tío. Ya sabéis lo que son los Bogarts, ¿no? Salió en la tercera película, en El prisionero de Azkaban. Son criaturas que adoptan la forma de la cosa que más tengas miedo, ¿vale? En este caso, se convirtió en un Pufkin, que es la criatura que vimos, si no me equivoco, hace un rato cuando íbamos al pueblo. El Pufkin es una bolita peludita súper cute, súper kawaii. Muy buenas, Adriana. Bienvenida. Por razonable que me parezca mi miedo a los Pufskins, empiezo a tener cierta reputación de cobarde. Hay quien incluso me ha empezado a llamar Pufskin Dunkin. ¡Uf! Está difícil. Muy buenas, Alex. Bienvenido. Siento oír eso. Las palabras pueden ser crueles. Gracias. Poppy se ofrece siempre para ayudarme a superar el miedo, pero estoy demasiado asustado para aceptar. Bueno. Y para empeorarlo, solté como un idiota, que soy más valiente de lo que la gente cree, porque he estado en el pasillo secreto de Herbología. ¿El pasillo secreto de Herbología? Sí. Se rumorea que el profesor de Herbología anterior a Garlic guardaba allí plantas peligrosas. Supuestamente ahora está infestado y ya nadie se atreve a entrar. Esperaba que pudieras ir allí y traerme pruebas que demuestren que... Bueno, que me he atrevido a entrar. No sé, una parte de una planta excepcionalmente peligrosa. Bueno, veré que pueda ser. Muy bien. Si paso por ahí, tal vez eche un vistazo. Genial. Te lo agradecería mucho. Ven a verme si consigues la prueba. Estaré en deuda por siempre contigo. Vale. Muy bien. Vamos a... Pasillo secreto de Herbología. Suena interesante. Venga. Suena interesante. Nunca hemos estado en Herbología, ¿no? Creo que no. Juraría. Ah, vale. Tenemos que salir. Ok. Vale. Pues lo más cercano que podemos llegar a estar, si no me equivoco, es... Es que vaya caminando y punto, ¿no? Vale. Uy, ¿esto qué es? El... Una sala misteriosa que hay bajo la sección prohibida. Joder. Interesante. Bueno, vamos para allá. Vamos para allá. A ver qué nos encontramos por el camino. Pues seguramente será viendo directos en Twitch del juego y... ¡Rebelio! Y tener vinculada a lo mejor tu cuenta de alguna manera. Seguramente. Pero vamos, que las recompensas... No sé. Vale, no creo que sepa el hechizo necesario, ¿verdad? No, no... No tiene pinta de... ¡Lervioso! ¿Y si es? ¡Incendio! Sí, claro. Pensé en un momento que podía ser agua, pero después dije... No. Es el fuego. Bueno, que las recompensas... A ver, son... Que si un sombrero morado... Que si una túnica morada... Mira tú. Eso no se lo pone nadie. Pero como es Twitch y Twitch es morado... No se lo va a poner ni su madre, porque eso será feo como el culo. Pero... Ahí está. ¡Bien! Atentos, atentos. ¡Buah, chaval! ¡Qué reflejos! Dios mío, yo es que me he ido flipando, ¿eh? Es que... ¡Pum! Yo... Te aseguro que... Que el profesor Miyagi está inspirado en mí. Está inspirado en mí. Cogiendo palillos... O sea, cogiendo moscas con los palillos. Vale, aquí el problema es que no encontraba... La segunda, ¿no? Interrogación. O sea, veía a la primera, pero no a la segunda. ¿Dónde coño está la segunda? Es que sin la segunda no podemos... ¿Dónde? ¿Dónde está la segunda? ¿En serio? ¿Dónde? ¡Ah, está arriba! ¡Ah, está arriba! ¡No mames! Vale, a ver. Tenemos que 11 más 2... Más interrogación... Es 21. ¿Vale? Entonces serían... Espérate. Dijimos 11 más 2, ¿no? Vale. 7 serían 8. Vale. 8 que vendría siendo... 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La araña. Bueno, en teoría aquí iría la araña, ¿vale? En teoría. La araña. Vale. Aquí debajo tenemos... Dijimos que la araña era 8, así que esta cosa tiene ser 9. Y eso creo que sería 5, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Dijimos que este era 9, ¿no? Entonces serían 14 y nos faltarían 3. 3 sería la hidra. Vamos a ver la hidra esta de 3 cabezas. Vamos a ver. ¡Tírate con dos cojones! Ahí está. ¡Uuuh! ¡Qué putada, Julián! F. Bufanda de colores celta. Y ojo, ¿eh? Porque nos pone que es mejor que la que tenemos. Vale. Esto le damos aquí, ¿no? Al Selegui nos vamos aquí por... Bufanda. Bufanda. Aquí. Bufanda, vale. La que nos habían dado hace tiempo. No es nada. O sea, cero. No nos da nada. Es más, la voy a vender. Se puede vender por 30, ¿no? Espérate. Deja que... ¿Dónde está mi dinero? Vale. Ahora, ahora. Me equipo esto primero. Que nos da 11 de ataque. ¿Dónde está mi dinero? Tenemos 372. Vale. Es por cerciorarnos de que al destruirla... Es que, tío, me da miedo. Creo que no. No la voy a destruir, ¿eh? Creo que tenemos que ir a la tienda a venderla. Es que en algunos juegos, sí. Sí, al destruir... Ah, mira. Esto le queda bien. Se lo voy a dejar. En algunos juegos, destruir no es vender. Y en algunos otros, sí. Así que mejor no lo hago porque destruir y vender... Bueno, pues mira. Tenemos una bufanda que, la verdad, no nos pega mucho. Me cago en la leche. Es verdad que no nos pega, tío. No me percaté de eso. No me fijé. Podemos venir aquí y decirle cambiar apariencia. Que tenga un aspecto... Bufanda de las artes oscuras. Joder. Vale. La hacemos invisible y ya está. Está equipada. Nos da los 11 de ataque, pero que no se vea. Es que a ver, si fuera roja... O sea, de Gryffindor, pues sí. Pero es que si no... No. No tiene sentido. Vale. Creo que por aquí fuimos una vez porque cogimos esto. ¿Me acuerdo? Un pasillo ahí oculto, escondido. Así que bajamos por aquí. Porque es la salida, si no me equivoco. Por aquí se puede llegar a salir. Pero nosotros seguimos rectos. Fuimos a la ciudad. Por aquí no hemos ido. Uy, yo... ¿Qué te pasa, tío, en la ropa? Vale. Es el viento, ¿no? Es... Joder. Quítate de ahí, loco. Esto parece Marilyn Monroe. Yo quiero jugar a esto, ¿eh? Qué guay. Por aquí no hemos ido, ¿eh? Esto es completamente nuevo. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Soul! ¡Me cago en la leche! Estas cosas solo nos pasan a nosotros, Soul. Míralas. Las flores trompetas. Mira qué chulo. ¡Wow! ¡Ey! ¡Ey! ¡Axio! ¡Ey! ¡Rebelio! Es que ahí hay algo raro, ¿no? A lo mejor no es raro. A lo mejor es así simplemente. ¡Coño! ¡Rebelio! ¡Bloom Bumbles! Vale. Necesitamos algo de aquí. Algo... Algo peligroso. No sé si es... Justamente de aquí. ¡Rebelio! Encuentra el pasillo secreto. Ah, vale. El pasillo secreto. Es verdad, es verdad. El pasillo secreto. Vale, no. Yo qué sé. Me hacía ilusión. Casi nada, ¿no, Luis? Efectivamente, una bufanda me da ataque, pero un mango para la varita no me da nada. Me gusta. ¡Ojo! Que esto no es una puerta cualquiera. Esta es un cargando porque entramos en zona nueva. Esta debe de ser la entrada al pasillo secreto de Herbología. Que no se puede reparar. Porque no... Un lazo del diablo. Parece que prospera en la oscuridad. Tal vez no le guste la luz. ¡Oh, tío! El lazo del diablo. Automáticamente. Lumos. No me lo pensé. Lumos. ¡Oh! ¡Oh! Es que además, tío, se escucha el efecto de... Cuando lanzas el hechizo. Es que es una pasada. Bueno, a ver, la teoría es llegar a ir saltando, ¿no? ¡Vamos! Vale, me han dado un gorro feo de cojones. Vale, eso yo no me lo pongo. Ni que me paguen, pero lo puedo hacer invisible. Me pone que es mejor que el que tengo, ¿vale? Vale, o sea... 16. Joder, pasamos de 8 a 16. Que no, que no. Que yo esto no me lo pongo. Esto es invisible, vamos. Invisible. A ver, esto... Cambiar apariencia... No, no, no. Olvídate, olvídate. Invisible, invisible. Quita, quita tú. Quita tú. Que no, que no. ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lumos! ¡Qué chulo, ¿verdad? ¡Guau! De verdad, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! Vale, creo que sí que vamos a necesitar reparo ahora, ¿eh? ¡Eh, demonio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pare, pare! Joder, que al saltar eso se me fue el hechizo. Vale, vamos a equiparnos... Reparo... Eh... Aquí. ¡Reparo! ¡Espera, espera, 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 espera! Bueno, había que destruirlo. ¡Acción! ¡Incendio! ¡Lumos! Bueno, había que destruirlo. Parece que el lado del diablo protegido no hay un tipo de cofre. ¡Lumos! ¡Incendio! ¡Nos! ¡Lumos! ¡Incendio! Pero sí... Ah, ahora sí. ¡Lumos! Cabrón. No... O sea, puedo... Puedo... Puedo pasar, ¿no? No me va a hacer nada. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Me acaban de dar un dorado. Me acaban de dar un dorado. ¡23, cabrón! De no tener nada... A 23 de ataque. Logo. Guantes de duelista de las artes oscuras. ¡Oh! Está guapo, ¿eh? Me lo voy a dejar así. Está simpático. ¡Joder! ¿Qué dices? ¡23 de ataque! ¿Cuánto tenía antes? O sea, en total de ataque tenía 21. O sea... Fijaos. Fijaos. Tenía 21. Y este... Estos guantes... Me dan más de lo que tenía. O sea... Los guantes es mejor... Que todo lo que llevo puesto. Los guantes tiran del carro. ¡Incendio! ¡Hala! Ahí está. Todo iluminado. Así... No, no, no. No me molesten. A ver quién se le ocurre. A ver quién se le ocurre. Mete la varita en el agua. No la metas, cabrón. Desgracias. Supongo que a Duncan le bastaría con un trozo... Una tentácula venenosa gigante para probar su valor. Vale. Eh... Seguramente. No cojones. Incendia ahí. ¡Niño! Incendia ahí. ¡Venga! ¡Lumos! Vale. Esto... Con... Con... Me tengo que acercar. A ver... Es que no sale... ¡Incendio! Ah, vale. Ahora sí. Ahí está. Perdón. Planta. ¡Lumos! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ostras! Me está encantando el juego, ¿eh? Llevamos cuatro horas y media aproximadamente. Casi nada. ¡Jo! ¡Qué chiquiticas son aquí, ¿verdad? ¿Y esto qué? ¡Ah, mira! Se esconden. O las cojo y... Yo qué sé. Me las llevo. Técnicamente me las llevo. Pero me resulta curioso, la verdad. ¡Hostia! ¡Un cofre! Ah... ¡Uy! Este es distinto. ¿Eso es dorado? Es que no le veo bien el fondo. Buah, chaval. Buah, chaval. Esta misión secundaria es gloria. ¡Gloria bendita, jodido! 18 de ataque. Pasamos de 11 a 18. Increíble. Increíble, de verdad, ¿eh? Increíble. Madre mía, que tenemos dos cosas legendarias, cabrón. ¡Dos cosas legendarias! Buah. Buah. Ahora mismo me siento el puto amo. ¿Por dónde se sale? Por aquí. Espérate, vente. Vente conmigo, papi chulo. Vente conmigo. Hola. Me has visto salir, pero no entrar. Madre mía. Efectivamente, Julián, me he puesto mamado muy rápido. A ver, vamos a hablar con el pibardo aquí. Cargando. Ya. La bufanda, bueno, se la dejé. Has encontrado algo que sirva... Joder, que sí he encontrado. Hola, Duncan. Tengo la prueba que querías. ¿Eso es una hoja? Sería una tentácula venenosa gigante. Es aún más de lo que esperaba. Sabía que eras la persona indicada. Te agradezco mucho la ayuda. Ha sido un placer, hombre. Claro. Espero que te ayude a demostrar lo que vales. En cuanto se la enseñe a todos esta noche en la sala común, se acabará lo de Pabskin, Duncan. Esto enseñará a Everett lo ridículo que era ese apodo. Gracias de nuevo. Y que tengas un buen día. Como el mío. Luchando contra el bullying, por supuesto. Se acabó lo de Pabskin, Duncan, por fin. Una túnica verde nos han dado. No sé si equipable o estética. Estética porque no nos sale interrogación por aquí. Exclamación. Perdón. Muy bien. Pues le vamos a dar aquí, ¿no? Al Selec. Y... No tenemos nada que hacer. A lo mejor hay que irse a dormir. Literalmente, es que no hay nada que hacer. No sé si es que tenemos que darle un segundito al juego para que nos dé la misión. O de verdad nos vamos a sobar, ¿eh? A ver, nos vamos a... Aquí, al... No. La gran escalera. Este, el gran comedor. La gran escalera era, ¿no? Y podría ser Torre de Ravenclaw. Gran escalera. Sale trofeos. Vale, pues. Estoy un poco desubicado. No sería por aquí, a ver. El ala sur. Sí, sale al común de Gryffindor. ¡Viva el verde! ¡Nunca, Julián! ¡Nunca! 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 Pues, intentamos dormir un rato, ¿no? A ver. Este es nuestro segundo día aquí en Hogwarts. La verdad es que ha sido productivo. Deja que meta las moneditas aquí. Creo que tenemos que meterlas, ¿no? Eso es. Estoy avanzando mucho con estos chingas. Es un sitio maravilloso. Dejar a hacer con los libros. ¿Ya no tengo más? Indignante. Nada. Todavía no, Luis. Todavía no. Habrá dicho que viajar abre la mente. Sí, sí. Ya hemos hablado de eso, señora. Señorita. ¿Pofre? ¡Nah! Necesitamos a lojomora. ¿Por qué no hemos aprendido a lojomora? Dios mío. Es muy básico. Es muy básico. ¿De verdad tengo que ir a dormir? ¿Los estudiantes se creen tan inteligentes? Vale. A ver nuestra... Es que me parece raro, ¿vale? Este... Es aquí. Esta es nuestra cama. Ah, no podemos dormir. Muy buenas, Rangel. Bienvenido. Me alegro de que hayas vuelto. Que hayas podido volver. Nosotros ahora mismo estamos un poco perdidos. ¿Por qué? No tenemos nada que hacer. O sea, podemos ponernos a explorar, pero... Espérate, a ver. Hay que... Claro. ¡Ah! ¡Piloputa! Vale. No salía la... Vamos a ver ahora el mapa. ¡Ah! ¡Cabrón! ¡No mames! A ver. ¿El pibar dónde está? Aquí él está... Sebastián. Es que a ver la profundidad... Eh, yo que no sé dónde está, pero vamos. Me la voy a jugar y voy a pensar que está más o menos un poquito más abajo... Por el... Por ahí. Voy a ir por ahí más o menos. Dos días y ya tenemos dos armaduras legendarias. Efectivamente. Conoce cuatro hechizos. Derrotó a un troll. Nos enfrentamos a un dragón. Bueno, huimos de un dragón. Sería lo correcto. ¡Ay! ¡Bien! ¡Acercé! ¡Wow! ¡Yo la polla, chaval! ¡Wow! ¿Qué ha sido eso? Mola. ¡Ey, Sebastián! Te voy a proponer una buena idea. Sebastián, hola. Esperaba poder verte. Estuve en las tres escobas después del ataque troll y vi lo que pasó con Rookwood y Harlow. No muchos alumnos tienen la atención de Víctor Rookwood. ¿De qué va todo eso? Parece que está con Ranrock y este busca algo que encontré en Gringotts. ¿Ranrock? ¿Y cuándo has estado en Gringotts? El profesor Fig y yo acabamos ahí tras el ataque del dragón. Es una historia genial. Fig tenía su traslador. ¿Un traslador? ¿A Gringotts? No sé si te sigo. Casi no me entiendo ni yo. Y estaba ahí. Pero sí, acabamos en la cámara antigua, donde encontramos un mapa. El mapa lleva a la sección prohibida. Tiene que ser una broma. ¿Cómo lo oyes? El profesor Fig insiste en que no le hable de esto a nadie. Probablemente ya haya dicho demasiado. Probablemente sí. Tu secreto está a salvo conmigo. Sea lo que sea. Gracias, Sebastián. Dijiste que eras suficientemente listo como para que no te pillaran en la sección prohibida. Y es cierto. Esta noche, donde la biblioteca, no se lo digas a nadie. Nos vemos esta noche. Gracias, Sebastián. Nos vemos más tarde. Me alegra que el juego no sea tan cabrón y ponga a los Slytherin como unos demonios. O sea, no todos tienen que ser Draco Malfo. Estamos en zona peligrosa, ¿eh? Zona roja. ¿La ves? Esa es la puerta a la que debemos llegar. Y a esos prefectos entrometidos les encantaría chivarse a Scribner. Así que no podemos dejar que nos vean. ¿Entendido? Como fantasmas. Vamos. Espera. Hay un hechizo que debes conocer. El encantamiento desilusionador. Sirve para colarse en sitios donde no deberías estar. Si lo lanzas, parecerás poco más que un efecto de la luz. Siempre que guardes las distancias y te mantengas en silencio. ¿Me estás diciendo que podré volverme invisible? Algo así. No es tan eficaz como las capas, pero estas son caras. Los hechizos... Bueno, son gratuitos. Pruébalo. Vale, creo que este es el hechizo que Luis nos habló hace un rato. Hacerse invisible para poder abrir esos cofres que nos observan. Desilusionador. Nuevo hechizo aprendido. Nos lo vamos a equipar. Utiliza el desilusionador para pasar desapercibido en las zonas prohibidas. Bueno, nos lo equipamos. Venga. Aquí. Los enemigos cercanos notarán cualquier comportamiento sospechoso y luego lo investigarán. Si una figura de autoridad descubre, perderás la misión. Hostia. Cuidado, ¿eh? Que no es tan fácil como parece. O sea, no eres 100% invisible y que no te van a detectar ni nada de eso, ¿eh? Premio. Rayos. La bibliotecaria sigue aquí. Deprisa, tras la estantería. Vaya. Me dijiste que la bibliotecaria ya se habría ido. Era una probabilidad, pero quizá no sea un problema. ¿Ves su mesa detrás de mí? La llave está en el cajón de ese escritorio. Esto es lo que vamos a hacer. Crearé una distracción para traerla. Tú céntrate en conseguir la llave. Nos vemos fuera de la sección prohibida. Venga. Tú la distraes y yo cojo la llave. Bien. Te dije que te colaría y siempre cumplo mi palabra. Confía en mí. ¡Ay, coño! Espérate. Vale, se lanzó el hechizo solo. Es que estaba yo para pulsar, pero... Señora, vaya el ruido, ¿no? Ahí, ahora. Venga, vamos. Ya la tenemos. Podemos continuar. Hostia. Señora, me está mareando. Izquierda, derecha... ¿Va o no va? Muy buenas, Leggen. Por cierto, que no te saludé. El juego... El juego... A ver, si tienes una Xbox y pones... Otra región donde el juego sí esté a la venta, porque ya son las 0000, pues puedes acceder a él sin ningún tipo de problema. Si tienes una Play, ¿no? Ah, ese está encantado para parecer más útil de lo que es. Dos veces me engaño. Nunca juzgues un libro por su portada. Vale. Utiliza... Eh... Un lanzamiento básico para, me imagino que... Atraer a la gente, ¿no? Sí. Para crear distracciones. Un fantasma. Que no te vea. Oh. Vaya. Pienches fantasmas culeros. Chivatos. Sapos cabrones. Estamos en la sección prohibida, señores. Hay que disfrutar de este momento. Vale. Oh. Sugoy. ¿Qué es lo que estabas buscando? Busco una cura para ayudar a mi hermana melliza Anne. Para que pueda volver a Hogwarts. ¿Por qué? Sabe Merlin que los demás se han rendido. ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? ¿La enfermera jefa de Hogwarts no tiene nada que ayude a Anne? No. Probamos con todos. De la enfermera Blaine y a San Mungo. Pero... ¡Rebel! Exactamente. No tengo ni idea. ¡Ja, ja! Sugoy. Entonces sí que vas a tener que esperar un poquito más, Leggen. ¡Ojo! El cofre este. Sí, lo que Luis nos dijo es correcto. ¡No deben vernos! ¡Muy bien, Luis! ¡500 monedas, chaval! ¡La polla! ¡Cuánto dinero guarda! ¡Increíble! Pues muy bien. Luis ha acertado. Buena información. Cuidado porque aquí hay alguien, ¿no? ¿O está más arriba? No, está más arriba. De todas formas, piensa Leggen que si el juego... La versión que tú tienes sale el viernes a las 0000, pues... El jueves por la tarde pones Nueva Zelanda y lo puedes jugar antes. ¡Qué grande, Luis! ¡Qué grande, Luis! Titán, máquina, ¿eh? ¡Joder! Vale, es... Un coleccionable. ¿A quién tenemos aquí? Sebastián Salo y su compinche metiéndose a cotillear en sitios que no deben. ¡Qué malote sois! ¡Os van a pillar! Pips, ni se te... ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Ah, maldito Pips! Tengo que detenerlo, o al menos presentarme a la bibliotecaria con una buena excusa para todo esto. Espera, no quiero que te metas en un lío por mi culpa. Se me dan bien las cuestiones disciplinarias con el profesorado. Además, me gusta que mis amistades estén en deuda conmigo. Bueno, ve. Suerte con la búsqueda. ¿Dónde se ha metido ese partido Portergeist? Conozco el hechizo para reparar esta armadura. ¡Hombre que sí! Vamos con reparo. Nos lo volvemos a equipar. ¡Reparo! ¡Cofre! Seguimos bajando. Lo que estamos buscando tiene que ser chungo, ¿no? ¡Lumos! ¡Claro! ¡Vestigios de magia antigua! Tiene que haber algo más aquí. ¡Ojo! ¡Eso es! ¡Un cofre! ¡Primero el cofre! Vale, es una túnica fea como el diablo. Pero pone que es mejor que la que tenemos. Así que... Vamos a ver, ¿no? Túnica la que tenemos actualmente. Es de... ¡No! ¡Me la puedo equipar, chavales! ¡Es de nivel 10! Bueno, pues... ¡Esta es la que nos habían dado antes! Es la... La túnica blanca que os comenté. Solo que, al parecer... Como dijeron por aquí, no recuerdo qué. Un suscriptor dijo que hasta que no termináramos la misión, pues no íbamos a poder usarla seguramente. Y parece que es como él dijo. Cuando la obtuvimos, no nos salía aquí en el inventario, pero... Ahora sí está. Bueno, pues... A esperar a subir al nivel 10. A ver si no me olvido de equipármela. Deja que mire el mango. Este es el mango que acabamos... Que acabo de desbloquear. ¡Bueno! O sea, creo que le he pegado un poquito más este, ¿no? Tampoco le queda mal. Igual. Da igual. Solo es estético. Muy buenas. Jeque, bienvenido. Si tienes un Xbox, no tienes que esperar. Con poner la consola en Nueva Zelanda, puedes jugar ya. Porque en Nueva Zelanda ya son las 0000, pero vamos, desde hace bastante tiempo. Ventajas que tiene la consola, ¿no? De Xbox, que te da elegir, te da facilidades. Y eso está muy bien. Cofrecito. Uno gu... Loco, me acaban de dar unos guantes legendarios. Que son peores que los que tengo, pero... ¿Unos guantes legendarios? Joder, ya podía haber sido otra cosa legendaria, ¿no? Mira esto. Eso me pregunto yo. Yo no sé qué es esto. Muy buenas, Aaron. Bienvenido. La verdad es que sí. Obviamente ahí influye el presupuesto, pero... Después también vemos como juegos... Como el Hi-Fi Rush, que salió hace nada. Y un juego que vale 30 euros. De Xbox, de Bethesda. Rebellion. Que... Que el juego está doblado completamente, ¿sabes? Y... Tengo que despertar a esa rula de ahí. No, y dices tú, joder. Un juego que te lo venden por 30 euros de salida y... ¿Está doblado? Guau. Y después juegos como GTA no están doblados. Tengo que despertar. Ulti. Holy shit. Es un... Es, 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 es... Hostia. Joder, joder, joder. Que me iba a dar el pavo, ¿eh? ¿Qué es esto? La hostia. Espérate, ¿puedo en medio de esto aquí decirle... Ya yo, pues, me hay un incendio, ¿no? Incendio. No. ¿Lo rompió? ¿Rompió el escudo? Rebellion. No, 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 no. Mierda, me equivoqué de botón. ¿Es para abajo? Para abajo, vale. Me cago en la leche. Joder, otra vez para abajo. Incendio. Hostia, hostia, hostia. Quita un montón de vida, tío. La polla. ¿Qué pasa? Vale. Tu don para controlar la magia antigua mejora al acertar ataques o al recibir daño. Si logras ejecutar combos de 10 ataques o más, se comenzarán a generar potenciamientos de magia antigua. Vale, ok. Vale, entiendo. Sí, sí, sabemos cómo se usa. Vale, muy bien. Vale, vale. Sí, poco a poco lo vamos pillando. Oh, oh. ¡No! Quería hacerle acción, ¿eh? ¡La puya! Incendio. ¡El incendio fue una mierda! ¿Me vas a lanzar otra vez el palo? ¡De gracia! ¡Activo! ¡A chingar a tu madre, cabrón! ¡Mira el combo máximo que hemos hecho! Ese combo es la polla. Y me salió a la primera. Que lo intenté. Que no sé si os habéis dado cuenta. Si tienes una PlayStation 4, tened en cuenta, Aaron, que... ¡Aaah! No me esperaba eso, la verdad. Tened en cuenta que el juego sale en junio, creo, ¿vale? Y no hay algo para que esto vaya lento, porque... Vale, no. Me da tiempo corriendo y saltando. ¡Uh! Este será el camino, pero... ¿A dónde? ¡Qué grande, Soul! Muy buenas, Marco. Bienvenido. Te has perdido mucho, te has perdido mucho, Marco. Han pasado cosas... ...molto interesantes. Es que casi llevamos cinco horas. Vale, nos tenemos que quedar más o menos aquí en el medio. Aquí, ¿no? Ya casi estoy. Mucha concentración. ¡Eh, cofre! Un gorro peor que el que tengo. Tu espacio de equipo está casi lleno. Sí, pero no me... ¡Aaah! ¿En serio? Espérate. Tu espacio de equipo está lleno. Vende lo que te sobra. Los vendedores de host... Me cago en la leche. Joder, tantas cosas tengo. Soy un puerco. ¿Por qué guardas tantas cosas? Cochino. 20 de 20. Joder. Es que si lo destruyo... ...lo pierdo. Vale, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya, 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 ya... ¡Se me iluminaron! ¡Se me iluminaron! Me voy a poner esta y voy a vender esta. ¡Una mierda! ¡Una mierda! Espérate, espérate, espérate. Me pongo esta y no vendo esta. Espérate, túnica, túnica. Aquí había una túnica gratis. ¿Vale? Esta la destruyo porque si la vendo me van a dar cero. ¿Vale? Vale, unos guantes peores. Es que hemos encontrado cosas muy buenas, la verdad. Pues eso, en abril. Yo estoy un poco perdido. Alguien dijo antes creo que junio y por eso pensé que era junio. ¡Oh! Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Muy bien. Cuidado porque ahora seguramente... ¡Uy, la polla! ¡Oh, vaya! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Ulti! ¡Oh, mojero! ¡Cuidado! 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 Resulta que es un libro. Pero no un libro cualquiera. Es el... Es Vientos de Invierno de George R.R. Martin. dios mío por fin por fin si leéis los libros de jorge rr martin y seguís canción de yelo y fuego entenderéis entenderéis por qué por qué está aquí guardado es tan valioso si no no lo entenderéis por fin vientos de invierno solo hemos esperado 15 años no pasa nada ese niño le pasa algo en la pierna verdad no hay agua mira qué buena gente hostia esto estaría guay en los sitios a lo mejor que no llueve mucho pues oye hace falta así un poquito de lluvia de lluvia y de árboles porque el libro nos muestra esto ya conocemos a estos dos personajes al barbitas y al otro no es dumbledore señores ya veo algunos con ganas de dumbledore es un niño en esta época todavía no 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 ha ido ni al colegio howard de magia y hechicería dígame quería verme y si dora profesor racam bienvenida a isidora morganak profesor ruckwood profesor bachar entiendo que se está adaptando bien a la vida en hogwarts así es me alegro y más teniendo en cuenta su situación inusual empezando en quinto año resulta que a mí también me admitieron en hogwarts en quinto no conocía ningún caso más señorita morganak cuando hablamos ayer después de clase preguntó sobre los preciosos remolinos que vio hace años cuando visitamos su aldea supe quiénes eran al instante cuánto les agradezco lo que hicieron fue un placer aquel día vi remolinos de magia por todas partes mi padre insiste en que fue cosa de mi imaginación desbocada pero parecía muy reales y no era tu imaginación percival el profesor racam también los ve pero no sabíamos que nadie más pudiera no lo entiendo qué son los susurros o rastros que aparecen cuando se usa un cierto tipo de magia antigua magia antigua pocas personas son capaces de usarla hogwarts es un bastión de magia antigua entonces si veo rastros de magia antigua también puedo usarla con un buen entrenamiento pero no adelantemos acontecimientos señorita morganak antes de que pueda enseñarte a usarla debes dominar todo lo que hogwarts pone a tu alcance una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos solo unos pocos elegidos pueden usarla por lo tanto le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí que no diga nada a ver no pueden ser los fundadores como estáis comentando porque bueno esto será de 1880, 1870 a lo mejor y bueno se fundó hace mucho más tiempo te has colado en la sección prohibida otra vez no has superado aún estas travesuras está claro que los castigos no sirven me temo que debo dar parte al director pero dicho esto pips me informa de que esta noche no has venido solo si te han obligado te pido que me lo digas eres brillante aprovechalo no había nadie más he venido solo ay sebastián que va a decir tu tío vale ya no es prohibido porque no es tan rojo ya es de día bueno yo sé que ya no está en rojo así que podemos salir perdón epa vale tenemos que volver al aula del profesor pique a ver si puedo hacer la teletransportación aquí efectivamente Aarón efectivamente interesante lo que hemos averiguado muy muy interesante no puede ser duendes que trabajan con Rookwood no tiene sentido es poco ortodoxo como mínimo poco ortodoxo es inconcebible es oh Fick tienes visita voy a ver que descubro señor pude buscar en la sección prohibida mientras usted estaba con el profesor Black buscábamos un libro ¿qué? eso es alto ¿ha accedido a la sección prohibida? ¿pero cómo? ups bueno tal vez sea mejor que me ahorre los detalles de acuerdo de hecho el libro estaba bajo la sección prohibida como indicaba el mapa quiero oírlo todo pero primero echemos un vistazo oh oh cielos parece que faltan páginas por lo visto alguien encontró el libro antes que nosotros aún así necesitaré algún tiempo para estudiar lo que queda tal vez podamos encontrar algo útil aunque tardaré me pregunto por qué estaba aquí bajo Hogwarts creo que lo sé señor vi dos recuerdos más cuando encontré el libro otro pensadero por el corazón de Godric el hombre que vimos Percival Rackham fue profesor aquí en el primer recuerdo aparecían él y otros tres profesores usando magia antigua para aliviar a una aldea de una sequía Miriam tenía razón y el segundo recuerdo en el segundo estaban hablando con una alumna que empezó en quinto año como yo ella también podía ver rastros de magia ¿por qué esos recuerdos? tal vez lo explique este libro me lo tendré que llevar a Londres el director ha insistido en que hable directamente con el ministro sobre la muerte de George bueno pues tendremos que ir a clase supongo ¿no? que es lo normal sobre las páginas que faltan para cuando vuelva bien no descuide los estudios su trabajo con la varita mejora día a día pero debe prestar atención en herbología y pociones la magia es mucho más que los hechizos suficiente para no aburrirme en su ausencia lo ha hecho excepcionalmente bien tengo muchas ganas de ver todo lo que ha logrado a mi regreso y no descuide a sus amigos quizá les sorprenda lo mucho que puede aprender de ellos también bueno hemos completado con las cuatro misiones que nos ponía ahí para completar el desafío y bueno hemos subido de nivel así que nos tenemos que equipar lo que viene siendo la túnica sombrero ¿qué era? vale no era esto porque esto es 16 y esto vale vamos a ir a vender o sea ya tenemos que ir a vender sí o sí a ver era una túnica ¿no? no no era sí sí era esta efectivamente buah loco si fuera de Hufflepuff te lo paso pero es que soy de Gryffindor tío yo no voy con eso que no voy con eso a lo mejor si fuera todo a juego pues a lo mejor hasta me lo pienso ¿no? pero es que fíjate la ropa que llevo Julio vale a ver por curiosidad oh mira mola si fuera a juego claro así no me lo voy a dejar así parezco un sacerdote loco un sumo sacerdote no no uno básico de estos no no de los que van a la cárcel no son de los que tienen suficiente poder y dinero para no ir a la cárcel que chulo o sea está guapo ¿no? pero pero no o sea invisible no quiero quiero parecer un alumno de Hogwarts y creo que más nada ¿no? o sea tenemos que ir a vender y fuera a ver cómo está el tema de las misiones vamos a ver muy buenas Aymar bienvenido mette conmigo en Hogsfield bajo lo antes posible quería hablar contigo sobre Rookwood y Harlow y creo que lo mejor será hacerlo fuera del castillo vale muy bien muy bien tenemos correo nuevo es hora de probar tu temple en duelo a ver quién es el nuevo campeón del colegio nos vemos donde siempre para la última ronda de varitas cruzadas y el maestro de entrenamiento sigue disponible parece el profesor Fick y la profesora Weasley me han pedido que le enseñe un hechizo defensivo adicional realice las tareas que le he asignado y luego venga a verme a mi aula por favor le gusta asignarme tareas a la doña a ver Nati te ha enviado una lechusa vale para la aldea ok ok muy bien tenemos que ir ya yo quería ir a vender me niego yo quiero ir a vender pulsa el botón del mundo ¿en serio? joder no me esperaba esto la verdad a ver tampoco es que me había fijado que pusiera mundo yo pensaba que ponía Hogwarts y la aldea y ya está pero no parece que no a ver este es el mapa del mundo casi todo el mapa está cubierto de niebla obviamente las aldeas son pequeñas comunidades repartidas por el mundo a ver esta es la aldea de Hotsfield Bajo vale las aldeas ofrecen nuevas oportunidades de encontrar comerciantes llamas flu misiones secundarias y coleccionables vale muy bien a medida que explores la niebla se irá obviamente disipando revelarás más secciones del mapa y descubrirás oportunidades tales como aldeas mazmorras campamentos de bandidos y otras muchas ubicaciones wow wow no me lo esperaba bueno como te estaban comentando Aymar usaron inteligencia artificial para sincronizar lo que viene siendo los labios vale a ver vamos a ir a la aldea porque de verdad que yo quiero vender yo quiero vender y se puede vender aquí no pero yo quiero ir al de la ropa como era este porque ahí hay un cofre deja que lo fije desde aquí muy buenas Andrew bienvenido eh si ya está a la venta si tienes la versión deluxe del juego habrá un sitio más acogido la versión deluxe te deja acceder antes ey premio rebelio yo creo que candidato candidato aquí se puede entrar candidato a goti ah si aquí es donde quería venir yo eso sí aquí aquí no allá no te preocupes mis manos están limpias yo creo que es candidato a goti goti asegurado a lo mejor no pero como mínimo nominado este y el hi-fi rush de momento estamos empezando el año y para mí ya estos son nominados si o si al goti como no los nominen es para darle con la mano abierta pero bueno como nominan a juegos que bueno todos sabemos que juegos intentan siempre nominar como ya he dicho antes es un placer hacer negocios contigo te voy a vender toda la mierda que tengo o sea prepara la cartera a mi hermano esta jura haría que ya te la había vendido pero bueno eh no sí vale todo esto es lo que no tengo equipado o o me estoy equivocando yo todo esto es lo que no tengo equipado ¿no? o sea lo que si lo que tengo equipado no sale aquí ¿no? vale pues guay yo creo que no voy a comprarle nada de ropa porque estamos viendo que que buscando por ahí encontramos cosas extraordinarias ¿no? y como somos de buscar de explorar y de mirar pues no dudes en pasarte cuando te apetezca vale vamos a poner el hechizo desilusionador este para que no nos vea el cofre y podemos abrirlo 500 monedas nada mal eh nada mal vale esto a ver que podemos hacer quitamos esto y nos vamos a a misiones vamos a marcar yo quiero hacer lo de las varitas cruzadas la verdad quiero quiero hacerla o sea me hace ilusión hacerlo vale vale está ahí eh pues aquí ¿no? eh ¿por qué no me deja teletransportarme aquí? ah pues loco aquí coño ahora quiero completar esta misión secundaria que está guay te enfrentas en duelo a peña mola el el pow 3 bueno si fuera exclusivo de play pues no te extrañes no lo descarto la verdad y lo digo en serio vale ronda final hola lucan está la ronda final de varitas cruzadas preparada hoy es el gran encuentro todo se reduce al momento en que averiguamos si tu entrenamiento y dedicación son suficientes para ganarlo todo ¿quieres alcanzar la gloria? pues ahora con con Nati venga pues comencemos la vamos a teletransportar mágicamente aquí en plan loco habíamos quedado en otro sitio jostrae griffindor y un raven club ah vale somos tres nosotros vale vale si eh venga va ok oh action oh oh mierda ah que cojones soy invisible no me puedes ver y una polla action oh no 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 sé quiénes son no mi mando de esas venga ya en serio me dio un duelo loco pero pero por qué no me avisa no te avisan cabrón o sea que te digan chacho que te queda poca batería ni poca ni polla búscate la vida eh ya está que yo quiero atracar al de allí y no oh oh eh 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 mierda este es enemigo pero a ver quién coño es quién cojón que me pierdo loco hijo de me cago en ya ya joder allí 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 premio expelier muy yo no me lo sé uuuh bajos coño muy buena zombie bienvenido has ganado el torneo es un honor me conformo con haberlo hecho bien y nosotros agradecemos participantes así de hábiles y elegantes y ahora el merecido premio por la victoria y con todos los honores te presento esta sencilla pero elegante muestra de habilidad consumada en el duelo no sé lo que es pero gracias gracias ha sido un honor te lo has ganado has demostrado cómo se libra un duelo ahora que el torneo ha llegado a su fin supongo que debería volver a las tareas de la escuela cómo estarán mis plantas de herbología hace mucho que no las cuido no te preocupes soul que que la inteligencia artificial no no la van a cerrar ni van a cerrar nada de eso eso es el futuro al fin y al cabo pero hay otra misión secundaria no otra misión secundaria con el chico este muy buena Javier bienvenido 20 años esperando sí Javier me cago en la leche desde que vimos la primera película joder cómo pasa el tiempo a ver esta es la misión secundaria que viene siendo bueno hablar con él es práctica de combinaciones vale seguramente es con el maniquí para que nos enseñe combos hola lucan me gustaría practicar con el maniquí de entrenamiento una idea excelente esta vez será un poco más complicado vamos allá acepto el reto sí fantástico excelente ahora lo preparo recuerda lanzar todas las combinaciones de hechizos antes de que el maniquí aterrice si tienes que parar el entrenamiento antes de terminarlas todas avísame perfecto Luis que aproveche hombre que combinación más rara ¿no? seguro que es muy buena es muy rara para vosotros pecadores anda acción un cepillo nervioso eh 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 el cooldown el cooldown es que bro el cooldown no era culpa mía es que no había cooldown o sea que es que no podía lanzarlo porque tenía cooldown el hechizo de los cojones supongo que iré un poco más lento para que le dé tiempo a ahora sí el cooldown otra vez el cooldown loco pero ahora esta vez incendio la madre que lo parió tío iremos más despacio acción incendio lecno acción incendio ahí está la dificultad no era hacerlo o sea me estaba saliendo de puta madre haciéndolo súper rápido no querría medirme a ti en duelo el problema era el cooldown que putada gracias lukan ha sido de gran ayuda para que se me suben los colores en serio bien hecho ahora los maniquís de entrenamiento se lo pensarán dos veces aunque ya hayas ganado el torneo me alegro de ver que no dejas de entrenar hay que mantenerse en forma mira vale perfecto bueno ya no tenemos esa misión secundaria por ahí vale creo que deberíamos aprovechar para recoger las recompensas no no tenemos a ver si no a ver eh mira tenemos aquí un sombrero legendario nuevo esto todavía no todavía nos falta encontrar bastantes páginas más esto estamos en proceso y por aquí el tema de misiones que nos sale que hemos hecho el 15% de misiones de historia y secundarias vale el cómputo global tened en cuenta que si nos vamos aquí a las principales vale nos pone que hemos completado la verdad depende de cuántas misiones nos pedían aquí nos pedían aquí y cuántas nos pedirán aquí porque oye si nos piden aquí nos piden 6 para completar esto 6 misiones de historia pero si aquí nos piden 20 pues entonces claro nos falta mucho pero bueno de momento en teoría una quinta parte del juego en teoría no sé si esto irá sumando progresivamente 2 4 6 y aquí nos pidan 8 y aquí 10 entonces si nos quedaría un poquito más bueno entre más nos quede mejor lo bueno es que es interesante muchas cositas legendarias estamos obteniendo y esto me gusta me gusta vamos a ir a equipo a ver que nos podemos equipar si es equipo bueno o es equipo ñordo viejo o solo es estético a lo mejor si me da que solo es estético mira me puedo poner esto esto es de Quidditch ¿no? ¿cómo se llama? guantes de gala de Hogwarts bueno casi está guapo me queda bien porque yo soy de Gryffindor y bueno es rojo no es de Gryffindor exactamente pero así vamos a juego ¿y qué más? ¿qué más? ¿qué más? cambiar apariencia ¡oh! chaval ahora sí ahora sí joder por fin a ver qué apariencia más qué más tenemos por aquí bueno estas ya las teníamos estas estas no estas no elegante para ser de Artes Oscuras está muy elegante oye que seamos un asesino no quiere decir que vayamos mal vestidos ¿no? este este está guay este es el atuendo que nos acaban de dar me gusta me gusta solo que como soy estudiante pues no me pega mucho ¿no? con lo que llevo pero pero aún así me gusta sería una indumentaria que a lo mejor me intentaría poner yo con una capa más a juego pero de momento vamos a ir con chaleco chaleco de prefecto no chaleco distinguido o suéter sí supongo que así mismo antes teníamos este pero bueno que este es el del el del juego ¿no? el nada más empezar te viene con este yo me veo sabrosona sí ¿qué quieres que te diga? mira soy Chris Pine ¿cómo se pronuncia el apellido de ese hombre Chris Pine? Chris Pine madre que lo parió vamos a decir Pine no Chris Pine vamos a decir Chris Pine me huele más a Pine parezco Chris Pine de perfil ¿eh? como tiene el pelo así el jodido estoy sabroso ¿eh? señores estoy sabroso tiene un gorro solo que el gorro se lo pongo invisible porque no me gusta como le queda le queda feísimo le queda muy feo muy bien muy bien esto todo es muy bien muy bien ah ah coño pues sí que me dieron bastantes cosas o sea estéticas estéticas vale pues ahora aquí en Hogwarts no tenemos misiones secundarias pero creo que aquí sí que tenemos ¡expeliermus! el problema es que el requisito en serio esquivar los ataques enemigos si lo hubiera sabido antes me cajo en la leche vale tomemos nota cuando nos enfrentemos a un enemigo en duelo yo que sé que me intente matar esquivemos esquivemos 10 veces como si fuera esto el Dark Souls vale pues marcamos la clase de herbología que te pide nivel 3 cabrón nivel 3 que desgraciado loco nivel 3 si soy nivel 10 cabrón en la leche nivel 3 vale pues nos teletransportamos yo que sé un poquito más cerca ¿no? vamos a ir a clase de herbología por primera vez nunca hemos ido señores nunca hemos ido a clase de herbología hemos estado en la zona de herbología una vez más o menos más o menos nos colamos ahí por un pasadillo secreto para encontrar un un objeto peligroso que demostrara que oye que el que se metió ahí es un valiente para un chaval ¿vale? porque le estaban haciendo bullying y era una forma de demostrar que que era un valiente ¿no? que se atrevía aunque lo hicimos por él ¿no? pero bueno eso es lo de menos lo importante es que le dejaran de hacer bullying ¿no? quiero aprender a lojomora quiero aprender a lojomora buenos días profesora Garlick Lenora querida qué maravilla verte de nuevo obten necesitarás esto para la clase de hoy un pequeño obsequio para tu tía hostia se ve guay ¿no? hola dad la bienvenida a la nueva rosa de nuestro jardín estamos deseando crecer juntos qué emoción teneros a todos de vuelta este año estará repleto de encantamientos y entusiasmo pero lo más importante que cultivamos en herbología es el conocimiento un herbólogo prudente no teme más a la tentácula venenosa que al bulbo botador bueno hoy nos familiarizaremos con un tubérculo meliflo conocido como raíz de mandrágora acción veamos si podemos hacer que nuestras amigas fibrosas estén más cómodas primero protegemos los oídos ahora sujetad vuestra mandrágora por el zarcillo y dad un tirón fuerte deprisa metes las mandrágoras en la maceza y aplanas la tierra hombre normal te sacan ahí de tu casa y de los pelos normal que grites ¿no? envolver la raíz como una manta sucia y cálida así la mandrágora se sentirá a gusto reparo lo lamento me temo que la tuya estaba un poco madura me gustan un poquito maduras habéis estado magníficos aunque no se ve o sea mayor ¿no? la próxima tarea será plantar víctamo en nuestras mesas de jardinería ya podéis empezar ¿les gustarán los hipogrifos la centinodia? sí profesora primero buen trabajo con la mandrágora a veces no son nada fáciles de comprender me lo he pasado bien la verdad es que he disfrutado su entusiasmo resultaba contagioso qué amable parece que la herbología arraiga en ti como una mandrágora en suelo fértil como dije antes ahora procederemos a plantar víctamo vamos a por unas semillas ya tengo algunas profesora las recogí en Hogsmeade ¿has estado en el Magic Nip? maravilloso tu preparación te hará florecer he dispuesto en esta aula tu propia mesa de jardinería no ha sido fácil reservártela con tan poca antelación ahora planta las semillas ahí y vuelve más tarde para cosecharlas aun con el terreno la luz del sol y algo de magia necesitan tiempo para medrar está guay ¿no? es lo típico de de dejar cositas plantadas ¿no? y mientras juegas pues van creciendo bueno o por lo menos eso es lo que he entendido yo vale sí efectivamente 10 minutos rendimiento 5 bien hecho cuando se puedan recoger podrá usar el dictamo en la poción herbo vitalizante dejaré que el profesor Sharp explique esa parte ¿qué le parece ramificar un poco más? le voy a enseñar un tipo diferente de flora la col masticadora china como irá descubriendo hay plantas que resultan más útiles fuera del caldero las coles se ponen agresivas cuando no tienen nada que morder por suerte les he traído un maniquí hágame un favor déselo para que lo masquen sí profesora es en el otro invernadero justo al final de la pasarela que hay al fondo del aula su compañero el señor Pruitt se ha ofrecido amablemente a ir con usted yo pensaba que íbamos a ir ella y yo no son los únicos que muerden yo vendría a herbología a mí no me importaría que me tocara a primera hora o a última yo vendría contento también hay que comprender a ver la tía se ve buena profesora o sea de momento todos nuestros profes son buena gente no son ruines de estos que yo que sé que te dan ganas de tirarte por un puente pero lo has hecho picadillo como si nada ha sido genial ah vaya aquí es donde crecen las coles masticadoras chinas adelante coge unas cuantas coles vale ¿ves ese maniquí? lánzale las coles y ellas se encargan del resto ¿cómo le lanzo una coles? vale si es manteniendo lb vale aquí no no lo puse creo ¿no? vale después pulsa esto mira eso se zampan cualquier cosa que puedan llevarse a la boca supongo mi madre plantó algunas en el jardín el año pasado para ahuyentar a los gnomos le ahorró el trabajo pero le hicieron trizas sus narcisos graznadores vaya con las coles masticadoras ¿eh? así me gustan las plantas no como esos estúpidos bubo tubérculos y bulbos botadores quiero plantas que te ayuden en una pelea no digo que te haga falta pero bueno imagina que no fuera un maniquí supongo que podrían ser útiles fuera del invernadero no pasa nada por tener un poco de ayuda aunque sea de una col ahí fuera reina el caos trolls en hogsmeade y esas cosas que no te dé vergüenza lanzar una verdura crucífera si hace falta si te interesa entimófila y canaleja tienen más también tienen el tipo de plantas que tus padres no pondrían en el jardín ya te haces una idea marihuana uuuh tómate tu tiempo te veo luego en clase mmm muy buenas Ronald y Rigoberto también bienvenidos la versión de Steam lo publicaron por por esto o sea lo de Warner lo publicaron por Twitter que si tienes la versión de Steam la versión deluxe juegas el día 7 a las 7 de la tarde en España en otro lugar no lo sé pero en España viene siendo a las 7 de la tarde me he ocupado me he ocupado de las coles masticadoras chinas profesora unas plantas impresionantes ¿verdad? espero que no te hayan dado muchos problemas no veo ningún mordisco o dedos arrancados eso es indicativo de que tienes mano para la jardinería estoy impaciente por ver cómo sigue floreciendo tu talento lo mismo digo las plantas mágicas tienen mucho que ofrecer quiero aprender más me alegro herbología es una asignatura gratificante si cuidas tu jardín él cuidará de ti bueno creo que eso es todo venga a verme cuando le apetezca charlar disfruto hablando con mis nuevos alumnos interesante novela interesante nivel 11 venga hombre ¿cómo que no nivel 11? pero tú pero es que no que me falta un punto de experiencia uno por el amor de dios regalame un punto no os costa regalarme un punto acá uno trabajando duro regalame un mísero punto increíble increíble para quitar el mono ¿no Rigoberto? para quitar ahí el monillo las ganas vale a ver espérate misiones tenemos que esquivar ¿no? tenemos que esquivar para aprender no para aprender expelirmo pero tenemos que esquivar para después que la profe nos enseñe expelirmo ¿no? completar el desafío vale nos vamos a a la clase de pociones venga vamos a seguir con las clases sí vamos a seguir con las clases ya después vamos a hablar con Nati vale venga vamos vamos a aprender un poquito aula de pociones aquí primera vez que estamos espérate primera vez que vamos a clase de pociones pero primero esto primero esto primero esto primero esto primero esto primero esto ahí 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 aquí bien vale atentos atentos hija de tu madre ya estaba con el dedo que Dios hija de tu madre que se lo pensó mucho ay venga venga mi oh Dios Dios joder joder bien una insignia de casa bien nos hace falta diez más creo más o menos cofrecito vale nos han dado unos guantes peores oye a ver si podemos ampliar el inventario tío porque obtenemos un montón de objetos y se nos llena rapidito clase de pociones señores primera vez primera clase tercer día de clase incluso es nuestro tercer día en Hogwarts nada más si no me equivoco pociones es una de las asignaturas más complejas y peligrosas que se enseñan en esta escuela como alumnos de quinto se les exigirá que alcancen nuevas cotas de disciplina e intelecto comenzarán el trimestre elaborando una poción herbovitalizante bien señor Takar nos explica por qué puede resultar útil esta poción si profesor Sharp la poción herbovitalizante sirve para esterilizar e incluso curar diversas heridas puede sanar algunas heridas pero no todas puntos para Ravenclaw antes de que termine esta clase cada uno de ustedes habrá preparado su propia poción herbovitalizante uno nunca sabe cuánto la puede necesitar comience usen movimientos fuertes y uniformes al moler ingredientes hay que ser meticuloso al añadir polvo a sus pociones un estornudo podría ser fatal menos mal que tenemos un don innato para todo todo nos sale bien a la primera uy veo que la mayoría recuerda como remover no es una poción fácil bien hecho y por lo que he oído de sus recientes logros en Hospit haría bien en practicar la poción defensiva Edurus la profesora Weasley le dijo que obtuviese la receta de J. Pippin ¿verdad? sí señor bien de momento puede encontrar los ingredientes que necesita en mi despacho pero en el futuro tendrá que traer sus propios ingredientes puede conseguir algunas de las plantas que cultiva en clase de herbología y los más raros pueden comprarse sin embargo otros podrían ser más difíciles de conseguir tendrá que demostrar tenacidad vuelva cuando acabe de elaborar la poción y veremos si la primera vez ha sido habilidad o suerte vale pues ya sé preparar las pociones supongo ¿no? no sé si las puedo preparar cuando yo quiera el profesor Sarp ha dicho que te da permiso para entrar en su despacho eso dijo quiera que coja más ingredientes para elaborar otra poción fantástico no puedes desaprovechar una oportunidad tan extraordinaria me recuerdas ¿no? soy Gareth Weasley ah sí sí de acuerdo mira cualquiera con el cerebro de un troll puede elaborar una poción edurus yo estoy trabajando en algo que va a ser espectacular solo me falta una cosita un último ingrediente que le dará el toque final y supongo que ahí entro yo eres tan inteligente como esperaba solo necesito una pluma de fuper como tienes permiso para entrar en el despacho del profesor Sarp quizá puedas traerme una podría negarme pero voy a intentarlo a ver qué ocurre te conseguiré la pluma de fuper si me aseguras que Sharp no la echará de menos te aseguro que no las plumas de fuper no son tan valiosas ya verás lo que estoy elaborando ven corriendo a buscarme cuando tengas la pluma vale a veces hay que arriesgar ¿no campeones? quien no arriesga no gana he tardado bastante en decir la frase porque normalmente suelo decirla con más asiduidad son unos guantes de factura elficos lo que hemos obtenido ahora vale son mejores que los que yo llevo así que vamos a echar un vistacillo ¿no? veis por eso os decía que no merece la pena gastarse dinero en ropa acabamos de obtener esto hace media hora más o menos unos guantes de nivel 9 legendarios y nos acaban de dar unos extraordinarios o sea de peor rareza pero son de nivel 10 y mejores porque nos da uno más de ataque que es una es poquito ¿no? pero uno más pero bueno hostia espérate si parezco uno de full metal alquimist o sea parezco un alquimista de full metal hostia me lo voy a dejar así hostia Eduardo Eric Alphonse esto parece un dildo chaval parece un pozo dildo pues hala ya lo tengo todo no debería tener ese color señorita ay weasley weasley eh a ver que querías maravilloso gracias esto tardará un poco en estar preparado vuelve a tu poción edurus y ya te aviso cuando esto termine de prepararse edurus edurus la pericia y las pociones son dos cosas que no pueden apresurarse a ver poción edurus 30 segundos a lo mejor es porque es la primera vez ya después tardará más supongo ¿no? una poción que mejora la defensa de quien se la bebe bueno si eso ya lo habíamos leído ¿no? te pone la piel dura rocosa vamos que te la pone dura te pones duro tú eres duro ¿vale? todo todo en ti es duro es como una piedra todo todo en ti básicamente esta poción es el equivalente a la viagra ¿vale? a la viagra pues no fíjate siempre dura 30 segundos pensaba que a lo mejor era solo la primera receta pero no y no explota va a explotar eso no debería era de esperar va a perder puntos de nuevo ¿qué? el señor weasley no uso esto solo su cómice también responderá ante mí oh venga ¿y por qué un cómplice? he elaborado una poción de edurus como pidió profesor me sorprende que haya tenido tiempo el señor weasley y usted parecían ocupados sembrando el caos creo que no sé a qué se refiere profesor nunca se ganará a mi favor si no asume la responsabilidad por sus actos tenga en cuenta mi advertencia en cuanto al trabajo que ha hecho hoy en su propio caldero diría que es aceptable confieso mi escepticismo inicial dada la naturaleza avanzada de esta clase y su falta de experiencia me alegro de haber cumplido sus expectativas no es lo habitual pero no se olvide de que aún tiene mucho que aprender sobre las pociones además de tener nociones sobre la combinación de los diversos ingredientes debería comprender los ingredientes en sí preste mucha atención en herbología las plantas que cultive muchas veces serán esenciales para las pociones que elabore aquí le recomiendo que busque un lugar seguro para practicar pociones no se puede dejar un caldero hirviendo en cualquier sitio eso es todo yo quiero preparar un filtro de amor me vendría bien la verdad se acabó la clase muy bien dos de seis o sea ya hemos completado dos misiones principales de las seis vale muy bien muy bien muy bien muy bien vale nos vamos a misiones y ahora sí que sí tenemos que marcar la de Nati nuestra amiga vale tenemos que ir aquí a este sitio el cual está un poquito lejos y bueno nunca hemos ido hasta aquí así que tendremos ¿puedo hacer Sumna aquí? no bueno fijo no vale ok ok vamos a Hogwarts quiero buscar la salida vale uy mira podemos conseguir pasar por estos dos sitios que nunca hemos pasado y así tenemos aparte viaje rápido pero podemos ver zonas nuevas ¿no? qué guay qué guay la verdad todavía estoy súper ilusionado con el juego aunque llevamos casi seis horas jugando rebelio sé que no tengo que hacer esto con la mano vale con pulsar un botón ya se hace pero es que me hace ilusión tío lo siento me prestan la escoba tron yo quiero una ya la conseguiremos poco a poco y mira que estamos haciendo todo lo secundario todo eh hemos hecho todo lo secundario que se podía hacer pero todavía no no la no 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 la hemos encontrado eso eso es lo que yo creo que es a ver lo de los polvos flu está por aquí ¿no? es este eso es esa es la cabaña que yo creo que es la futura cabaña de determinada persona ¿creéis que es esta? normalmente estaba más cerca del bosque oscuro bosque prohibido perdón bosque prohibido que estaba por allí pero bueno a ver a ver a ver aula aula de animales vale no es es una aula de animales entonces no debería ser la cabaña esa cabaña supongo que la hicieron no sé si a ver es que no sé no sé si esa cabaña joder que le pasa al suelo no sé si esa cabaña la hicieron para Hagrid o ya estaba hecha entonces depende depende porque si es que la hicieron para él a ver que se parece un montón pero no esto es un aula de animales esto no puede ser no puede ser la de él si la hicieron para él entonces no está hecha y si ya estaba hecha pues entonces mejor sí que la podemos encontrar pero yo creo que esa no es yo creo que no o sea es que pone que es el aula ahí se da clases pero tenía pinta coño tenía pinta joder además se ve como más grande ¿no? se ve más amplia más una página recordad que hay una página ahí por favor quiero cogerla después me teletransporto ahí y la pillo que no se nos olvide página en la casa de Hagrid presunta que no lo es es el aula de clase de animales muy buenas Luis bienvenido dependiendo de la consola que tengas pues puedes jugar o no si tienes una xbox si puedes si tienes una play pues te tienes que esperar un ratito más hasta que sea la 0000 donde tú vives si tienes y si juegas en pc no entonces te tienes que esperar mucho tiempo más esto ya lo teníamos antes esto ya lo teníamos no lo tenía yo esto lo tenía yo aquí y ahora me diréis si a la y si lo tenías me cago en la leche yo no coño no o si a la sur vale si claro yo no le di a la sur yo le di a le di a aquí como el el juego me mandaba por este camino por este por aquí pues no le di a aquí claro uy una bajada oye veis por aquí si me cuadra más que esté la cabaña de Hagrid podría ser esta o sea no sé si os acordáis en la orden del fénix en la orden del fénix la escena donde Hermione Harry Ron se quedan por aquí por esta zona y se enfrentan a a Malfoy se pelean con él bueno con él y sus amigos por ya sabéis por lo del hipogrifo era no perdón es en la tercera peli en la tercera el hipogrifo o sea en la tercera en el prisionero de Azkaban y estaban mirando desde ahí de arriba bueno que aquí estaba Hagrid con con el hipogrifo así que esta sí podría ser esta es esta sí es esta sí es la casa de la casa que será de Hagrid rebelio sugoi ahora sí muy buena JC Dios mío pues ya tendría que hacer un tutorial tendría que haber hecho un tutorial antes de empezar yo estoy jugando porque en Xbox puedes poner la región el país que tú quieras entonces pones que eres de Nueva Zelanda y ya está como Nueva Zelanda el juego ya salió pues te dejan jugar te dejan acceder a él esto que hay algo uy baja baja aquí hay algo ah mira guay esto me viene bien para hacer las pociones que me curan las pociones que me curan a ver esto vale no yo sé que hay fuego vale pero pero eh acción pensaba o sea yo lo iba a levantar y después hacerle acción pero venga me vale muy buena season adiós season así que los que tengáis Xbox podéis hacer la triquiñuela ponéis que soy de Nueva Zelanda y listo el resto de personas no el resto pues tenéis que esperar un poquito más uy un uniforme mejor que el que tenemos me gusta y ya está o o no no hay más solo es eso me cago en la leche rebelio solo esto significará algo no es una secta satánica esto lo que hay aquí o que cojones vale nos vamos a equipo nos vamos a poner nos vamos a poner esta esta de aquí que nos da pasamos de 11 a 21 no está mal me queda bien incluso la podemos dejar vale y aquí tenemos un accesorio para el cuello que no nos lo podemos equipar porque es de nivel 12 pero es mejor que el que tenemos vale así que que no se nos olvide cuando lleguemos al nivel 12 como vamos del nivel todavía nos falta cuando lleguemos al 12 equiparnos eso que era un era una bufanda no mierda uy la memoria uy alai uy alai que era que hostia que me tenía que equipar o sea me acuerdo que me tengo que equipar algo pero no me acuerdo del que te voy a matar criatura roja que me salen en mi mapa que rojo yo que sé que es esto una sanguijuela cabrón que guay interesante que chulo es un ataque básico pero me da igual me mola me mola muy buenas Cesar bienvenido viva el equipo que grande el Julián que jodido bueno ya estamos cerca del objetivo de misión de reunirnos con nuestra compi vamos a coger esto que de momento no lo hemos usado pero yo que sé nunca está de mal no ocupa primero voy a hablar con él a lo mejor la pava me va a mover del lugar me va a llevar a otro sitio y después no puedo hablar con él con ella vale Grace Pinch tener que matar esa cosa ¿necesitas ayuda? matarlo me llamo Grace Pinch Smithley de los Pinch Smithley de Bath tenía la esperanza de que alguien acudiera pronto iba a desafiar los deseos de mi padre y nunca me lo habría perdonado verás es que tengo que recuperar algo del fondo del lago ¿crees que podrías echarme una mano? me gusta bucear por el lago suena a aventura cuéntame más genial justo la respuesta que esperaba ¿qué es lo que necesitas recuperar? hace unos años mi abuelo que se consideraba un astrónomo de primera decidió navegar hasta la estación de Hogsmeade con mi abuela para contemplar las estrellas por el camino nunca regresaron lo siento mucho ¿qué les pasó? no estamos muy seguros solo sabemos que ni ellos ni su barca llegaron a la costa creemos que se ahogaron mi padre estaba tan consternado que prohibió a todos en la familia volver a acercarnos al lago negro un astrolabio muy apreciado en la familia desapareció con ellos aquella noche si pudieras zambullirte y recuperarlo le daría algo de paz a mi padre tú dime lo que hay que hacer ya está me tengo que tirar yo me tiro hay que hacer algún hechizo yo lo hago a mi me da igual suena peligroso yo lo consigo para tratarse de algo que solo tiene valor sentimental lo entiendo hombre eso es lo importante ¿no? que tenga valor sentimental eso no es nada espero que encuentres el astrolabio significaría mucho para nuestra familia parece que su astrolabio está al noreste del muelle debería bucear para verlo ¿ah sí? ¿debería? ¿debería? ¿ah sí? ah pues sí ah pues pues sí pues fíjate tú yo esto no me lo esperaba yo esto no me lo esperaba ¿alguien se lo esperaba? ¿que pudiéramos nadar? ¿yo? no me lo esperaba para nada pero para nada muy buenas Pedro bienvenido ¿podemos nadar cabrón? ¿que coño? y bueno y meternos en el agua ¿no? bucear solo que todavía no el astrolabio de la familia pincha smidley o no bucear no son interacciones de este estilo bueno algo es algo que pena nos dejaron ahí con la miel nos tentaron bufanda estamos obteniendo objetos sombrero me imagino que será el último ¿no? o este a lo mejor venga vamos a ver si es este anteojos el último ahora sí porque salió un guardando ¿no? ahí está astrolabio y tres pociones joder no sé si mereció la pena la nadación ¿eh? ¿qué quieres que te diga? o sea en la vida real a lo mejor te lo piensas aquí no porque aquí no te mojas no bueno se moja el personaje tú no la vida real pues bueno a lo mejor si si es una amiga y la quieres impresionar o un amigo y lo quieres impresionar bueno claro por supuesto pero si es un desconocido que me meta yo con la túnica y toda la ropa que dice que no que no además que se llama lago negro si se dice si se llamara lago azul bueno lago azul te lo doy no te voy a cobrar yo soy buena gente no soy un slitzer como tú así es espero que tu padre esté contento seguro que sí qué ganas de ver su cara gracias por hacer esto por mí y por mi familia harías bien en estar pendiente de otros lugares para zambullirte alguien con tu talento seguro que puede encontrar de todo ahí abajo pues me imagino que el juego tienes un talento innato para buscar tesoros el juego una máscara de sirena me han dado el juego te está diciendo mira si quieres pues nada bro ya no es no es una misión simplemente si tú quieres nada nada a ver déjame pillar el polvo flu y hablamos me alegro muchísimo de verte sí yo también hay muchos cofres aquí espero que te hayas recuperado de nuestro accidentado viaje a Hogsmeade bien pero estaba preocupada por ti teniendo en cuenta que te persiguen Runrock Rookwood y Harlow ahora estoy bien en el momento no lo hablamos pero esperaba que pudieras decirme por qué te buscaban quieren algo que encontre quieren algo que el profesor Figg y yo encontramos en Gringotts ¿cuándo fuiste a Gringotts? justo antes de llegar a Hogwarts de hecho por eso llegué tarde a la ceremonia de selección un traslador nos llevó allí después de que el dragón atacara nuestro carruaje ¿qué diablos? hay una cosa más es un poco extraño la verdad el profesor Figg dice que guardo una rara conexión con cierta magia antigua muy poderosa ¿es la magia que usaste para luchar contra los trolls en Hogsmeade? eso creo aún estoy aprendiendo pero puedo ver rastros de ella y he conjurado magia que no se puede explicar de otra manera sé que es mucho que asimilar sí y sé que tendré más preguntas por ahora está claro que Rookwood y Harlow son una amenaza para ti para mí y para todo el mundo y por eso quería hablar contigo ese día en Hogsmeade me di cuenta de algo demostraste una gran valentía al enfrentarte al troll y Sirona no se pudo intimidar por Rookwood y Harlow ni una pizca me habéis inspirado a hacerles frente ¿a hacerles frente? mi madre y yo tuvimos que dejar mata a Belelandia por hombres como Rookwood y Harlow ¿mata a Belelandia? ¿mata a los brazos cruzados mientras destruyen mi hogar? me alegro oírlo coño me alegro me alegro bien mata a Belelandia son una pareja peligrosa y el que estén trabajando con Ranro bueno más motivos para detenerlos dicen que Teófilus Harlow se encarga de las operaciones rutinarias de Rookwood si lo eliminamos perjudicaríamos los planes de Rookwood podría ser pero no debería ocuparse la señora Singer de alguien como Harlow he hablado con ella fue muy educada pero quizá no quería discutir los detalles con una alumna y lo entiendo escuché a la panda de Rookwood hablar sobre una operación furtiva enorme planeada por Harlow creo que podríamos investigar un poco e intentar conseguir las pruebas que necesita la señora Singer vale pero ¿cómo? voy a observar y a escuchar descubriré lo que trama Harlow me pondré en contacto contigo cuando tenga algo mientras tanto recuerda estoy aquí si me necesitas gracias Natty estate alerta estate alerta suena top chungo estate alerta vale esto cuenta como 36 a ver no creo que no a ver se supone que aquí hay un cofre mierda está cerrado vale por aquí hay un cofre 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 uy esta me puede gustar esto le puede quedar bien a la varita vamos a ver la empuñadura es un mango gris y plata sí que le queda bien como la varita blanca queda bien me gusta está bien a ver de aquí conseguimos esto que es peor que lo que ya tengo en gafas esto me da 18 defensa me lo pongo y así parezco el tío este de la sal el que echa sal así qué pena que no tenía estas gafas equipadas en pociones lo hubiera petado vale muy bien tenemos 14 de 20 tenemos que ir a vender dentro de poco con sombreros sombreros este es mejor es de 16 pasamos a 21 lo hacemos invisible señores lo hacemos invisible yo lo siento sé que alguien por ahí quería que llevara sombrero pero no no puedo vale esto a ver cómo quedan los sombreros estos especiales invisible y por aquí la bufanda la bufanda esta que es mejor es 20 de 18 pasamos a 20 y esta es de 24 pero todavía no podemos ponernosla por eso digo que es que no merece la pena ponerte a comprar cosas que son caras y después mira tenemos un montón de objetos tío yo creo que deberíamos gastarlo en en hechizos era en hechizos o era era en algo eran en hechizos o en libros libros creo que eran libros más bien a ver esto arm arming pero va todo bien que te pasa arming acabo de perder mi negocio y casi mi vida será mejor que busques en otra parte ya no tengo nada que vender nunca pensé que llegaría a esto mantente en guardia ranrock y sus seguidores no perdonarán a nadie te han atacado ranrock no tiene paciencia con los duendes que no se unen a él aunque a mí también me gustaría que los magos nos trataran como a iguales derramar sangre no es la respuesta cuando lo dije se volvieron contra mí me golpearon hasta casi perder el sentido se llevaron mis carros mis pertenencias incluso lo más preciado para mí mis cuadros deputada has dicho que se han llevado tus cuadros ¿eres pintor? lo soy es mi vocación aunque muchos creen que es un camino inusual para un duende la mayoría de mi familia trabaja en el metal o está relacionada con gringotts me apostaría mi mejor pincel a que los de ranrock no aprecian nada de mi trabajo y lo tirarán a la basura sin mis carros y sin mi medio de vida ¿quién sabe cuándo podré volver a pintar? joder tío estas cosas están mal encima se lo hace un duende no un humano que ya de por sí que se lo haga cualquier persona está mal pero que se lo haga un duende siento que te haya pasado esto estaré alerta por si entro a los garros es muy amable de tu parte pero creo que se los llevaron a su campamento hacia el suroeste más allá de las luinas es demasiado a por él me da igual que no que yo voy yo voy que es una misión secundaria sí da igual yo voy yo voy me hizo gracia el comentario de Rocky que puso que que Benito se parece a Morfeo que es rabio y muy buenas Gustavo bienvenido vamos a hablar con Halal 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 semi Quiero vender no me cuentes historias quiero venderte ¿Qué tiene a la venta? No, no, no quiero venderte ¿Te puedo vender cosas? Sí puedo pues entonces te voy a vender todo esto 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 no porque me lo tengo que equipar cuando llegue al nivel apropiado el resto fuera fuera joder me da pena porque son cosas legendarias la cosa es que se pueden mejorar los objetos pero todavía no nos han enseñado así que de momento seguiremos vendiendo vale yo no voy a comprar nada soy autodidacta lo siento lo siento por él espero volver a verte pronto muy buenas lobo bienvenido vale el cofre este lo puedo coger a ver ah sí mira este sí no debería sorprenderme lo que le ha pasado a Arne vamos a ver esto que acabo de conseguir si es lo que yo creo que es sí es un de esto de varita ojo también le queda guay tenemos aquí le voy a dejar este porque es un poco más fino vale este es como más gruesillo y como mi varita es fina es larga pero es fina bueno no se puede tener todo no se puede tener una varita gruesa oye todo todo bueno todo es bueno en este caso 29 centímetros sabes y cuarto y cuarto casi 30 casi 30 chaval fina pero pero larga pues le ponemos un mango un poco acorde ¿no? vale pues nada vamos a echarle un cable yo la hostia eso está eso está a tomar por el culo vale vale a ver a ver voy voy a darle primero a esta misión porque a lo mejor me mandan para allí que no lo creo pero bueno a lo mejor yo que sé o a lo mejor puedo venir en otro momento cuando tenga escoba como dijo antes a Lotus y bueno una escoba o alguna criatura ojo 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 pero no la lances es al suelo para ti guapetón hoy falló la piedra tómalo ahí que gran duelo que gran duelo equipo muy bien que esperadís más como se extingue la luz en tus ojos como lo vas a ver si es de noche y lleva gafas de sol subnormal a ver como lo vas a ver o sea mentirosa no lo ve no puede se ha actualizado la sección colecciones de la guía de campo con un nuevo tipo de enemigo échale un vistazo para obtener información valiosa como por ejemplo sus debilidades determinados voy a disfrutar mucho si te voy a decir yo mira tomar por el culo toma la ulti eh a que ha molado esta guapisima esta guapisima la ulti esta muy lejos para el incendio vamos que guapo esta de verdad la ulti es una pasada que buena idea que buena idea que metían a lo de las ultis esta guapisimo cuando haces ulti y encima son distintas o sea no es siempre la misma la misma la misma son distintos hechizos distintas formas esta super chulo se encuentra bien si gracias en buena medida a tus excelentes habilidades defensivas me quieres contar porque querían liquidarme dos ashwinders para llegar hasta ti ashwinders los ladrones y extorsionadores de victor rookwood sus compinches parecían ir a por ti es una larga historia pero gracias por su ayuda bueno lo has evitado por el momento prilla me avisó de que la cosa se ponía peligrosa seguiré con mi investigación antes de que vuelvan vale eres investigadora perfecto lobo historiadora y arqueóloga especializada en la vida y obra de merlin perfecto lobo gracias por pasarte por aquí hombre y disfrútalo disfrútalo tú sabes que siempre estaremos por aquí por si quieres darle un vistacillo si te pierdes o algo merlin el de la leyenda del rey arturo el mismo merlin estudió hostia es verdad ander y yo estudio unos elementos curiosos que dejó aquí siglos a elementos esas columnas cubiertas de enredaderas hay decenas de ellas por toda la zona yo las llamo las pruebas de merlin creo que las creó como diversión para sus compañeros de slithering adoraba los puzzles y los enigmas es verdad ander tío tenía que esquivar me cago en la leche ya veo por qué te interesa tanto merlin querría saber más acerca de las pruebas entonces merlin era de slithering que guay ¿no? nadie ha conseguido averiguar cómo funcionan pero creo haber encontrado una pista crucial sospecho que la malva dulce es un componente importante para que funcionen las pruebas ¿malva dulce? una hierba versátil merlin la mencionaba a menudo en sus escritos acababa de llegar para probar mi teoría cuando me han interrumpido el caso es que cada espiral en la escritura de merlin tiene un símbolo distinto en el centro y eso me hizo pensar ¿y si? ¿la malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? precisamente ¿quieres hacer los honores? podemos comprobar que sale de nuestra hipótesis he traído un baúl repleto de malva dulce está ahí junto a mi tienda ojalá el próximo juego que saquen sea en en realidad virtual estaría guay o sea que lo hicieran a propósito para la realidad virtual con graficotes cremas vale es interactuar no es que me sepa yo más hechizos la verdad reparar no hay nada que reparar a lo mejor simplemente no puedo hacerlo y ya está tenía pinta de fuego pero no fuego no es lumos tampoco obviamente ¿no? obviamente tampoco pero tenemos que hacerla sí o sí señora echenos un cable por favor que usted la adulta no oye que cojones sé que te ahogas aquí es que si no es lanzarle fuego pero no me jodas pichacorta eres un pichacorta yo lancé el hechizo pero me imagino que no llegó estaba lejos pichacorta cago en la leche por Berlín qué preciosidad y ahora esto qué es ah vale ¿podemos considerarlo un éxito? sí desde luego sin embargo ahora tengo más preguntas ¿cómo funciona? debo revisar mis notas igual he pasado algo por alto ¿son todas las pruebas como esta? no precisamente bueno creo que todas tienen las enredaderas y el remolino en el suelo no dudes en resolverlas cuando te las encuentres creo que tengo cuánto necesito para continuar mis investigaciones mi suposición es que cada una requiere malva dulce ¿qué puedes encontrar en Hogsmeade si necesitas más? debo irme de verdad ha sido un placer conocerte bueno respondiendo a la pregunta que está haciendo J.C. tengo lo que necesito me vuelvo a la seguridad de mis apuntes y mis hijos a ver brujo y mago es lo mismo solo que normalmente yo juraría que oh que chulo mago se suele usar para cada desafío te ofrece una recompensa distinta ¿vale? para hombre y bruja para mujer si no me equivoco ¿vale? por ejemplo a Hermión si no me equivoco bruja sí creo que sí te está buscando lo encontrarás en el gran comedor se referían a ella como una bruja muy inteligente y a los hombres como magos aunque supongo que también se puede decir brujo a un chico y maga a a una chica o no bueno pues entonces ¿qué hacemos? vamos colina arriba a ayudar al pobre hombre ¿qué decís? ¿vamos o no vamos? necesitamos nivel 2 la verdad es que los requisitos para las misiones son súper bajos pero súper bajos lo cual da igual o sea está bien pero me sorprende la verdad nivel 2 o sea que esta misión la obtienes después de jugar como mínimo 5 horas ¿no? obviamente no eres nivel 2 obviamente aunque vayas solo a hacer las misiones principales es que es imposible que cuando cojas esto seas nivel 2 es que es imposible a ver lo que tienes es que está lejos pero bueno más que sea exploramos supongo por el camino y vamos viendo y tal esperemos encontrar polvos flu por el camino y que no sean solo estos que están aquí ¡eh! ¿por qué no puedo? ahora que no sea solo esto y esto bueno ¿qué podemos perder? un hermoso viaje nos espera vale vale mejor sprintamos me gusta ir trotando en este juego la verdad creo que en ningún juego voy trotando si puedo sprintar sprinto pero pero en este me gusta ir trotando para ver todo es todo tan bonito bienvenido bestias bestias bienvenidas ¿rebelio? hay algo aquí que concha de la lora pero si me sale aquí una interrogación es porque es algo ¿no? no me tendré que enfrentar a eso que me están marcando ahí que es una araña gigante pero es que a mí no me sale aquí para coger yo no veo nada para coger si hubiera algo para coger me lo marcarían ahí no veo nada salvo esto ¿qué es esto? esto es dinero ¿no? ¡vena por mí! ¡bicho feo! ¡eh! ¡cuidado! tengo que esquivar tengo que esquivar tengo que esquivar vale perdón 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 se me había olvidado a ver ¡uhu! ¿eso me contó como uno? ¿eso me contó como uno? ¡yahoo! no lo sé tío como no lo sé voy a ¡incendio! me cago en el incendio loco ¡eh! ¡eh! atácame de nuevo no lo sé ¿vale? ahora comprobamos si me contó no me contó hazaña de duelo ¿qué era eso que ponía ahí la hazaña de duelo? no lo pude leer ¿alguien lo pudo leer? ¿era algo de araña? ¿algo de fuego? no sé vale ahora comprobamos ¿aquí? si me contó lo de esquivar ay perdón era en misiones ¡vamos! muy bien sí que me contó poco a poco sí puede ser a lotus ¿es posible? ¿es posible? uy ¿eso qué es? joder me sabe mal alejarme de ahí tío jo ¿qué tienes guardado para mí esta vez? muy buenas jeje bienvenido de nuevo coño coño estaría bueno estaría bueno ¿sabes cuántos hay? la verdad eh mmm ¿completado? ¿en serio? ¿no? coño ¿completado? tú joder hostia es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad gracias por recordármelo ya está completado ya no no hay que hacer nada ¿no? se queda así vale vamos a equiparnos la bufanda como nos está recordando aquí nuestro amigo a lotus bufanda 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 aquí fíjate que esto pega con con la otra ropa azul que tenemos pero lo siento yo yo voy yo voy modo griff intolerante tío esta esta gafa no da igual soy morfeo es lo que hay aceptaré mi papel mi rol soy morfeo y punto le puedo decir buenas noches a esos perros pero nada voy a dejarlos ahí bueno creo que son lobos porque escuché supongo que eran ellos ya estamos llegando no está tan lejos nos hemos recorrido la mitad y nos hemos parado en dos sitios eh hola si si atácame dámelo todo papi dámelo todo papi dámelo todo papi joder con el incendio nada más que me parió muy bien ay perdón pues mira ahí está ya estamos llegando lo bueno es que nos podemos teletransportar así que podemos regresar rápidamente oh joder eso eso te está diciendo dale no con estoy lejos no obviamente no pero pero parece que sí esto que es tiene que ser aquí espérate espérate que aquí hay aquí hay bichos acción incendio cuidado joder lo siento me tuve que proteger es que la hostia puta aquí hay mucha gente cuidado uy la madre que cojones coño aquí hay demasiada people joder es que son perros mágicos ay mierda al final pero para para boludo para joder me cago en la leche vale coño wow cojones me cago en la leche yo no sabía que había tanto perro aquí yo vine aquí a mirar que era esto de la piedra en el minimapa y me encuentro con 20 perros asesinos que 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 cojones pero están guapísimos se teletransportan a ti loco que chulo o sea en la vida real dirías tú me cago en la mierda no se teletransportan a mi pero mola aquí mola no sé qué es esto no sé es una libera los carros del no no sé lo que es supongo que es guarida de chuchos y y bueno ya está guarida de chuchos eso significará el icono a ver si puedo ver qué significa a ver guarida es justo lo que yo dije guarida de chuchos ni siquiera es guarida de lobos es chuchos qué puto amo dios mío parece que hay más de una entrada eh eh quieto quieto parado quieto parado a ver mantén a dos enemigos en el aire 0 5 segundos roba el virote de ballesta de un seguidor guarda tú no has probado un estofado de setas como el que preparaba mi madre a la de por culo yo no voy a hacer nada de esto hostia puta qué susto me he dado tío qué copi pero loco dios la hostia tengo que esquivar vale perdón perdón tengo que esquivar no es que no quiera pero es que a veces me asusto cuidado hostia lo hice gente lo hice uy mierda él no toma cuidado vale ya no tengo que hacer eso me cago coño joder cuidado 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 no mierda este hechizo no perdón hola no era lo que yo quería pero bueno me vale supongo este tío lo empujé para atrás y ahora ah incendio cuidado no te saldrás no te saldrás con la cura acción le pio nos falta todavía que matar aquel tío que empujamos y no empujamos para atrás tío y ya no lo hemos vuelto a ver más desgraciado te sacamos de te sacamos de aquí o está está aquí tío proteco yo creo que no sé si voy a salir del campamento a ver si doy con él la verdad no el bobo este que no viene jodido subnormal a ver por qué coño no viene y se queda tranquilo estaba tranquilo de guardia está por los carros de ar estaba todo tranquilote ahí el pavo ya sé qué es esto una prueba de Merlin y por qué no se activa o que ya se activo si ya se activo a ver esto que le hago un axio ahí o vale vale una boina mejor que la que tengo se supone que la misión es libera los carros pero ya ya la hemos hecho ya que me sale me sale el objetivo de misión en otro sitio a ver no no entender yo libera los carros del campo es que si si miras el minimapa te marca lo del puntito en otro sitio el puntito amarillo que a lo mejor no es aquí me metí yo aquí estoy mal ubicado yo a lo mejor vale crees que en las farolas vale vamos a ver si son las farolas las farolas no las farolas no a ver esta que está más cerca no las farolas no 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 hacen nada además es que no no se marcan o sea debería lo que tengamos que hacer debería marcarse a lo mejor tenemos que completar la misión para un encantamiento fabuloso si la verdad es que está guay el encantamiento no no te preocupes no hemos avanzado en la historia hemos estado ayudando al hombre al duende a lo mejor tiene algo que ver con esto a ver a lo mejor tiene algo que ver con esto pero no sé que hay que hacer con eso cofre vale otro gorro hostia pues esta prueba me ha dejado un poco tieso eh viva shak viva por supuesto afuera del campamento afuera que te refieres con fuera no lo sé pues señores a ver que no pasa nada por no hacerlo me da pena pero pero bueno es lo que hay vale la verdad es que me apena bastante no haber podido encontrar lo que viene siendo un viaje rápido por el camino ir hasta aquí creo que sería un poquito lejos ¿no? vamos a ver a qué distancia está por curiosidad 200 por tener un viaje rápido por la sonilla podríamos intentarlo ¿no? tampoco está muy lejos lo bueno es que ya hemos esquivado las 10 veces podemos completar la misión secundaria esta de de ayudar al duende y aparte podemos aprender el hechizo Expeliermus era Expeliermus ¿no? creo que sí muy bien ya tenemos los porbofrú muy buena Sebastián bienvenido ahora teletransportamos aquí cuando se activó hubo brillitos donde encontraste a ese duende vigilando vale ya no estamos ahí ya no puedo volver a comprobarlo pero pero en el futuro lo intentaremos no todavía no soul me temo me temo Arn tengo buenas noticias tus carros están volviendo no sé qué decir ya estaba perdiendo cualquier esperanza que tuviera de recuperar mis pertenencias los de Runrock me llamaron idiota por creer en la bondad de los magos gracias por demostrar que están equivocados a muerte bro aquellos a los que me he enfrentado me lo han puesto muy difícil me alegro de que estés bien qué ganas de recuperar mis cosas especialmente las pinturas ¿sabes qué? me has inspirado llevo años tratando con brujas y magos como yo os decía brujas mujer magos hombres a ver que que si me quieres pintar como a una de tus chicas francesas yo yo lo que haga falta lo que tú me digas cuando lleguen mis carros con gusto te enseñaré la mercancía bueno nos teletransportamos esta vez a la siguiente misión ¿vale? que podemos hacer esta de hablar con Nick casi decapitado que quiera hablar con nosotros o podemos aprender expeliermus me gusta durante el día y es de noche bueno pues nada vamos a hablar con Nick casi decapitado yo quería aprender expeliermus pero bueno no pasa nada ya lo aprenderemos mañana todavía nos falta mucho aquí en Hogwarts ahora yo me estaba costando joder marqué no sé dónde cojones a ver quita esta marca tú no sé no la puedo quitar mira aquí hay una misión secundaria esta es hostia no sé qué es lo que es pero es que a lo mejor tú tú que se quite esta mierda como quito esta mierda vale ya que a lo mejor es algo de la escoba como es en la entrada y había gente jugando el quidditch o sea entrenando más o menos había uno con escoba a lo mejor es algo de escobas no no leí más nada pero yo qué sé a ver a ver a ver pista de convocar no me jodas que no hay nadie aquí vamos esperamos aquí hasta mañana venga tú qué tú no eres de escobas tú no tienes pinta de escobas qué estás haciendo aquí retarte a una partida de la pista de convocación ya es hora de que te enfrentes a un rival de verdad fuera del aula de encantamientos la pista de convocación es más que un juego es una batalla de habilidad una prueba de temple te animas claro que sí hombre me apunto vamos allá genial pista de convocación el juego cambiante hostia hostia esperemos que el pavo falle alguna ¿no? joder me lo pone difícil me cago en la mierda a ver quita anda quita quita pa' allí quita pa' allí te voy a demostrar lo que vale un peine párate ahí está eso es lo que vale un peine amigo se lo pongo difícil se lo pongo difícil no, no puede no puede porque está mi pelota ahí y bueno y está la tuya incluso uff pan comido joder pan comido me cago en la leche uff está difícil a ver si consigo colar por aquí la pelotilla ¿no? para vamos yo creo que con esto ya lo tenemos ya guau pero la mía está está ahí un poco mal ¿no? intenta superarlo uff aquí porque no no acción bueno a ver que ya le gané ¿sabes? mira tú que ya está ganado o sea sin esa bola ya está ganado te humillo te humillo delante de mis suscriptores te di una paliza igual es mi premio ha sido suerte aparte de la diversión vamos Leander eso no es necesario no se te da mal eres mejor que yo eso seguro les diré a los demás que tienes bastante habilidad como para seguir jugando ¿los demás? perdí siete partidas seguidas contra Samantha Dale ¿yúo siete? de convocación pensaban que si no podías derrotarme a mí no supondrías ningún reto para ellos cabeza alta Leander sigue practicando y mejorarás supongo que tienes razón les diré a los demás que se ha puesto a prueba tu temple y que has aprobado bien muy bien muy buenas doctor bienvenido eh sí si tienes la versión deluxe del juego y una xbox tienes el juego ya vale podemos hablar con Gareto y ojo porque aquí no tenemos ningún ningún polvillo flu ¿eh? vale nunca hemos ido por ahí al parecer pero podemos teletransportarnos por aquí ay no sé no creo drop drop paula de pos drop aquí parece que te deja bien pero si lo miras un poquito mejor en 3D ves que está súper arriba y y no es tan cerca como tú piensas hay que tener siempre eso en cuenta ¿cuánto llevamos en directo? pues llevamos seis horas cuarenta minutos es el directo más largo que he hecho en toda mi vida sin agua sin comida ni nada por el estilo porque cuando sé que voy a hacer un directo largo me abastezco ¿se dice así? abastecer sí me abastezco me aprovisiono oh sugoi con comida con agua y tal pero pero este en este bueno pues no lo hice tampoco pensaba que fuera a ser tan largo pero es que entre que el juego es la polla con cebolla y tenemos a un montón de gente aquí viendo el vídeo pues no quiero pararlo no quiero parar el directo si mañana me muero pues ya sabe por qué es porque es que no me he levantado en siete horas no siento las piernas ¡una escoba! aquí se enseña no, no, verdad ¿estás bien? parece que hubieses visto un fantasma ojalá ¿ojalá? ¿qué cojones? ojalá me acaba de recordar al al de la película el sexto sentido era ¿no? hey he escuchado un flin ¡eh! ¡eh! ¡por aquí! ¡eh! espérate por aquí tiene que haber un una de esto una llave a ver este era ¡eh! ¡leviota! ¡eh! no me equivoqué sí, la verdad que sí Soul se nota que uno el juego no ha salido entre comillas ¿no? porque si ha salido no ha salido salvo que no tengas la deluxe y no pongas la de Nueva Zelanda pues no no lo puedes jugar ¿no? se nota eso la verdad por eso hay tanta gente a ver está viniendo ¿no? sí vale vamos atentos me hago en la madre perdón pensaba que ya ya tocaba ahí te pillé era una trampa cayó no te preocupes no te preocupes que el directo se queda subido completamente no 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 tengo que resubirlo ni nada o sea cuando tenga que hacer a lo mejor un vídeo con el juego completo pues sí va a ser una putada porque será un vídeo de 20 horas a lo mejor ha sido una clase puesto unos galeones a que en sus tiempos le explotó alguna poción me marcho la próxima vez prometo que habrá menos explosiones misión completada me llamabas gareth así es tras tu ayuda con la pluma de fuper en pociones creo que eres la persona que ando buscando tengo una idea para una bebida inspirada en las meigas fritas pero me falta un ingrediente clave tú y tus brebajes no sé cómo se te ocurren estas cosas tan raras es un don créeme sospecho que el ingrediente clave de las meigas fritas es el aguijón de billywick seco he oído que hay en el sótano de honeyducks pero mi tía matilda no me quita ojo cree que debo centrarme en la clase de pociones y no tanto en mis propios brebajes esperaba que pudieras llegar al sótano de honeyducks por un pasadizo secreto y conseguirme aguijones de billywick secos cuenta conmigo parece bastante fácil y a quien no le apetece ir a honeyducks ah maravilloso gracias el pasadizo está oculto tras la estatua de una bruja tuerta que hay en el pasillo del tercer piso tócala con la varita y di disendio veré que puedo hacer Gareth muy bien si me ayudas podrás probar antes que nadie mi nueva bebida tal vez convenza a Amid para que me ayude con los deberes de pociones no sé si eso es bueno que yo sea el primero en probarla no sé yo que decir pero bueno vale esos aguijones de billywick secos para que Gareth pueda terminar su último sí sí pero no vamos con eso vamos con esto que es lo que está aquí al lado la marqué ¿no? sí está marcada una bruja tuerta oye tú a ver Nicky ¿podrías venir conmigo un momento? vale no es la voz que tienen las pelis en España quería verme señor pero bueno no pasa nada ser Nicolás de Mincy por Pinton a su servicio un placer conocerle ser Nicolás sé lo del libro que encontraste y las páginas que faltan quizá pueda ayudarte sígueme si quieres no está muy lejos espere ¿vale? ¿cómo sabe usted del libro? y que le faltan páginas los fantasmas hablamos entre nosotros te vieron con el señor Salou en la sección prohibida ¡Calma! ¡Rebelio! espérate ¿este es Godric Gryffindor? la verdad es que no leí el texto pero teniendo en cuenta el león y que pone tigre león no está bien león y que pone arquitecto de Hogwarts me equivoque pero creo que sé quien acabó en posesión de esas páginas te podría llevar a el encantado si tuvieras la amabilidad de hacerme un favorcito de camino ajá favorcito a ver a ver a ver que me vas a pedir a ver un pequeño favor a cambio de conseguir las páginas sí polvo flu flu te agradecería que hicieras una visita a la cocina y consiguieras un poco de rosbif podrido vale supongo disculpe como que rosbif rosbif podrido exactamente rosbif podrido si se atraviesa por el sitio correcto casi se llega a saborear supongo que puedo hacerlo pero ¿por qué yo? rebelio mi forma fantasma transportarlo hay una cosa que no hemos cogido que tenemos que coger el librito la página en la casa de Hagrid la futura casa de Hagrid no la hemos cogido se nos olvidó y ahora si tienes la bondad de coger ese rosbif te explicaré todo lo demás a su debido tiempo aquí es hazle cosquillas a la pera y adentro ¿qué? ¿que haga cosquillas a la pera? sí la del cuadro esperame rebelio acariciemos la pera con delicadeza ya estoy imaginándome el dulce aroma del rosbif podrido pues no lo sé a Lotus la verdad no lo sé es que como no leí el texto ¿tengo que hacer mi invisible? da igual aquí ¿no? o sea no es tan rojo ya sabes lo mucho que comen los humanos cuando crecen pero te puedo hablar con él no tengo una nariz tan grande como tú fiera las cocinas joder las cocinas que agradable sorpresa delicioso dios tío nunca habíamos estado aquí en ningún libro en ninguna película nunca yo ya voy a salir cenado de aquí jode se me hace la boca chaval también será porque bueno son las 9 y media de la noche aquí donde yo vivo y bueno almorcé a las 2 no a la 1 y media y no hemos o sea no he merendado no hemos parado en ningún momento así que es normal que tenga hambre chaval dame un poco de esto eh vale yo sigo comiendo uuuu qué agradable sorpresa delicioso mierda qué buena pinta tiene joder me cago en la leche ay me está rugiendo perdón me está rugiendo la barriga más de lo normal hay menos mal que esto no engorda delicioso joder yo cocino mejor jaja jaja y qué hago aaah cabrón el Rocky pobrecillo eh eh Uy, perdón Disculpa, ¿podrías indicarme dónde está la basura? Nonsuch estaba a punto De deshacerse de la colección de hoy Está atrás Puedes coger lo que desees, supongo Supongo Normal que dudes Nonsuch, por aquí Por aquí, supongo Ah, mira Está bonito, me dieron un mango Para la varita Qué guapa está la cocina, tío Me cago en la leche Uf, qué olor tan desagradable Debo de estar acercándome Esto es Aquí Es poco higiénico, la verdad Yo las orejas, chaval Qué delicia ¿Qué le puede poner Finky? ¿Empanada de calabaza? ¿Conejo a la galesa? Me da igual Lo que necesito es ese rospif podrido Ah Nick le ha enviado, ¿no? Tome lo que quiera Finky imagina que Nick Está cansado de merodear Solo para experimentar Un leve recuerdo Del sabor De la comida Qué putada, ¿no? Muchas gracias Qué putada eso De ser un fantasma Y que la única forma De que Experimente Es un leve sabor a rospif Leve Sea eso, ¿no? Atravesar un rospif Podrido Qué guay Me cae bien Pinky Perdón Sí, tío Es que esto Es que esto es una puta pasada Loco Qué guapo Me ha gustado ver esto Me ha gustado mucho Loco Delicioso Joder Es que encima está bueno O sea, se ve Se ve bonito Apetecible Y es que encima está bueno Ah, has vuelto Sin problemas, ¿no? Ningún problema Finky le envía recuerdos Junto con el rospif podrido Me alegro Finky es un buen elfo Bien Llevemos el rospif A ser Patrick Delaripandor Y estarás un paso más cerca De dar con esas páginas Todo esto es bastante Críptico, ser Nicolás ¿Qué sucede? Lo siento muchísimo Me estoy adelantando Ser Patrick lleva el club De cazadores sin cabeza Unos fantasmas sin cabeza Que realizan Actividades sin cabeza ¿Actividades sin cabeza? Sí, ya lo verás En fin No sé cómo Pero Richard Jackdow Un miembro del club Tenía las páginas Cuando estaba vivo Mi plan Es llevar el rospif podrido A ser Patrick Para que me Nos permita Participar en el club De cazadores Y hablar con Jackdow ¿Vamos? Venga Muy bien Me gustaría conocer A ser Patrick en persona Y ver ese club De cazadores sin cabeza Maravilloso No te arrepentirás Recordemos que tenemos Que ir a la casa de Hagrid Para coger la página Y de noche Vaya Yo tenía que ir a Solo queremos A ser Patrick Néstor Mira quién está aquí ¿Qué le hemos dicho Nick? Casi decapitado Hola Ser Anset Déjenos pasar Traemos una cosita Para ser Patrick Seguramente Querrá suplicar otra vez Que le dejen entrar Siempre le hablan así Son chanzas inocentes Cuando ser Patrick Me deje unirme Al club de cazadores sin cabeza Haré lo mismo Esta ofrenda Lo convencerá No olvide Porque he venido Señor Sin duda Recibirás pronto La información Que necesitas Del joven Jackdow Esté donde esté Lo daría todo Por una jarra De hidromiel O una pierna De cordero Ahora mismo Así la fiesta Estaría Completa ¿Aceptaría otra opción Ser Patrick? Ah ¿Ser Nicholas? Y no viene solo ¿Quién los ha dejado entrar? Eh Le hemos traído Un regalo Esto es muy sospechoso Aunque ya lo supongo Dígame ¿Qué quiere en realidad? Ver A Richard Jackdow ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Podríamos hablar con él? ¿Con que Jackdow, eh? Pues aquí está Vaya Qué pena No tiene la cabeza Seguro que siempre se ha preguntado Cómo se siente, Nick Buena broma, señor Debe de estar por aquí En algún sitio La estarán usando Para jugar Si la encuentras Tienes mi permiso Para hablar con él Joven Es lo mínimo Que puedo hacer por ti Por haber traído Este putrefacto Un regalo Señor Si me lo permite Hay otro asunto Del que quería hablar Con usted Pero bueno, señor Nicolás ¿Cuántas veces Tengo que decírselo? Nuestros requisitos De admisión Están muy claros Pero señor Yo... Al fin y al cabo No somos el club De cazadores Sin cabeza Salvo por un trocito De tendón Por favor Acompáñeme A la salida Adiós Joven Puede que tú Tengas más suerte Con estos tipos Muy buenas Nerio Bienvenido Uy, ¿esto qué es? Uy Es un mapa Ajá Vale, ahora mismo No sé dónde Fantasma de nuestro amor No puedo acceder a él Esto es dinero, ¿no? Vale Bueno, tenemos que encontrar La cabeza de este hombre Que se supone que está aquí debajo Oye Que antes me dieron Cosas Mejores, ¿no? Creo Vamos No me acuerdo Sí Esto es 26 Esto es 30 Y listo Obviamente Lo vamos a ocultar No me veo yo Llevando ese sombrero Gente, lo siento Anda, mira Este es nuevo, ¿no? ¿Lol? Invisible Estoy más sexy Así Túnicas Esta es mejor Vale Y también esto Mejor Vale Estamos constantemente Cambiando de ropa Constantemente Este mango Yo creo que le voy a dejar este Y listo Estamos un poquito Más fortos ¿Que te envío un mensaje Enerio? No entiendo No entiendo No entiendo a qué te refieres Vale, a ver Creo que vamos a aprovechar También para ir a desafíos Y a lo mejor Tenemos algo Que conseguir ¿No? Por aquí Por ejemplo esto Almacenamiento de equipo Ha aumentado Ojo Esto es por resolver Pruebas De Merlin Así es como ampliamos El inventario Omoshiroi Muy bien Muy bien Y en combate También tenemos por aquí Esto Que no lo hemos hecho No lo hemos completado Pero es derrotar a 30 duendes Y aquí Derrotar a 10 magos tenebrosos Derrotar a 10 arañas A 10 chuchos Y completar hazañas De duelo Oh, interesante Mucho interesante Y vamos 3 de 6 En misiones principales De aquí Si al final La teoría Es como yo digo 2 4 6 Aquí podrían ser 8 o 10 A lo mejor Voy a decir 8 Y aquí 10 Nos faltarían 18 Misiones Aproximadamente A lo mejor 18 o 20 Dependiendo De lo que encontremos aquí Y hemos hecho 4 son 6 Hemos hecho 9 Más o menos Pero es que no entiendo Para qué quieres Que te mande un mensaje en serio Si Ya te estoy hablando ¿No? No No sé ¿Quién será El próximo participante De nuestro escondite Entre las calabazas? ¿Yo? Hola de nuevo ¿Me ayuda? Ah, tú estabas Buenas And Dogs Bienvenido ¿Abandonado? ¿Abandonado? En absoluto Tengo que hablar con Richard Jackdow Ser Patrick dice que su cabeza podría estar por aquí Pues es muy posible No es precisamente ortodoxo incluir mortales Pero... Si deseas hablar con él... Bah... ¿Por qué no? Puedes hablar con Jackdow Si encuentras su cabeza entre estas calabazas No solo una vez Sino cinco El viejo Danfrey pondrá la cabeza en un sitio distinto cada vez que la encuentres Esas son las reglas ¿Qué dices? Vale Vale Si es lo que hay que hacer para hablar con Jackdow Adelante Maravilloso Por supuesto Los mortales con varita tienen ventaja sobre los fantasmas Puedes dedicar... Neh, neh Claro El juego no acaba hasta que lo encuentres cinco veces Adelante Lanza hasta que des con él Muy buenas Jordi Qué grande Vale Aquí de río donde está mi... Mi cámara Me pone cero de cinco Habrá que encontrar otra calabaza para esconderse Vale, vale, vale No estoy en mi mejor momento Nos has encontrado Ah, sí Dos de cinco Me alegro de no tener que limpiar este desastre Aquí, tres de cinco Seguimos jugando Ah, ¿no te está? Aquí, coño Va, cabrón ¿Cómo que? Cuatro de cinco Haces que parezca más simple de lo que debería ser Sí, es que se mueve, ¿sabes? Chacho, axio No, joder, es que... Con una varita Mírate ¿Dónde está? Mierda No queda mucho Coño, quita Joder Me falta el último, pero... No, no vi... Eh, 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 eh Bien hecho Por supuesto, tener una varita ayudó Pero creo que esta merece una felicitación Ahora es porque tenía varita, claro, ¿no? Para ser mortal Bien Dile lo que tengas que decir al viejo Jack Doe Te lo has ganado Fantástico Pero... ¿Qué ocurre aquí? Tú no eres del club de cazadores sin cabeza No, es cierto Ser Nicolás dijo que podría conocer la ubicación de unas páginas que busco Por las parvas de Merlin Sé exactamente a qué te refieres Como para olvidarlo Se las robé a Pips El mapa que hay en esas páginas fue mi fin No estaba preparado para lo que aquella cueva me deparaba Lógicamente las páginas estén pudriéndose junto a mis... Ah, restos He de confesar que fue toda una aventura ¿Perdió la cabeza por esas páginas? ¿Y tengo que ir a una cueva y buscar su cadáver? Sí Cabría pensar que un fantasma se acostumbraría a la palabra cadáver Tengo una idea ¿Por qué no nos reunimos en los límites del bosque prohibido Y te digo a dónde tienes que ir? Oh, Moshiroi Necesito esas páginas Así que será mejor que nos veamos Gracias No te preocupes Primero necesito reunirme con mi cuerpo Pero Dunfrey puede ocuparse Te veo en la linde del bosque Muy bien Vale Cuatro de seis Misiones principales completadas Cuatro de seis Muy bien Vale Ok A ver ¿Qué podemos? Quiero darle a misiones Vale Tenemos esto Encuentra la estatua de la bruja tuerta Y usa el mapa con velas flotantes para encontrar el tesoro Ok Vale Yo la verdad lo que quiero hacer es esto La cosa es que te noche Entonces estamos en la misma situación que antes No podemos hacerla Bueno, a lo mejor sí podemos ir ahí Y pasa el tiempo y se hace de día ¿No? Vale Nos pone un requisito Para poder continuar con la historia Seguramente es Aprender Expeliermus Efectivamente Aprender Expeliermus ¿Vale? Entonces Vamos a hacer lo que íbamos a hacer ¿No? Aprender Expeliermus A ver Expeliermus Ahí A donde tú acabas de decir Sí Puedes adelantar el tiempo accediendo al mapa Y pulsando Esto Vale Mapa era este ¿No? No Ese no es el mapa El mapa es este Y si le doy aquí Esperamos Al siguiente día Enerio El juego Como Ya sabes Si tienes la versión deluxe El juego ya está a la venta O sea Ya está a la venta En determinados países Todavía es Todavía es Ya es de día ¿No? A ver Si Está usted delante de mí Yo Puedo hacer la misión ¿No? Profesora Me preguntaba ¿Estudió en Hogwarts? Es que todavía es de noche ¿No? Soy una miembra orgullosa De la casa Ravenclaw ¿Por qué? Siento curiosidad Por cómo Hogwarts Ha cambiado con los años Entiendo Bueno Como ya supondrá El castillo está lleno De sorpresas Me atrevería a decir Que en este lugar No solo cambian Las escaleras En cuanto a los alumnos Bueno Parece que cada año Son más hábiles Aunque Se siguen haciendo Las mismas travesuras Que en mis tiempos Cuando era delegada Solía hacer la vista gorda Ante toda clase De diabluras Aunque es verdad Que una vez Amonesté a un tal Phineas Nigelus Black Por disfrutar De una pluma De azúcar Durante la clase No No imaginé Que el profesor Black Y usted Estudiaran aquí A la vez Las apariencias Engañan Verá Fui herida Por el propio tiempo Lo normal ¿El propio tiempo? Supongo Nunca hubiera imaginado Algo así Ah bueno Esos peligros Eran gajes De mi anterior oficio No sé si se habrá enterado Pero trabajé De inefable En el ministerio Durante años ¿Inefable? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué? Ah Como seguro Que ya supone No puedo hablar De lo que hicimos Huelga decir Que el trabajo No estaba libre De peligros Bien Espero haber saciado Su curiosidad Por ahora Así es Gracias por hablar Conmigo Profesora Siga trabajando Con la varita Hay que prepararse Para cualquier jugarreta Dentro y fuera Del castillo Yo lo que quería Era lo de la misión ¿No? Pero bueno Asiste la clase De defensa Ah pero Pero a ver Voy a salir de la clase Lo primero Voy a salir de la clase Y voy a hacer Que pase de nuevo el tiempo A ver Espera aquí Hasta que Ya es de día Ahora sí ¿No? Ahora sí Ahora sí Expelirmos Madre mía Aquí es el único lugar Donde vas a ver Alumnos felices El único sitio Ningún sitio más Ay coño El mando Señorita Profesora He completado Las últimas tareas Que me asigno Bien hecho Entonces Ya puede aprender Espelirmos Preste mucha atención El encantamiento De desarme Puede ser Cuanto necesite Para derrotar A los magos Y brujas Tenebrosos Más poderosos Que encuentre Lanzar hechizos Requiere Concentración Y una varita A lo mejor es otro tipo De hechizo Al de Los libros ¿No? Porque en los libros Es Expeliermos Con E Buen trabajo El maniquí Es todo suyo Si quiere Practicar Vale Expeliermos Expeliermos Quita a los enemigos Las varitas Pues es lo mismo Y demás armas Que empuñen Cuando estén Desarmados No sé qué ponía Aquí En rojo Un ataque rojo Vale Yo creo que voy a quitar El El de fuego Loco Porque de verdad De verdad Tío Es que Si no tienes al pavo Delante Pero delante Delante Así de delante Tiene que estar muy delante Es que no le hacen nada Que no le das Que no le das Pero bueno Que se le va a hacer A ver Vamos a probarlo Expeliermos Parece que ha asimilado bien la técnica Pero sigo practicando Expeliermos Podría salvarle la vida algún día Si Me imagino La verdad Me imagino Vale Entonces Vamos A Donde Donde Era eso Donde estaba Por aquí Está Por aquí Está en las aulas Efectivamente Vamos a coger Lo que nos falta Es una página Que no cogimos antes No hace falta Que la cojamos Ya lo sé Pero Hacer Axio Mola Mola Ves ahí Un objeto Y le haces Axio Y Y el subidón De adrenalina Es Es increíble A ver Donde está La pinche página Esa es el diablo No me jodas Que está muy alta Y no llego Espérate Espérate Tú A ver si Nos marcamos Un Nathan Drake Y Uf No creo que podamos Escalar por ahí ¿Dónde está la página? Estaba por aquí ¿No? Rebelio Sin nada Madre Güey Yo juraría Que estaba por aquí Pero Pero Desde aquí Debajo No No consigo Verla Aparte Que 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 no Que no Que no sé Donde está Tío Loco Que vimos Una ahí Uy Ups Pues no tengo ni idea No No sé Yo Sé que la vimos No estoy loco Pero Supongo que En otro momento Vendremos aquí Y lo averiguaremos Pues campeones Muy buena César Y Lo siento César Pero Justamente Ahora Mira A ver si Si lo encuentro Rangel Yo creo que vamos a ir terminando Para hacer el primer vídeo Pues no sé Llevamos 7 horas Está Bastante bien La verdad Bastante bien No os preocupéis Porque dentro de un rato Intentaré Continuar la aventura ¿Vale? Así que si Tenéis pensado Cenar Bañaros Merendar O lo que sea Pues hacerlo Y dentro de De una orilla Algo así Más o menos Que me dé tiempo De comer un poco De De asearme Y demás Pues continuamos Con el Hogwarts Legacy Que está Increíblemente bien Llevamos 7 horas Y Y aunque Aunque llevemos Tanto tiempo Sigo Con la misma ilusión Que tenía El primer Momento El primer minuto Es increíble El juego Increíble Si os ha gustado Y no le habéis dado Aún al like Pues aprovechad Para darle al like Os dejaré aquí de arriba Un botoncito Para que os suscribáis Al canal Y por supuesto Si queréis seguir viendo Algún vídeo Mientras tanto Aquí tendréis Un vídeo Nos vemos dentro De un rato Campeones Adiós No Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!